El fútbol es un deporte que así como tiene sus cosas positivas, también ha sabido mostrarnos un lado bastante negativo, donde el caos ha predominado dentro del campo de juego, viéndose reflejado en la actitud de los futbolistas. Es por eso que te invitamos a ver peleas horrorosas y tarjetas rojas en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación bastante preocupante, en donde desde la tribuna se arrojó un proyectil hacia el guardameta, que estalló cerca de su posición dejándolo aturdido sobre el suelo. Necesitando la inmediata atención médica y luego teniendo que retirarse en una camilla incapacitado de continuar. Esto ocasionó que un compañero suyo le mostrara el dedo de en medio a los fanáticos por este mal comportamiento suyo. Ahora contamos con este cruce que hubo entre Dominic Soboslay y Soli March, en el cual el húngaro se fue con bastante imprudencia golpeando fuertemente a su contrincante dejando al colegiado sin otra alternativa que mostrarle la cartulina amarilla. Destacamos el partido entre Benéfica e Inter de Milán, viendo esta disputa que tuvieron Denzel Dumfries y Nicolás Otamendi, en donde el argentino le da un empujón a su oponente y este reacciona mal devolviéndoselo para dejarlo tirado sobre el césped, ocasionando que el árbitro tuviera que mostrarle la tarjeta amarilla. Continuamos con Casemiro como nuestro centro de atención, motivado a que el brasileño se fue con todo barriéndose contra su rival, provocando su caída contra el suelo, algo muy típico de ver en este rudo futbolista. Cambiamos de escenario para hablarte de este fuerte cruce del jugador Loic Badé, contra un oponente, dejándolo sumamente adolorido sobre el suelo, ocasionando que el jugador se llevara algunas palabras por parte de otro contrincante que además fue amonestado. Te mostramos este momento en donde el jugador William José se cae al suelo luego de una disputa con un oponente, pero termina alzando las piernas rozando ligeramente a un contrincante, que también exageraría acusando muchísimo dolor, ocasionando que el brasileño viera la segunda amarilla y fuera expulsado. Te traemos al jugador Randall Colomauni como nuestro protagonista, viendo como el francés se fue ferozmente en la disputa contra su oponente, encontrándose con que el árbitro sancionaría la falta en su contra, dejándolo totalmente impresionado. Seguimos con la disputa que tuvieron estos dos jugadores en donde el uno le metería un codazo al otro, desplazándolo contra el suelo, considerándose lo suficientemente grave al punto de que el árbitro le enseñó la tarjeta amarilla. Te presentamos esta escena que a más de uno dejó impresionado, motivado a la patada voladora que le metió Oiham Sunset a uno de sus oponentes, dejándolo sumamente adolorido sobre el césped, obligando al árbitro a mostrarle la cartulina roja por haberse excedido demasiado. En lo siguiente observamos este cruce entre futbolistas, en donde el uno le metería una fuerte patada en la canilla al otro, dejándolo tendido muy adolorido sobre el suelo. Hablamos un poco sobre el derbi de Madrid, entre Atlético de Madrid y Real Madrid, apreciando esta ocasión en la cual Jut Bellingham le mete un fuerte patadón a su oponente Ángel Correa, dejando al argentino tirado sobre el suelo, desembocando en una pelea entre ambos equipos. No dejamos atrás este partido entre Osasuna y Real Madrid, observando esta disputa entre Federico Valverde y un oponente, en donde el uruguayo le mete un golpe en el rostro y también lo toma de la camiseta, ocasionando que el árbitro sancionara la infracción en contra del Alconchurrua. Vamos con este partido entre Genoa y Milán, resaltando esta ocasión para el conjunto local, en donde se arroja este pelotazo largo para el delantero, y el guardameta Mike Milán sale de su área para intentar anticipar, pero se llevaría por delante a su oponente con un peligroso rodillazo a la altura del cuello, lo que dejó al árbitro sin otra alternativa que enseñarle la roja directa. Tocamos el partido entre Arsenal y Manchester City, debido a este fuerte cruce que tuvo Mateo Kovacic contra Martín Odegaard, metiéndole una fuerte patada a la altura del tobillo, y luego el croata también golpearía fuertemente a su oponente de Clan Rice, ocasionando que el entrenador Michael Arteta se volviera como loco con el árbitro, pidiéndole que fuera expulsado el futbolista ciudadano. También nos fijamos del problema que se armó entre Ansu Fati y uno de sus contrincantes, luego de esta disputa entre los dos donde se estaban dando agarrones, el español sería amonestado, y también su oponente reaccionaría bastante mal tomándolo de la camiseta para darle un fuerte empujón. Tocaríamos el partido entre Porto y Barcelona para apreciar esta acción donde Jules Kounde intenta despejar la pelota, pero también le dejaría la pierna puesta encima a su oponente Wendel, dejándolo tirado sobre el suelo, haciéndole también merecedor de la tarjeta amarilla. En el partido entre Milan y Borussia Dortmund, tuvimos este fuerte cruce entre Emre Khan y Oliver Giroud, en donde el alemán se pasaría de la raya metiéndole una fuerte plancha al galo, siendo inmediatamente sancionado con falta, y amonestación para el hombre del Dortmund. Al igual que no dejamos pasar a este jugador, quien verdaderamente se excedió metiéndole un patadón a su oponente en la altura del tendón de Aquiles, convirtiéndolo en un claro merecedor de recibir la tarjeta roja directa. Ponemos en escena al jugador Bryce Méndez disponiéndose a recibir esta pelota, pero no podría hacerlo porque se llevaría una fuerte barrida por parte de un rival, el cual sería amonestado de inmediato. Volvemos a comentarte acerca del partido entre Barcelona y Porto, viendo esta ocasión donde Gaby le mete un agarrón al brasileño Wendell, impidiendo su paso, y como ya venía con una cartulina amarilla, el árbitro le enseñaría la segunda para terminar expulsándolo del encuentro. Pasamos a observar esta disputa por la pelota, en la cual el jugador Félix Mecha intentó proteger la posesión, pero también le terminaría metiendo un codazo en el rostro a su contrincante, ocasionando que el árbitro le enseñara la tarjeta amarilla, dejando al mediocampista totalmente impresionado. Tocamos esta ocasión, en la cual Koke tuvo unos ciertos impactos contra su oponente Subimendi, primero esta intercepción en donde lo derriba contra el suelo, y luego cuando éste llevaba la pelota al español, se fue a golpearlo directamente para poder dejarlo sobre el suelo. Ponemos a nuestro alcance lo que sucedió en este partido, fijándonos primero en cómo Lautaro Martínez se barrió fuertemente contra este oponente, dejándolo tendido sobre el suelo, y luego Bastoni también agredería al mismo contrincante, llevándoselo por enfrente en un choque entre los dos, consiguiéndose con que el árbitro sancionaría la infracción. Nos metemos de lleno en este partido entre Rayo Vallecano y Sevilla, apreciando cómo el jugador Izzy Palazón se vio fuertemente golpeado primero en esta disputa aérea por el balón donde se lleva un codazo en el rostro, y luego en otro cruce se llevaría también un fuerte patadón en una de sus piernas, parece que todos estaban siendo muy rigurosos con el pelado. Vamos a ver esta disputa entre Liverpool y Tottenham, apreciando cómo Diogo J cruzó a su oponente Destiny Udoji para detenerlo, cosa que le hizo merecedor de la tarjeta amarilla, y luego de unos instantes tendría un cruce contra el mismo oponente, barriéndolo por detrás, obteniéndose que por lógica el portugués viera la segunda amarilla y fuera expulsado. Adentrándonos ahora en esta oportunidad, en donde Álvaro Morata estaba luchando la pelota contra Iker Muñoz y el Chimi Ávila, junto a la esquina de córner, apreciándose cómo Muñoz quedó tirado sobre el suelo acusando un golpe por parte del español, y luego Morata también quedaría dolido por un supuesto pisotón de Ávila, sin embargo el árbitro determinó que el jugador del Atlético debía ser expulsado por la agresión anteriormente hecha. Llevamos a cabo este partido entre Porto y Benéfica, centrándonos en esta disputa que hubo entre Francisco Conceicao y Nicolás Otamendi, en donde el portugués le terminaría dando un golpe en el rostro a su oponente, desembocando en que el árbitro tuviera que amonestarlos a los dos, pero más allá de eso se pudo notar cómo continuaron dirigiéndose algunas palabras a lo lejos. Hacemos importante mención del partido entre Santos y Vasco da Gama, iniciando con esta situación donde el venezolano Jefferson Soteldo sería bastante atrevido parándose encima de la pelota en frente de sus rivales, ocasionando que uno de ellos se fuera a golpearlo directamente, esto desembocando en un tremendo problemón entre ambos equipos, en el cual los jugadores del banquillo se alzaron contra sus oponentes, apreciándose cómo el chileno Gary Medel se enfureció dándose unos empujones contra un rival, teniendo como resultado que el árbitro le mostrara la cartulina roja. Continuamos con Eddie Ketia como nuestro protagonista, debido a que el jugador del Arsenal llegó tarde contra este guardameta, metiéndole una durísima plancha que le hizo merecedor de la tarjeta amarilla. Para la próxima debería controlarse, ¿no? Del encuentro entre Arsenal y Tottenham pudimos rescatar lo que fue este cruce en donde Bucayo Saka queda afectado con mucho dolor sobre el suelo, y su entrenador Michael Arteta estalla quejándose contra el árbitro. Volviendo a hablar del derbi de Madrid, enseñándote este cruce entre Rodrigo y José Mann Jiménez, en el cual el uruguayo llegaría tarde y se llevaría puesto al brasileño, dejándolo tumbado sobre el suelo. Nos metemos de ahí en el partido entre el Bayern Múnich y Manchester United, centrándonos en este caso donde Lisandro Martínez le mete un fuerte empujón por la espalda a Harry Kane, dejándolo tendido sobre el césped, quejándose con el árbitro por haber cobrado a la falta, y este intervendría mostrándole la amarilla al argentino. Hablamos un poco de esta situación dada en el partido entre Atlético Paranaense y el Internacional, destacando la agresión del jugador Wenderson Sousa a uno de sus oponentes, justo en la presencia del árbitro, el cual, a mi parecer, se quedaría corto mostrándole la tarjeta amarilla. Fíjate del partido entre Irlanda y Países Bajos, cómo el delantero Wurz Weygård se disgustó con el árbitro al ser amonestado, y también Cody Gakpo se daría agarrones con su oponente al no querer cederle la pelota. Ponemos nuestra atención sobre este cruce entre Dani Carvajal y Borja Mayoral, en el cual el lateral le termina cometiendo falta, y se disgustaría bastante haciéndolo evidente en estos gestos de enfado. Te traemos a Cristiano Ronaldo envuelto en esta situación, donde quiso barrerse para empujar la pelota, pero se lleva puesto al guardameta rival, dejándolo sumamente adolorido sobre el césped, cosa que le hizo merecedor de la tarjeta amarilla. Pasamos a ver esta jugada de centro al área para Federico Chisea, en donde el italiano no pudo rematar, y termina chocando contra un defensor, cayéndose ambos al suelo. Sin embargo, el colegiado sancionó la falta en contra del futbolista de la Juventus. Ponemos nuestra atención sobre esta ocasión, en donde Alexander Mitrovic estaba a la disputa cuerpo a cuerpo contra su oponente, y este le estaba agarrando la camiseta con una clara evidencia. Más allá de que ambos cayeran al suelo, el árbitro intervino para sacarle la amarilla a su oponente. Tenemos esta acción de pelota parada, en la cual Alexander Mitrovic se había dado unos empujones contra un oponente, y luego se caería al suelo acusando un golpe en su rostro, quedándose sobre el césped durante bastante tiempo, al punto de tener que recibir la atención médica. Ponemos nuestra atención sobre el partido entre Lese y Monza, llevándose esta durísima falta del jugador Federico Bachirotto, llevándose la pelota, pero también el pie de su oponente, ganándose el castigo de la tarjeta roja directa. Nos fijamos de esta acción, en donde este futbolista llega a destiempo intentando cortar el pase, pero más bien se lleva puesto el tobillo de su oponente, sacando la barata con la cartulina amarilla. También contamos con Lucas Ocampos como nuestro centro de atención, motivado a que en esta disputa contra su rival, le comete falta y se disgusta arrojando la pelota fuertemente contra el suelo, haciendo que el árbitro le mostrara la amarilla por su actitud pasada de nivel. Da más lugar a este caso, viendo cómo este futbolista recibe el pase de su compañero y es detenido por su oponente con una dura plancha al tobillo, lo que le dejó tumbado sobre el suelo. El árbitro tuvo que irse a verificar en el bar para poder darse cuenta de la gravedad del asunto, resolviendo todo enseñándole la tarjeta roja al infractor. Continuamos con este partido entre Lese y Gona, en donde el futbolista Aaron Martín quiso detener a su oponente, pero se excedería un poco cometiéndole la infracción, lo que le haría ver la segunda tarjeta amarilla para irse expulsado del encuentro. No podíamos dejar de lado el partido entre Escocia e Inglaterra, viendo esta fuerte entrada de Calvin Phillips sobre Adams, desembocando en una pelea entre ambos equipos, en la cual Jude Bellingham casi se entra a los golpes. A pesar de que el árbitro amonestó a Phillips, los escoceses se querían ir contra Jude. Nos remontamos al encuentro entre Ucrania e Inglaterra, para ver esta infracción bastante innecesaria de James Madison contra uno de sus rivales, lo que le hizo merecedor de la tarjeta amarilla sin ningún tipo de duda. Volvemos al partido entre Inter y Real Sociedad, para ver este momento donde Nicolo Varela tuvo una disputa con Bryce Méndez, dándole un aparente pisotón al español, y el árbitro castigaría esto con la tarjeta roja directa, más allá de que luego en el VAR sería anulada. Además tendríamos lo sucedido en este partido entre Feyenoord y Celtic, con esta fuerte plancha del jugador Odin Holm sobre Mats Wither, lo que dejó al árbitro sin otra alternativa que expulsarlo con la roja directa. Del partido entre Nottingham Forest y Manchester City, también pudimos rescatar la disputa que tuvieron Taiwo Awoniji y Ederson Moraes, luego de la definición del delantero en donde tuvieron un pequeño roce y ambos se disgustaron, encarándose frente a frente como si fueran unos toros. Hacemos mención del partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid, motivado a esta dura entrada de Jude Bellingham contra Ángel Correa, dejando al argentino tirado sobre el suelo, desembocando en un problemón entre ambos equipos, a pesar de eso el inglés apenas y sería amonestado con tarjeta amarilla. Hablamos un poco del partido entre Nottingham Forest y Manchester City, en donde tendríamos esta pelea entre Rodri y Morgan Gibbs White, en el cual el español se enfadaría bastante empujando a su rival al punto de cometerle una agresión, contando con la intervención de los demás jugadores y del árbitro para mostrarle la roja al futbolista ciudadano. Hacemos mención de Víctor Ozymen, apreciando cómo el nigeriano controla esta pelota al intentar hacerse el autopase, cae al suelo tras el cruce con su oponente, disgustándose bastante con el árbitro por no haber cobrado ningún tipo de falta, haciendo tan repetida su protesta al punto de que el colegiado le mostró la amarilla. Comentándote un poco del partido entre Newcastle y Milán para observar al capitán David Calabria, disgustándose bastante con el colegiado por la dirección que estaba teniendo sobre el encuentro, y el colegiado no tuvo de otra que sacarle la amarilla. A pesar de eso, el italiano seguía bastante molesto, al punto de tener que ser calmado por su excompañero Sandro Tonali. Continuamos con el partido entre Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain, viendo cómo la cosa se calentó luego de esta infracción de Nicolo Schottenberg sobre Ousmane Dembélé, desembocando en un pleito entre ambos equipos, obligando a la intervención del árbitro enseñando cartulina amarilla, además de que tuvimos esta disputa entre el jugador del Dortmund y Marquinhos, ambos agarrándose cayendo al suelo. Cambiamos de escenario para situarnos en el encuentro entre Ecuador y Argentina, iniciando con esta infracción de Leandro Paredes sobre Moisés Caicedo, el que golpearía sería metiéndole una infracción por detrás a Ángel Di María, pero al final se llevaría una muestra de su propia medicina al ser derribado por Rodrigo de Paul. Teniéndose como al fideo tirado, ponemos nuestros ojos sobre Neymar Jr., quien al parecer no la ha tenido tan fácil en su reciente llegada a Arabia Saudita, ya que podemos ver cómo recibe este fuerte golpe por parte de un oponente, y en otra ocasión se aprecia cómo se da empujones contra otro contrincante, y luego es derribado cayéndose al suelo, quedando tendido sobre el césped acusando muchísimo dolor, pero al final se pondría en pie quejándose con la dirección arbitral. Tenemos esta disputa entre Kai Hebertz y Alexander Arnold, donde el alemán le gana en el duelo físico, pero el británico logra tirarla afuera, teniendo este cruce entre ambos en donde terminarían bastante calientes encarándose frente a frente, obligando la intervención del árbitro para detenerlos. Fíjate cómo en esta ocasión Dani Alves es sustituido por Adriano Correa, pero al parecer esto no le gustó para nada, ya que se retiró pateando una botella de agua haciéndola estallar. En este caso nuestro protagonista sería Erling Haaland y Rafael Santos Borré, ya que el colombiano le metería una falta metiéndole un patadón intencionalmente, lo que causó que el noruego le reclamara de frente dirigiéndole algunos comentarios, además haciendo este gesto tocándose la entrepierna, bastante extraño ¿verdad? Continuamos con esta jugada donde se tira el pase al medio para este jugador, pero su impreciso control permitió que un compañero pudiera arrebatarle la esférica para definir y marcar el tanto, causando que el jugador se disgustara con él. Fíjate cómo en este caso el Kun Agüero es sustituido por Gabriel Jesús, sin embargo esto no le agrado para nada al argentino, enojándose directamente con su director técnico Pep Guardiola, sin embargo el Kun tuvo que aguantarse la rabia y sentarse en el banco. Ahora nuestro protagonista es Navi Fekir, debido a que el francés en medio de este partido contra Athletic Bilbao, se puso a dominar la pelota en el aire luciéndose un poco, y luego recibiría la falta cayéndose hacia el suelo, encontrándose con este gesto del jugador Oscar de Marcos, que al parecer no le gustó para nada a Fekir, ya que reaccionó metiéndole un patadón, lo que le hizo merecedor de la tarjeta roja. Seguimos con lo ocurrido en este partido entre Argentina y Honduras, donde Lionel Messi recibiría un fuerte golpe por parte de un oponente, desembocando en que sus compañeros se fueran de inmediato a reclamarle al agresor, obligando la intervención del árbitro para intentar evitar una pelea, aunque después se ve cómo se echa hacia un lado, mientras los futbolistas se dirigían toda clase de comentarios. Ponemos nuestra atención en esta situación, donde Jack Grealish recibe una falta cayendo al suelo, y sus compañeros se molestarían contra el oponente, sobre todo Erling Haaland que llegaría totalmente enfurecido agarrándose contra el rival, aunque al final vemos cómo sonríe extrañamente. Hacemos énfasis en esta oportunidad, donde este jugador fue a buscar la pelota hacia afuera del campo de juego, teniendo un contacto con un entrenador rival, causando su caída al suelo, lo que provocó que los jugadores rivales del banquillo se pusieran de pie para irse en contra de este futbolista. Te mostramos a Nelson Vivas, que fue entrenador del equipo de estudiantes de La Plata de Argentina, el cual en esta ocasión se molestó bastante con el árbitro luego de ser expulsado, haciéndolo manifiesto con este gesto rompiéndose la camiseta para poder quitársela, y pateando un micrófono que se interpuso en su camino. ¡Una locura total! Recordamos esta ocasión ocurrida en este partido entre Argentina y Países Bajos, en Qatar 2022, donde Leandro Paredes, además de cometerle falta a Nathan Ake, metería un pelotazo directamente hacia el banquillo de sus oponentes, provocando que todos ellos salieran enfurecidos contra el mediocampista, y que además este se llevara a un empujón de Virgil van Dijk, ¡menudo problema! Ponemos en escena este polémico suceso ocurrido en este partido de Champions entre Chelsea y Barcelona, conocido como el escándalo de Stamford Bridge, ya que se aprecia como en esta jugada de Nicolás Anelka, la pelota impacta claramente en la mano de Gerard Piqué. Sin embargo, el árbitro no fue capaz de sancionar nada. Al terminar el partido, se pudo ver como Didier Drogba estalló haciendo saber su disgusto directamente hacia la cámara. No podíamos dejar de lado a Cristiano Ronaldo, ya que en esta acción el portugués lograría pasar entre dos oponentes, y luego caería al suelo tras el contacto con un rival, volviéndose como loco reclamándole al árbitro el pénalty que no le fue concedido, retirándose posteriormente hacia los vestuarios bastante disgustado, incluso dándole un empujón a un fanático que quiso tomarse una foto con él. Destacamos este recordado momento al terminar un partido entre Chelsea y Tottenham, donde los entrenadores Antonio Conté y Thomas Tuchel iniciarían una disputa luego de haberse dado el apretón de manos para despedirse, lo que causó la intervención de varias personas para poder detenerlos. Incluso el jugador César Aspilicueta se disgustó con la actitud del italiano, dirigiéndole algunos comentarios. Te traemos a Zlatan Ibrahimovic, que en esta jugada sacó el potente remate que por muy poco se fue hacia la tribuna, frustrándose un poco, haciéndolo manifiesto en este gesto pateando la valla publicitaria, haciendo que el camarógrafo se tambaleara con ella, al culminar el encuentro se aprecia como el árbitro le hace este gesto mandando a callar al sueco, lo que hizo que Ibra estallara criticándole. A pesar de ser amonestado, el delantero seguía y seguía protestándole al colegiado por esa actitud que le ha disgustado bastante, señalando a la cámara que pudo captar precisamente este momento. Resaltamos este partido entre Chelsea y Manchester City, donde el equipo blue sobre el minuto final lograría marcar este gol gracias al remate de Ross Barkley, y debido a eso uno de los colaboradores del entrenador rival Mauricio Sarri fue capaz de festejarle la anotación en el rostro al portugués, lo que causó que este se molestara y se parara de inmediato de su asiento buscando pelea, teniendo que intervenir varias personas para poder evitar esto. Además, se aprecia como Mourinho luego de eso se puso a presumir en todo el estadio sus tres títulos conseguidos cuando fue entrenador de la entidad blue. Llevamos a cabo este momento de tiro libre para el Paris Saint-Germain, cuya ejecución de David Beckham se desvió en un jugador que claramente salió de la barrera para adelantarse intencionalmente. Sin embargo, el árbitro dio el saque de esquina en vez de sancionar esta acción ilegal. Eso nos dio como consecuencia la protesta de Zlatan Ibrahimovic luego de haber terminado el partido, preguntándole al colegio jardelado lo ocurrido en este partido entre Arsenal y Tottenham, donde se aprecia como el portero Aaron Remsdale se estaba burlando un poco del brasileño Richarlison antes de meter el pelotazo, mientras que al mismo instante el árbitro señala el silbatazo final y el cancerbero festeja la victoria de su equipo besando su escudo mientras se burlaba de los fanáticos rivales. Esto no le agradó para nada a Richarlison, que se fue directamente a buscarlo para dirigirle algunos comentarios. Incluso un encargado de seguridad tuvo que intervenir para poder detenerlos a los dos, evitando que esto pudiera desembocar en una peor pelea. Destacamos este partido entre Lazio e Inter de Milán, donde los celestes lograrían marcar este gol luego del disparo de Ciro Immobile que fue tapado por el guardameta, y en el rebote Felipe Anderson lograría mandarla a guardar. En su festejo se aprecia como el jugador Denzel Dumfries se molesta con él, bloqueándole para poder reprocharle con agresividad el hecho de no haber tirado la pelota afuera ya que Federico Di Marco estaba tirado sobre el suelo. Un tremendo problemón que involucró a los jugadores de ambos equipos en medio de la locura. Resaltamos este momento bastante llamativo, en donde el portero Kepa iba a ser sustituido ya que aparentemente tenía una lesión. Sin embargo el mismo arquero fue capaz de decirle que no a su propio entrenador Mauricio Sarri, a pesar de que este ya tenía la sustitución lista para hacerse. Esta actitud del español negándose a la orden de su propio director técnico causó que Sarri se enfureciera mucho, retirándose hacia los vestuarios totalmente en llamas. Bastante loco si me lo preguntan. Te comentamos sobre esta situación bastante polémica ocurrida en este partido entre el Manchester City y Liverpool, donde primero se aprecia como la pelota impacta en la mano de Alexander Arnold. A pesar del reclamo de los ciudadanos, el árbitro no quiso sancionar penalti, y en otra jugada volvería a ocurrir algo similar, con este disparo de Sterling que claramente se desvía en la mano del lateral inglés, desembocando en la protesta absoluta del Manchester City. Sobre todo el director técnico Pep Guardiola, volviéndose como loco protestando al cuarto árbitro. Al terminar el partido bastante disgustado, se fue a despedirse de los colegiados. Esta acción donde Neymar Jr. recibe una falta por parte de Bernardo Silva, lo que ocasionó que el brasileño se molestara con su oponente, al punto de darle un empujón, demostrando un desagrado por lo sucedido. Durante este partido de la Liga de Portugal entre Porto y Farense, se pudo apreciar como Pepe se molestó con un compañero debido a un reclamo que recibió, lo que casi ocasiona que ambos jugadores se entraran a los golpes. Un poco preocupante, ¿no lo crees? Continuamos con Arturo Vidal que quiso tocarle la cabeza a Sadio Mané, y el senegalés reacciona mal dándole una cachetada al chileno, provocando que además los jugadores blaugranas fueran a discutir con él. Resaltamos a Joao Cancelo que en esta jugada fue derribado por Luke Shaw, lo que provocó que el portugués se pusiera en pie inmediatamente para encarar frente a frente a su oponente. En esta situación vemos como Ederson toma la pelota con sus manos ante la presión de Alexander-Arnold, sin embargo se mostró un poco molesto con el cruce contra su rival. ¿Cómo olvidar esta disputa entre Jordi Alba y Jules Conde, donde el francés se molesta por los empujones de su oponente y le arroja la pelota en el rostro con todas las intenciones de agredirlo, provocando que al final se ganara la expulsión? También en este clásico entre Real Madrid y Barcelona se pudo apreciar la disputa entre Jordi Alba y Vinicius, donde se encaran frente a frente y el español le da un empujón al brasileño, lo que provocó que este le diera un manotazo. También resaltamos esta disputa entre Raheem Sterling y Joe Gómez, donde el delantero se mostró disgustado con su rival, sin embargo este tampoco se dejó intimidar ante la actitud del jamaiquino. Por otro lado te enseñamos esta situación entre Andrew Robertson y Kyle Walker, donde el escocés le da un empujón a su oponente, provocando que este se molestara un poco con él, pero por suerte la cosa no pasó a peores. Llevamos a cabo esta acción donde Teo Hernández se mostró bastante molesto contra Pedro, al punto de darle un empujón, por tal motivo el árbitro tuvo que intervenir para ponerlos a cada uno en su lugar. En este duelo entre Andrés Silva Didayo Dupamecano, el francés le mete un empujón a su rival, lo que provocó que este se molestara con él y también le diera un empujón. Justo al final de este encuentro entre Real Madrid y Atlético de Madrid, Koke tuvo algunas diferencias con Vinicius Junior. Luego de haberle metido un pelotazo intencionalmente, obligando a la intervención del árbitro para calmar el momento. Ponemos en escena este problemita entre Rises James y Max Elkornet, donde el inglés empuja a su oponente mandándolo contra la valla publicitaria, y cuando quiso disculparse, el marfileño se mostró un poco molesto con él. Ahora apreciamos al alemán Keith Hebertz, que retuvo la pelota para no cedérsela a sus componentes, y al final se termina molestando con un rival que lo estaba agarrando. Damos lugar a esta escena, donde Bruno Fernández recién se levanta del suelo, un poco molesto gracias a la falta provocada por un oponente, al punto de que también el brasileño Fred se fue a dar empujones contra el jugador infractor. En el partido entre el Manchester United y Real Madrid, también tuvimos esta disputa entre Marcus Rashford y Antonio Rudinger, en donde a pesar de que se sanciona posición adelantada del inglés, ambos se terminan dando agarrones. También tenemos esta acción donde Leonardo Paredes es amonestado, y descarga su furia dándole un empujón a un rival, teniendo que ser calmado por su propio compañero Marquiños. Durante esta jugada se puede observar como Steven Berwin cae al suelo acusando una falta, y en eso su oponente Kaglar Sojunku le dirige algunas palabras pidiéndole que se pusiera de pie, y que no estuviera simulando lo que provocó que el neerlandés se levantara y le diera un empujón para derribarlo. Seguimos con este partido entre el Manchester City y Atlético de Madrid, donde el brasileño Felipe le mete un patadón a Phil Foden, dejando al inglés adolorido sobre el suelo, y además desembocando en un gran problema entre ambos jugadores de ambos equipos. Hacemos mención de esta disputa entre Paulo Dybala y Sandro Tonali, donde ambos futbolistas se mostraron muy disgustados el uno del otro, al punto de darse empujones, lo que dejó al árbitro sin otra alternativa que amonestarlos a los dos. Pasamos a ver esta disputa entre Haidon Sancho y Rami Basenbaini, donde ambos futbolistas se encararon cara a cara como si fueran unas cabras, y el inglés le mete un empujón a su oponente, lo que provocó la intervención de los demás futbolistas para poder detenerlos. Ahora nuestros protagonistas son Luis Suárez y Antonio Rudinger, luego de esta disputa donde el alemán se mostró disgustado con el uruguayo, el cual tampoco se dejó intimidar y le dio un empujón a su rival, hasta que el árbitro tuvo que llegar para separarlos. En el reciente partido entre Barcelona y Arsenal, se pudo apreciar esta dura entrada de Ronald Araujo sobre Kate Heberts, dejando muy adolorido al alemán, además de que el uruguayo tomó la pelota y la pateó muy lejos en señal de frustración, lo que le hizo merecedor de la cartulina amarilla. En este partido entre Real Madrid e Inter de Milán, se puede apreciar el duelo cuerpo a cuerpo entre Eder Militao y Nicolo Varela, donde el italiano se disgustó con su oponente y se encaró frente a frente, lo que le obligó a la pronta intervención de los demás jugadores para poder evitar una pelea. Cambiamos de escenario para hablarte de este encuentro entre Arsenal y Manchester United, donde Lisandro Martínez se fue con todo para derribar a Bucayo Saka, desembocando en un problema entre ambos equipos, en donde se ve como Martín Odegaard le dirigía algunas palabras al argentino. Volveríamos a hablarte de Romelu Lukaku, ya que en esta acción recibió una falta por parte de Alessio Romagnoli, disgustándose un poco con el italiano y yéndolo a buscar, lo que armó un problemón entre ambos equipos. Parece que el enojo del belga fue tan grande que incluso al final no aceptó las disculpas de su oponente. Damos paso a este momento, donde uno de los jugadores del Chelsea cae al suelo tras una agresión de un rival. Esto ocasionó que Antonio Rudinger fuera a encarar al oponente en señal de defensa de su compañero, desembocando en una trifulca tremenda que detuvo el partido. Damos paso a esta jugada, donde el defensor Jafet Tanganga tuvo que derribar intencionalmente al jugador Wilfred Zaha, para evitar que este se escapara en velocidad. Sin embargo, esto desembocó en un problemón entre ambos, donde el marfileño casi le entra a golpes a su oponente, si no fuera por la inmediata intervención de los demás futbolistas. Durante este partido entre Tottenham y Manchester City, se pudo ver como Lucas Moura le comete una falta a uno de sus oponentes, y luego toma la pelota con sus manos para evitar que realizaran el cobro de la falta, lo que hizo molestar un poco a Rubén Díaz, que no tuvo de otra que darle algunos agarrones. Posteriormente Moura recibiría una dosis de su propia medicina, cuando Jack Grealish le comete una infracción por detrás luego de barrerlo. Apreciamos esta disputa de pelota justo sobre la esquina del córner, donde Didier Drogba estaba forcejeando con un oponente, cuando de repente su compañero José Boucingua se atrevió a meterle una patada a la altura de la espalda, dejándolo tirado sobre el césped. Fue muy extraño que el árbitro no le mostrara por lo menos la cartulina amarilla. Repasamos lo sucedido en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona. Después el turco termina perdiendo la pelota, pero al mismo tiempo uno de sus botines se le sale del pie, y de repente lo toma con sus manos para arrojárselo al juez de línea. El árbitro no perdonó esto y le sacó la tarjeta amarilla, aunque fácilmente pudo haber sido roja. No podíamos dejar atrás esta ocasión donde el árbitro expulsa a un futbolista, y este se lo toma bastante mal, atreviéndose a meterle un patadón al colegiado, que actuó de forma impecable al no dejarse llevar por las provocaciones del futbolista. Al final el agresor tuvo que irse retirado del campo mientras lo cargaba a un compañero suyo. Cambiamos de escenario para hablar de Eden Hazard, cuando aún vestía la camiseta del Chelsea. Se vio expuesto en esta situación donde agrede a un chico, recoge pelotas que no quería darle la esférica. El belga le metió una patada por el costado dejándolo muy adolorido. El juez pudo precatarse de esta mala acción del duque, y no lo perdonó, ya que le mostró la tarjeta roja directa para mandarlo a los vestuarios. Pasamos a ver este momento protagonizado por Douglas Costa, en donde tuvo una disputa con un oponente después de un choque entre ambos, donde el brasileño termina dándole un golpe a su oponente, llegando al punto de que casi se agarran a golpes y no hubiesen sido separados. A pesar de eso, su disputa continuó, y el jugador de la Juventus se atrevió a escupirle en el rostro al contrincante. En este caso, Roberto Firmino recibió un empujón por parte de su oponente, terminando a dar en la valla publicitaria. Dado a esto, el brasileño se molestó levantándose de inmediato para ir a encargarlo frente a frente, obligando a la intervención del árbitro para que la situación no empeorara. Volveríamos a tener a Zlatan Ibrahimovic envuelto en este tipo de circunstancias, ya que primero se ve cómo se disgusta con el guardameta rival, empujándose el uno al otro, y luego cuando este estaba hablando con el árbitro y se ve cómo el guardameta se acerca, le arroja la pelota consiguiendo impactársela en el rostro. Este jugador supo cómo gambetear perfectamente al guardameta para dejarlo desparramado sobre el camino, pero cuando define el defensor que estaba custodiando la portería, fue capaz de meterle la mano a la pelota como si fuera un portero más, aunque al final se ganó la cartulina roja. Por otro lado tenemos esta escena, donde un futbolista se había disgustado mucho con la jueza de línea, encarándola frente a frente mientras le dirigía algunas palabras con muy mal temperamento. Dado a esto, el juez principal tuvo que separarlo y sacarle la cartulina amarilla. Durante esta jugada todo transcurría con normalidad, cuando un futbolista se disponía a realizar el saque de banda, hasta que de repente una persona del público arrojó la pelota directamente al juez de línea, consiguiendo impactársela en la cabeza, dejándolo un poco aturdido. Parece que a los demás fanáticos les agradó mucho ver lo que estaba pasando. Pasamos a ver a Cristiano Ronaldo, que había quedado tendido sobre el césped tras recibir una falta por detrás, y tan solo unos minutos después se llevaría a los reflectores tras cometer esta falta, como si estuviera utilizando una maniobra de lucha para poder derribar a su oponente. Continuamos con este momento dado en este partido de categorías inferiores entre Francia y México, donde Diego Lainez tendría una disputa cuerpo a cuerpo con un defensor galo, en donde le terminaría cometiendo una falta, pero ambos quedarían un poco disgustados, y se puede apreciar como el europeo le hizo este gesto indicándole que era muy pequeño de estatura. Por suerte todo quedó ahí y la disputa no pasó a mayores. Vamos con este clásico entre Real Madrid y Barcelona, donde Lionel Messi no puede controlar una pelota y esta se le escapa por la banda, pero el argentino intentó patearla con la valla publicitaria. Sin embargo la terminó mandando hacia la tribuna, donde se encontraban los fanáticos rivales, los cuales se molestaron bastante por esta actitud hostil de la pulga, y gracias a esto el defensor Pepe fue a reclamarle por su mala actuación. Damos paso a Mario Balotelli, que recibe este pase por detrás de la línea defensiva, quedando cara a cara para definir ante el guardameta, sin embargo decide desperdiciar la chance a propósito pisándola para luego mandarla afuera de taco. Esto provocó la ira de su director técnico, que unos instantes después lo sacó del campo de juego y le dirigió algunas palabras, mientras que el italiano se mostraba bastante rebelde. Fíjate este momento que ocurrió durante este partido de fútbol brasileño, donde un jugador llevaba la pelota y de repente se frena para insultarse con los hinchas de su propio equipo, los cuales estaban comportándose de forma hostil contra él. Se puede apreciar claramente como el futbolista le estaba haciendo gestos vulgares a sus propios fanáticos, y el árbitro no dejó pasar esto, sacándole la cartulina roja directa. Incluso el público se puso alegre al ver como lo están echando del partido. Qué preocupante, ¿no? No podíamos dejar atrás esta ocasión donde el guardameta saldría de su área para cortar un pase en profundidad, mandando la esférica hacia el costado. Entonces su rival quiso aprovecharse de esto para ejecutar rápidamente el saque de banda, pero el cancerbero fue un poco pícaro metiendo una segunda pelota dentro del campo de juego, ocasionando que su rival se molestara arrojándole la esférica y se armara el problema entre ambos equipos, obligando a la intervención del colegiado. Ahora nuestro protagonista sería este futbolista, ya que había quedado aparentemente lesionado sobre el césped, teniendo que ser retirado en camilla, y justo cuando los paramédicos estaban cargándolo, se arroja al suelo a propósito con el fin de ganar un poco de tiempo. Lamentablemente para él, el árbitro pudo darse cuenta de sus intenciones, así que le muestra la cartulina roja directa para echarlo del encuentro. Bastante raro de ver, ¿no crees? Te traemos esta acción, donde un futbolista logra meterle un buen túnel a uno de sus rivales, y este pierde totalmente el control, metiéndole una fuerte patada. Esto desembocó en un tremendo problemón entre ambos equipos. Al final, el árbitro tendría que resolver todo expulsando al jugador agresor, a pesar de que este ya se había retirado del campo de juego. Parece que no le gustó para nada ser humillado por un rival. Continuamos con esta situación, donde el partido transcurría sin ningún tipo de problemas, hasta que de repente el colegiado tuvo que detenerlo porque Zlatan Ibrahimovic y un oponente se encontraban tirados sobre el suelo, acusando un supuesto dolor. Pero resulta que se pudo apreciar cómo el oponente, sin intención alguna, le dio un ligero pisotón al sueco, y este reaccionó mal dándole un golpe en la cabeza, lo que había significado que ambos quedaran tirados sobre el césped. Al final, el juez resolvió todo sacando la segunda amarilla al delantero para posteriormente mostrarle la roja. De esta forma, Ibra tuvo que decirle adiós al partido. Sin duda alguna, este futbolista perdió totalmente los estribos, porque después de cometerle una falta a un oponente, vio cómo el árbitro le sacó cartulina roja. Tomando en cuenta esto, se llena de ira, atreviéndose a meterle un empujón al mismo colegiado, tirándolo sobre el césped. Luego teniendo que ser detenido por un mismo compañero suyo, siendo capaz incluso de golpearlo. Gracias a este momento bastante desagradable, el encuentro tuvo que ser detenido, para que este futbolista tuviera que ser detenido a la fuerza y ser retirado del campo de juego. Esta jugada se puede ver como Neymar amaga con patear la pelota, haciendo que estos oponentes pudieran tragarse perfectamente el amago. Este futbolista pudo impresionar a todos humillando a su oponente, tras pisar la pelota para poder meterle un túnel. Fíjate cómo incluso uno de sus compañeros quedó asombrado por esto. Te traemos al jugador Ross Barkley, que pudo dejar en el camino al portero teniendo el arco vacío para definir, pero antes de hacerlo se puede apreciar cómo celebra la anotación incluso antes de volver la realidad, luego procediendo a mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás esta acción deshonesta de este futbolista, pues se aprovechó de que un compañero suyo estaba lesionado sobre el suelo, indicándole a su oponente que se detuvieran, y cuando este voltea atrás, se aprovecha para poder continuar con la jugada. Ahora miramos al portugués Nani, que pudo aguantar perfectamente la presión del oponente controlando la pelota en el aire, primero con su cabeza y luego con su pierna, pudiendo imponerse ante su rival. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, se puede ver cómo Lionel Messi pateó la pelota de forma temeraria hacia la tribuna del Santiago Bernabéu, ocasionando que los fanáticos se molestaran con él y empezaran a protestar. También el argentino recibió algunas críticas por parte del defensor Pepe. En este encuentro entre Real Madrid y Barcelona, tendríamos este gol de Cristiano Ronaldo, el cual lo festejaba con el famoso calma-calma, ante la afición que llenaba el Camp Nou. Muchos de ellos se encontraban bastante disgustados por la presencia del jugador portugués, celebrando el tanto en sus rostros. Otro momento bastante impresionante, ocurrió durante este partido entre Barcelona y Celta de Vigo, donde el jugador Fabián Orellana le arrojó un trozo de césped a la cara a Sergio Busquets, porque estaba demorando mucho en realizar el saque. Como consecuencia, el chileno vio la cartulina roja para irse a los vestuarios. Pasamos también con un clásico entre Real Madrid y Barcelona, pues Lionel Messi había recibido una falta y es por eso que queda tirado en el suelo. Estando en esa posición, el portugués Pepe pasa muy pegado al lado suyo, dándole un pisotón en la mano al argentino. En este caso hablamos de Sex Fabregas, debido a que el español había caído al suelo tras una disputa con un oponente, y cuando aún se encontraba en el césped, se llevó un pisotón por parte de un rival que estaba pasando, quedando adolorido mientras se quejaba con el árbitro por lo que había ocurrido, habiéndose armado un tremendo problemón entre ambos equipos. En esta ocasión se puede ver como el delantero logra anticiparse al guardameta robándole la pelota, quedando con el arco completamente vacío para definir tranquilamente. Aún así, el futbolista prefirió esperar a que los defensores fueran a hacerle presión, para así poder marcar el tanto. Esto ocasionó la furia de uno de ellos, porque lo consideró como una falta de respeto. Fíjate lo que pasó en este encuentro entre Aston Villa y Manchester United, cuando se sanciona penalti a favor de los Diablos Rojos, el portero Emiliano Martínez le estaba pidiendo a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de ejecutar el lanzamiento. El bicho prefirió cedérsela a su compañero Bruno Fernández, y el número 18 manda la pelota por encima del travesaño. El guardameta lo celebra con un bailecito mirando hacia la tribuna. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Francia y Bélgica. Kylian Mbappé se negaba a regresarle la pelota a sus oponentes, ingresando al campo de juego para poder ganar un poco de tiempo. Esto ocasionó que el jugador Axel Witzel le diera un empujón tirándolo al suelo, y que el árbitro le sacara la cartulina amarilla al jugador del Paris Saint-Germain. Continuamos para hablar un poco sobre lo que pasó en este partido entre Manchester City y Arsenal, pues tras la lucha de este futbolista y el centro al área, aparece de cabeza Emanuela de Bayor para marcar el gol. En su celebración hizo algo bastante llamativo, recorriendo una gran distancia la carrera para poder festejar en frente de los fanáticos de su antiguo equipo, recibiendo abucheos a cambio de esto. Volveríamos a hablar de un clásico entre Barcelona y Real Madrid, ocurrido hace algunos años, en la famosa jugada del conjunto Blaugrana para el gol de Lionel Messi sobre el minuto final, el cual fue celebrado con mucha euforia por los jugadores culés, con el recordado festejo del argentino enseñando su camiseta a la afición del Santiago Bernabéu, que se encontraban bastantes disgustados con él. Vamos con esta jugada sacada de este partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, donde Arjen Robben cae al suelo tras una falta del portero Roman Wader Feller, la cual fue sancionada con penalti que sería ejecutado por el mismo neerlandés. Sin embargo, en el cobro, el portero pudo imponerse atajando su disparo, y el defensor Neven Subotic lo celebra justo en el rostro del jugador del Bayern. Volveríamos a hablar de Neymar Jr., porque en este encuentro entre Olympique Marsella, en el preciso instante de querer cobrar el córner, los fanáticos del equipo rival comenzaron a arrojarle basura al jugador del Paris Saint-Germain, teniendo que detenerse el partido, esperando que los fanáticos pudieran calmarse, aunque en cierto punto parecía algo inútil porque seguían con esa actitud. También te traeríamos esta oportunidad desde el punto penalti, donde el portero había señalado su costado derecho para intentar engañar al futbolista. En la ejecución se arrojó al lado contrario donde había pateado el oponente, sin poder atajar el remate, pero fíjate como el futbolista se burla suyo, colocándose debajo del arco para simular arrojarse hacia el lugar que señaló el cancerbero. Una vez más el jugador del Paris Saint-Germain sería el que se llevaría los reflectores, porque en esta acción amaga con patear la pelota engañando a su oponente, que luego le mete un patadón y cuando Ney se encontraba sobre el suelo recibió algunas palabras suyas, porque el rival se encontraba disgustado por el comportamiento del brasileño. Pasamos con esta situación ocurrida entre North Haaland y Shark Ponentes ya que no jugó muy limpio. Luego de que se hiciera el saque del medio, los jugadores del equipo danés estaban pidiendo que les dejara marcar el gol, pero los ucranianos se negaron a cederlo ya que un futbolista le quitó la pelota a su oponente. Este momento fue bastante polémico durante esta edición de la UEFA Champions League. Por otro lado te traemos a Neymar Jr., que hizo esta maniobra bajando la pelota con su espalda y luego elevándola para hacerse el autopase, dejando burlado a su oponente. Después realizaría este giro para dejar desparramado a otro rival. El árbitro consideraba esto como una falta de respeto, entonces le saca tarjeta amarilla al brasileño. Aún así, el jugador del Paris Saint-Germain fue capaz de engañar a un oponente que se encontraba sobre el suelo, haciéndole creer que ya lo iba a ayudar a levantarse, pero en realidad le quita la mano para burlarse suyo. Cambiamos de escenario situándonos hacia este partido, donde se puede apreciar esta jugada, en la cual Blaise Matuidi se cae al suelo quedando tendido sobre el césped. El portero rival fue a asegurarse del bienestar de su oponente, esto le importó poco a Marco Berratti, que aprovechó este momento para sacar el disparo metiendo la pelota entre las redes. Y el francés se levantó del suelo de inmediato, provocando que el guardameta se molestara por esta jugada deshonesta del equipo parisino. Continuamos con esta situación, donde se puede apreciar a Dani Alves, que había tomado la pelota para dársela a su compatriota Neymar, para que él pudiera ser el encargado de ejecutar el penalti. Aunque Edison Cavani se encontraba bastante molesto porque también quería cobrar. Luego el uruguayo la toma de vuelta y la posiciona sobre el punto penal para ejecutar el lanzamiento. Neymar se encontraba a un lado suyo intentando convencerle. Sin embargo el churrua mantuvo su posición en cobrar. A la hora de la verdad, su disparo fue tapado por el portero y luego da en el travesaño, fallando la chance. Ahora nuestro protagonista sería Luis Suárez, debido a que el uruguayo en esta disputa contra Ivanovic le da un mordisco a su oponente, el cual fue a quejarse directamente con el árbitro por tal agresión. En este partido entre Chelsea y Manchester City, tenemos esta disputa entre el Kun Agüero y David Luiz, donde el brasileño cae al suelo y el argentino lo termina raspando con sus tacos. Pero para suerte suya, el árbitro no le sacó ninguna tarjeta. En el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando se disputaba este partido entre Brasil y Países Bajos, se pudo ver como Arjen Robben había caído al suelo y Felipe Melo le mete un terrible y peligroso pisotón, provocando la intervención del árbitro que le saca la directa roja. También tenemos esta disputa entre Robert Lewandowski y Jerome Boateng, en el cual el polaco de manera discreta pisaría a su oponente, haciendo que este se arrojara un gran llanto. Parece que a Kylian Mbappé se le zafó un tornillo en esta jugada, pues fíjate cómo mete el terrible patadón a uno de sus rivales, y para más colmo, se asombra por el hecho de que el árbitro le saca la tarjeta roja. Mejor vete al vestuario, Tortuga. ¿Cómo olvidar esta acción del Mundial de Brasil 2014, entre Italia y Uruguay, cuando Luis Suárez disputaba cuerpo a cuerpo contra Giorginio Chilieni, y el churrua le termina dando un mordisco que fue tendencia a nivel mundial? Ahora mencionamos a nuestro protagonista que sería el portugués Pepe, que en esta oportunidad tuvo que irse hacia los vestuarios, por meterle un manotazo a su oponente ganándose la segunda cartulina amarilla. Volvemos a hablar de un clásico entre Real Madrid y Barcelona, ya que Lionel Messi recibiría una agresión por parte de Fabio Coentrao, quedando adolorido sobre el césped, y luego bastante molesto por lo que le había ocurrido. No podíamos dejar atrás esta escena ocurrida en el partido entre Chelsea y Manchester City, donde el expulsado sería Sergio el Kun Agüero, por haberle metido un desmedido patadón a David Luiz, teniendo que decirle adiós al partido. Tenemos a Cristiano Ronaldo como protagonista, porque al bicho se le subió un poco el temperamento cuando intenta quitarle la pelota a su oponente, dándole patadas, provocando que sus oponentes se molestaran con él y que el árbitro lo amonestara. También tenemos esta situación peligrosa, donde un rival le mete un patadón a León Goretzka, prácticamente a la altura del cuello, provocando el penalti a favor de los alemanes, y que el jugador del Bayern haya quedado tirado sobre el suelo, mientras que la jueza expulsó al oponente. Continuamos con esta acción sacada de este partido entre Valencia y Real Madrid, donde el asiático Kang In-Li le mete un patadón a Sergio Ramos que no parecía bastante grave, pero para el árbitro sí lo fue, así que le sacó la cartulina roja para mandarlo a los vestuarios. En este partido entre Real Madrid y Barcelona, la cosa se saldría de control después de que Leónel Messi recibiera esta falta ocasionada entre las diarra y Sergio Ramos, ya que se armaría un problemón entre jugadores de ambos equipos, y el defensor español le metería un manotazo a su oponente Carles Puyol, ganándose la expulsión. Nuevamente una situación de clásico entre Real Madrid y Barcelona, en el cual se aprecia como Leónel Messi recibió una falta por parte de José Callejón, y cuando estaba sobre el suelo, el defensor Pepe que iba pasando hacia un lado le pisó la mano al argentino, dejándolo agonizando de dolor sobre el césped. Hablamos de esta acción, donde este futbolista se lleva un tremendo codazo por parte de su oponente, quedando verdaderamente adolorido sobre el suelo. El árbitro tuvo que esperar unos segundos para poder determinar su decisión, la cual resultó en expulsión para el agresor. Mencionamos esta oportunidad, donde Robin Van Persie recibe una falta cayendo al suelo, y repentinamente un oponente patea la pelota estallándosela en la cabeza, provocando que el neerlandés se molestara mucho y se dieran unos agarrones, como consecuencia el árbitro amonestaría a su oponente. Vamos con esta oportunidad de ataque para el FC Barcelona, que luego de culminar se puede apreciar como el portero Paul López le mete un pisotón a Leónel Messi, provocando que el argentino se molestara con él, y su compañero Luis Suárez tuviera que intervenir para detenerlo. En esta chance mencionamos esta jugada de ataque para el Liverpool, donde Virgil van Dijk aparecería para intentar rematar, pero termina chocando contra el portero, quedando adolorido sobre el césped. Sin embargo la acción fue anulada por una previa posición adelantada. Parece que este partido contra el Manchester United no fue el mejor para Steven Gerrard, debido a que el capitán ingresó de cambio sustituyendo a Adam Lallana, pero su tiempo dentro del campo no duraría mucho, porque le metió un terrible pisotón a uno de sus rivales, y el árbitro no tuvo ninguna compasión, así que lo echó hacia los vestuarios. Seguimos con este encuentro entre Liverpool y Napoli, donde el defensor Virgil van Dijk salió a cortar el pase, pero al mismo tiempo que lo logra también le mete un patadón peligroso a Darius Mertens, dejando al belga adolorido sobre el césped, y que el árbitro tuviera que amonestar al neerlandés. Mencionamos lo que fue este partido entre Croacia y Argentina en Rusia 2018, ya que luego de que el croata recibiera la falta, aparece Nicolás Utamendi para patearle la pelota cuando se encontraba justo sobre el suelo, provocando que se armara un tremendo problema entre ambos equipos, y que el defensor fuera amonestado. Por otro lado, detraemos a Neymar Jr., que quería realizar el cobro de la falta, pero al ver que el rival se interpuso, pues decidió meterle un pelotazo. Además, en otra ocasión, se puede ver al brasileño que se aprovechó de que un rival lo pisó ligeramente, para así armar su espectáculo retorciéndose sobre el césped. ¿Cómo olvidar lo que ocurrió en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, entre Países Bajos y España? No solo por la consagración de los españoles, sino también por el terrible patadón que le metió Nigel de Jong a Xavi Alonso, que para muchos era una clara expulsión. Sin embargo, el árbitro se conformó con sacarle la amarilla. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Argentina y Venezuela, por las eliminatorias de Qatar 2022. El defensor, Adrián Martínez, le metió un peligroso planchón a Lionel Messi, que fácilmente pudo haberle provocado una lesión. Sin embargo, el argentino pudo soportarlo, y el venezolano, después del chequeo en el bar, tuvo que dirigirse hacia los vestuarios. Otro jugador que también tendría que irse expulsado fue Joao Félix, ya que en este partido contra Fulham, el portugués le metió un terrible planchón a uno de sus oponentes. En este encuentro entre Zampodria y Milán, el portugués Rafael Leao quiso aprovechar esta pelota alta para aventarse una pirueta. Desgraciadamente le termina pegando un peligroso golpe a su oponente, debido a esto el árbitro le saca la segunda amarilla dejándolo fuera del partido. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño en este partido contra Etrasburgo, quiso engañar al árbitro simulando una caída dentro del área. Sin embargo, el juez pudo adivinar perfectamente su intención, así que le sacó la segunda tarjeta amarilla para mandarlo directamente hacia los vestuarios. Te traemos a Joao Cancelo, que sería expulsado en este partido contra el Fulham, debido a que el árbitro interpretó que el futbolista derribó de manera ilícita a su oponente cometiendole falta. Durante este partido entre Real Madrid y Girona, Toni Kroos vería la tarjeta roja tras cometerle esta falta por detrás a uno de sus oponentes, pues teniendo que retirarse hacia el vestuario un poco indignado. Nos movemos ahora hacia lo que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, donde el jugador Mario Hermoso sería expulsado luego de esta disputa cuerpo a cuerpo contra Dani Ceballos, en el cual el árbitro interpretó que el futbolista colchonero agredió a su oponente, es por eso que le sacó la cartulina roja. El jugador Fikayo Tomori no viviría la mejor de sus presentaciones en este partido contra Chelsea, porque al haberle metido un agarrón a uno de sus oponentes, el árbitro sanciona penalti y además lo expulsa. Vamos con esta acción peligrosa del jugador Jan Daniel Akpa Akpro, al alzar la pierna de manera peligrosa contra el defensor Kristoffen Smalley, y como consecuencia tuvo que irse hacia los vestuarios. En los cuartos de final entre Marruecos y Portugal, el jugador Walid Chedira también tendría que despedirse del partido, por esta plancha temeraria contra Joao Félix, por la cual el árbitro le saca la segunda cartulina amarilla. También en este encuentro entre Napoli y Ajax, el número 10 Dusan Tadic tuvo que decirle adiós al partido, después de haberle cometido este imprudente manotazo a uno de sus oponentes, y que el árbitro le haya sacado la tarjeta roja. Ahora vamos con lo que fue este innecesario pisotón del jugador David Cocholava, sobre el español Isco Alarcón, ganándose de manera justa la cartulina roja. Continuamos con esta expulsión protagonizada por Martin Braidwhite, tras haberle metido un codazo a su oponente, el árbitro verificó con el VAR y pudo rectificar que en efecto el danés tenía que irse hacia los vestuarios. En este partido entre Gales e Irán, el guardameta Wayne Hennessey cometió esta acción imprudente al intentar anticipar el pase, pero fallando y terminando de llevarse puesto al jugador rival, cometiendo claramente una falta que cortó una jugada de peligro importante, es por eso que el árbitro lo termina expulsando. También mencionamos al brasileño Emerson Royal, que fue un poco imprudente durante este partido contra Arsenal, ya que le metió un duro pero innecesario pisotón a uno de sus oponentes, dejándolo adolorido sobre el suelo. Debido a esto, el árbitro no tuvo contemplaciones y mandó al jugador del Tottenham directo al vestuario. No podíamos dejar atrás lo que sucedió en este encuentro entre Letts y Chelsea, porque el defensor Kalidou Koulibaly le metió un agarrón a uno de los oponentes para no permitir que se le escapara, pero esta acción le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda amarilla y lo expulsa del partido. Hablamos de esta acción sacada en el partido entre Olympique Marsella y Tottenham, en el cual se puede ver como el surcoreano Son Heuming le había ganado en la carrera al defensor Chan Senbemba. Es por eso que el congoleño tuvo que barrerse para poder detener al delantero, aunque le saldría caro porque tuvo que irse expulsado. Hablamos de Robert Lewandowski, porque el polaco en este partido contra Osasuna también sería expulsado, por interpretarse que le metió un codazo a su oponente y el árbitro no lo perdona, sacándole la segunda amarilla para echarlo del partido. Además, el delantero recibiría una suspensión adicional por este gesto bastante peculiar mientras se retiraba. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Angers y Niza. Sorpresivamente bastaron 9 segundos para que hubiera una expulsión. En este caso se trató del defensor Jan Kler Todivo, que metió la pierna para parar a uno de los futbolistas rivales. Sin embargo, el árbitro no tuvo contemplaciones y le saca la roja directa. En este partido entre Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, tuvimos esta situación en donde el portero Lucas Radecki toma la pelota con sus manos estando fuera del área. Es por eso que el equipo rival se volvió como loco pidiendo la expulsión, que luego fue concedida por el árbitro tras haber verificado con el VAR. Por otro lado, observamos esta acción dada en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, donde el jugador Alex Baena no quería regresarle la pelota a Nahuel Molina, y el argentino lo estuvo empujando hasta que le da un golpe en la cabeza, haciendo que quedara tirado sobre el suelo. Como consecuencia, el árbitro termina echando a Molina. Durante este encuentro entre Copenhague y Manchester City, el jugador Sergi Gómez le metió un jalón a uno de los oponentes para poder detenerlo, y como consecuencia, el árbitro tuvo que verificar en el VAR para poder confirmar que en efecto debía irse expulsado. Pasamos con lo que ocurrió en este encuentro entre Español y Sevilla, en el cual habría dos expulsados. El primero fue el argentino Eric Lamela por haberse pegado este terrible patadón a uno de sus oponentes, y el otro fue el director técnico Julen Lopetegui por haberle reclamado la decisión al juez. No todas las expulsiones se deben a malas actuaciones, esto nos lo dejó bien claro Vincent Abeubacar, ya que el camerunés en este partido de fases de grupos contra Brasil en Qatar 2022, marcó este gol sobre el minuto final, y lo celebró quitándose la camiseta, sabiendo que claramente el árbitro le iba a sacar la segunda amarilla y lo iba a expulsar. Sin embargo, el delantero se fue con una gran sonrisa. Seguimos con la polémica situación que ocurrió en este partido entre Selernitana y Juventus. Justo sobre el minuto final, le anularon un gol a los de Turín, que había sido marcado por Arkadiusz Milik, pero se había marcado una posición adelantada de Leonardo Bonucci. El juez expulsó al polaco por haberse quitado la camiseta en la celebración, y a raíz del problema que se había armado entre ambos equipos, también echó a Federico Facio y Juan Guillermo Cuadrado. Además, termina expulsando al director técnico Massimiliano Allegri. Resaltamos este momento vivido entre Darwin Núñez y el defensor Joaquín Andersen. Durante todo el encuentro se puede ver como el danés se encontraba provocando al uruguayo, rozándolo y empujándolo cada vez que podía, significando una verdadera molestia para el jugador del Liverpool, que no podía moverse casi porque su oponente estaba pegado como si fuera una calcomanía. Hasta que al final Darwin se molesta y le mete un cabezazo, haciendo que cayera al suelo. El árbitro le saca la cartulina roja al uruguayo que no vivió su mejor día. Fíjate en este centro del tiro libre. Romelu Lukaku intentó conectar la pelota para marcar el gol, pero se puede apreciar claramente que estuvo en posición adelantada por una distancia bastante notoria. Es por ello que inmediatamente el juez de línea alzó el banderín. En este partido entre Colombia y Brasil, en un choque entre Davidson Sánchez y Neymar, el brasileño fue a dar contra la valla publicitaria debido a la potencia con la que el colombiano lo empujó. Ney se quejó con el árbitro, aunque este probablemente no le hizo caso. En este caso, Philippe Lamb no permitió que Marcos Reus se le escapara, ya que lo tomó por un brazo e hizo que diera una vuelta completa, aunque esto significaba falta. Mira este choque entre Marcelo y un futbolista rival. El brasileño acusó un golpe en el rostro cuando el contrincante le había tocado el pecho. Vaya que el defensor del Real Madrid intentó engañar al árbitro con esto. Observa cómo este jugador le metió la mano a la pelota para continuar con el control de ella, un recurso bastante extraño que de seguro tuvo que ser sancionado. Este jugador al ver que la pelota se iba a meter en su propia meta, realizó una digna salvada de guardameta, arrojándose para sacarla con la mano, aunque obviamente tuvo que irse expulsado. Mira este choque entre estos dos futbolistas que terminó de una manera bastante rara, cuando uno de ellos le quiso arrojar un beso al otro en el momento en el que se estaban encarando. Nuevamente en un clásico tuvimos este momento donde Luis Suárez raspó con su botín la pantorrilla del portugués Pepe, haciendo que el zaguero quedara tendido sobre el césped, el uruguayo se llevó la amarilla. Este jugador se aprovechó cuando estaba siendo retirado en camilla para arrojarse al piso. El árbitro pudo darse cuenta de esto así que lo termina expulsando del partido. En el partido entre el Napoli y el Liverpool, se pudo apreciar cómo Virgil van Dijk tuvo esta durísima entrada contra un rival, teniendo que ser amonestado. Aparte de esto, tuvo una pequeña discusión con su compañero Jordan Anderson. Esta jugadora no quiso que su rival se la escapara, así que no tuvo otra alternativa que tomarla del cabello, por ende tuvo que ser amonestada. Este jugador en un centro le metió la mano a la pelota como si estuviera jugando voleibol. Esta acción le costó muy caro ya que vio la segunda tarjeta amarilla y tuvo que irse del partido. Fíjate lo tramposo que fue este portero, cuando tenía que realizar su saque de meta, fue a buscar la pelota y la tiraba a propósito para que rebotara con la valla publicitaria y poder perder tiempo. Arjen Robben no permitió que su rival se le escapara, ya que lo tomó del cuerpo para cometer falta, aunque como consecuencia de esto fue amonestado. Este choque entre Douglas Costa y el rival casi se llega a los golpes, ya que el brasileño le tiró un cabezazo al oponente y cuando tuvieron la chance de acercarse, el brasileño le escupió. En este partido entre Serbia y Alemania se pudo ver como el héroe Sané recibió una peligrosa plancha a la altura del tobillo por parte de un rival. Este tuvo que ir claramente expulsado mientras que el jugador del Bayern quedó tirado sobre el suelo. Por nueva ocasión teniendo como protagonista a Cristiano Ronaldo. En este partido contra España, el portugués le arrojó la pelota de manera brusca a Jordi Alba, haciendo que ésta impactara en el lateral del Barcelona. Kylian Mbappé se excedió bastante en esta entrada, metiéndole un terrible patadón a su rival a la altura de la rodilla. Por ende la expulsión fue bastante justa para el francés que se retiró enojado, mientras que en el banquillo Jean-Louis Buffon no se lo podía creer. Ojo con este momento polémico en aquel partido de la remontada de Barcelona contra el PSG, específicamente en la acción donde Luis Suárez simula perfectamente la caída dentro del área para que el árbitro pudiera comprar el penal que posteriormente sería traducido en gol. Nuevamente Leonel Messi protagonizando este tipo de acciones y de nuevo en un clásico contra el Real Madrid, ya que le llegó con todo a Sergio Ramos, dejando al defensor español tendido sobre el césped. Ante el pedido del público, el argentino fue amonestado con tarjeta amarilla. Vamos con este momento insólito, donde el futbolista no quería que su rival se le escapara, así que lo tomó por la camiseta cuando este estaba corriendo, al punto de llegar a ser arrastrado sobre el césped. A partir de ahí surgió un problema entre los dos donde el árbitro tuvo que intervenir. Hay muchos que dicen que no se puede celebrar un gol antes de tiempo, pero este no fue el caso de Ross Barkley. El inglés, después de haber eludido perfectamente al guardameta teniendo el arco vacío, alzó sus brazos para celebrar el gol que estaba a punto de marcar. Las chicas también tienen sus momentos antideportivos. Vemos como la jugadora Alicia Lehmann tuvo una disputa con una rival, que la termina empujando para que se cayera al suelo. Luego de que se levantó, no aceptó el apretón de manos que ella le quiso dar. Parece que la futbolista de las Tombilas se enojó bastante. Lionel Messi tampoco se quedaría atrás, ya que nuevamente sería el centro de atención en esta acción, donde la pelota estaba en juego. El argentino, cuando está tirado sobre el césped, recibió un pisotón por parte del guardameta, así que Leo fue a buscarlo para reclamarle muy molesto, teniendo que ser detenido por su amigo Luis Suárez. Ahora tenemos a Zlatan Ibraimovic, que en primera instancia había recibido este pisotón en la cabeza cuando estaba en el suelo, pero tendría su desquite, ya que en otra jugada donde hubo un centro, el sueco se elevó por el aire y le metió un codazo a su oponente. Pasamos con esta acción, donde un futbolista remata desde fuera del área y un defensor quiso despejar la pelota con la cabeza, pero a pesar de que se arrojó le termina poniendo el brazo para que el árbitro sancionara un claro pénalty, además que lo expulsó con cartulina roja. En este clásico entre el Real Madrid y Barcelona se pudo ver como Lionel Messi pateó la pelota con una actitud un poco temerosa hacia el público del Santiago Bernabéu, haciendo que estos se molestaran contra el argentino y el árbitro tuviera que detener la situación, ya que el defensor Pepe se fue a reclamarle al futbolista del Barcelona. Continuamos con este momento en el cual, en plena reunión de los futbolistas con el árbitro, se puede ver como Sex Fabregas tiró la pelota intencionalmente contra los futbolistas rivales, haciendo que estos se enojaran contra él y que el árbitro tuviera que sacarle la tarjeta roja. También tenemos a este futbolista que utilizó un recurso bastante ingenioso, cuando se estaba preparando el tiro libre a favor de su equipo, se colocó en frente del portero para taparle la visión y distraerlo para que no pudiera armar correctamente la barrera. Esto tuvo un resultado positivo ya que pudo ejecutar el gol de manera efectiva. Hace algunas temporadas en Inglaterra, cuando Cristiano Ronaldo jugaba para el Manchester United, en este clásico contra el Manchester City, se pudo ver como el portugués cae al suelo en un choque contra un rival. Además de eso, recibió una patada intencional en el abdomen. El árbitro no pudo darse cuenta de esto, pero el bicho quedó completamente adolorido. Lionel Messi nuevamente con Sergio Ramos, pero hace un par de temporadas atrás cuando estaban bastante jóvenes. El argentino quiso proteger la pelota para que saliera al córner, pero el español no estuvo de acuerdo con esto ya que se arrojó para meter una patada a la cual el jugador del Barcelona acusó un golpe fuerte. Y cuando estaba tirado sobre el suelo, Ramos quiso levantarlo a la fuerza. Continuamos con este caso que fue protagonizado por Cristiano Ronaldo. El portugués simuló perfectamente la caída dentro del área, haciendo que el árbitro indicara un penalti a favor de la Juventus. Más allá de que el defensor le hizo un gesto indicándole que no, y en efecto tenía razón, ya que no tocó al bicho. Sin embargo, el penalti se cobró y Cristiano pudo abatir al guardameta. Ahora pasamos a esta pedazo de entrada de Gabi sin venir a cuento. Podría haberle quitado el balón sin hacer falta, pero decide derribar a Vinicius. Pero justamente en la siguiente jugada le hace esta dura falta a Chouameni, y es por ello que Benzema le recuerda que aún es un niño con esos golpes de desprecio. ¿Le hubiera sacado amarilla a Benzema? Revisa este clip, bro. Lewandowski, ¿te pasa algo, amigo? ¿Por qué te haces esto? Se te ha ido la cabeza, eh. Ten cuidado con tus actos, crack. Uy, uy, se viene lo gordo. Yo no sabía que estábamos en la UFC. Cuaresma, ¿qué haces haciéndole un mataleón al jugador francés? Yo mínimo lo hubiese expulsado ya que no venía al cuento. De primera solo vemos un empujón de Rudiger, pero Kovácsic aprovecha para meterle un bombazo a Mané en toda la cara. Eso tuvo que doler. Algo que podemos destacar es la templanza con la que actúa Mané, porque sabe que no le conviene discutir. Ja, 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 mira esto, amigo. Parece un meme. Como unos tres metros deslizándose por la cancha hasta que el otro jugador se cabrea y decide hacerle daño. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de uno de los jugadores más sucios y tramposos de toda la historia del fútbol? Pepe, no es normal lo que haces en esta jugada, eh. Decide ir por el jugador en repetidas ocasiones en vez de darle al balón. Lo peor de todo es que no solo hizo una así, hizo muchas y solo en esta fue expulsado. Y su compañero Ramos escupe en toda la cara de Iago Aspas. ¡Qué asco, amigo! Y qué poca profesionalidad. ¡Vaya tirón de pelo y vaya tortazo! Ja, ja, ja. Messi con el balón y ¡pum! Al suelo. Cuando se va a levantar, el defensa de Liverpool le da un manotazo en toda la cabeza. Esos golpecitos más que doler dan rabia. ¡Ja, ja, ja! Que sí. Último minuto y están perdiendo tiempo. Entonces el jugador del Chelsea se cabrea y se le va la cabeza. Ya que le clava los tacos en toda la espalda. ¡Wow! Mira esta doble falta. El jugador croata le hace daño a Messi y este reacciona de una forma un poco agresiva. En ese partido le estaban calentando mucho a patadas y es por ello que decide actuar así. Dios mío, ¿pero cómo vas a entrar así a por el balón? Esperemos que se recupere el jugador. No te pierdas la roja de Neymar, porque pocas veces le han echado la roja a este chico. Definitivamente se le va la cabeza. No sabemos por qué hizo eso, pero aún así protestó cuando lo amonestaron. Ney, desde que te fuiste del Barça no eres el mismo. ¿Qué te está pasando, bro? Pero es que algo parecido pasa con esta jugada. Messi intenta marcar un gol y justamente después el portero del español le pisa el tobillo muy fuerte con los tacos para lesionarlo. No se puede ser tan guarro, crack. Durante la Copa América de 2019 en el partido entre Argentina y Chile tuvimos esta situación donde Gary Medell y Lionel Messi se empezaron a dar empujones con intenciones de agredirse. Así que el juez tuvo que recurrir a sacar la roja a ambos futbolistas. Kylian Mbappé se excedió un poco en esta acción, ya que le metió un terrible patadón a la altura de la rodilla a su rival. La tortuga inmediatamente vio la cartulina roja, pero no era capaz de creérselo. Al parecer esto era algo que le gustaba hacer al defensor albiceleste. Ya que en el partido contra Croacia también hizo lo mismo contra un oponente, ocasionando otra trifulca entre ambos seleccionados. Durante este partido entre Camerún y Croacia pudimos ver como Alex Song agredió a Mario Manzukic. Cuando lo estaba persiguiendo en la carrera, el exjugador del Barcelona le metió un codazo en la espalda al croata, teniendo que irse expulsado del encuentro. Vamos ahora con esta acción ocurrida en este partido entre Francia y Argentina, en Rusia 2018, en el cual Paul Pogba recibió un pelotazo por parte de Nicolás Otamendi, cuando aún se encontraba en el suelo. A partir de esto, se inició un problemón entre ambas selecciones. El árbitro tuvo que intervenir. Jamás debes meterte con Roberto Firmino. Fíjate de este momento en el cual recibió un empujón por parte del rival, haciendo que él cayera sobre la valla publicitaria. Inmediatamente se levantó y se fue a buscarlo. Y el árbitro tuvo que intervenir porque sabía que Bobby estaba muy molesto. Pasamos con Messi, pero esta vez en este clásico contra Real Madrid, donde el argentino perdió la cabeza pateando la pelota agresivamente hacia el público, haciendo que todos se enojaran con él. Y Pepe tuviera que dirigirle unas palabras por su mal comportamiento. Luis Suárez en su carrera no solo mordió a Chilieni, sino también llegó a hacer lo mismo a Ivanovich. En este partido contra Chelsea, en la disputa cuerpo a cuerpo, el uruguayo recurrió por nueva ocasión a este recurso, mordiendo el brazo del defensor del equipo blue. En este clásico entre Barcelona y Real Madrid, pudimos ver cómo Lionel Messi recibió una durísima falta desde atrás. Esto provocó la pelea entre jugadores de ambos equipos. Sergio Ramos tuvo una actitud bastante hostil, agrediendo a su compatriota Carles Puyol, y luego metiéndole un empujón a Xavi Hernández, mientras pasaba por enfrente suyo. Vamos con Cristiano nuevamente en este partido contra el Athletic Bilbao. Pudimos ver su faceta cuando se enoja demasiado, cuando empujó a varios de los futbolistas del país vasco, mientras el problema ya estaba armado y muchos querían meterse contra él. El árbitro resolvió esta situación sacando cartulinas, pero especialmente el bicho vio la roja. Nuevamente mencionando a Zlatan, hace algunas temporadas cuando también jugaba para el Milán, durante este encuentro contra el Napoli, se acercó hacia el montón de futbolistas para meterle un manotazo a su rival, disimulando como si estuviera colocándole el brazo en el hombro a su compañero. El árbitro pudo percatarse de esto, así que le sacó la roja al sueco. Mencionamos por otra ocasión al clásico entre el Real Madrid y Barcelona, donde Sergio Ramos, al tratar de quitarse de encima a Messi, le metió un tremendo codazo en la boca al argentino. Esto ocasionó que ambos se encararan frente a frente con una actitud muy temerosa. Leo le reclamó al árbitro por la agresión señalando que se había cortado la boca. Vamos con lo que ocurrió en esta ocasión, donde los protagonistas fueron Emre Khan y Diego Costa. Después de esta disputa, el brasileño le metió un pisotón a su rival. El alemán se enojó bastante por esto, así que fue a encararlo mientras se dirigían algunas palabras. Khan se quejó grandemente con los árbitros ya que se encontraban cerca y no intervinieron en nada. ¿Cómo olvidar aquella agresión por parte de Luis Suárez contra Giorgio Chilieni? En el Mundial de Brasil 2014, cuando el uruguayo le metió un mordisco al italiano, el defensor de la Juventus se fue inmediatamente a quejarse con el árbitro, señalando la zona de su hombro donde se encontraba la marca. Robin Van Persie también se ganaría el derecho de estar en este video, debido a esta acción que protagonizó, donde después de caer al suelo por una falta que se le cometió, un rival le estrelló la pelota sin ningún motivo. El neerlandés se enojó mucho por esto, así que se fue a encararlo mientras lo sostenía del uniforme. El momento se puso más caliente cuando varios jugadores de ambos equipos también intervinieron. De nuevo tenemos a Zlatan, ya que en este partido, en el cual se disputaba el Derby Milan contra Inter, el sueco se encaró contra Romelu Lukaku, el cual fue compañero suyo cuando ambos jugaron en el Manchester United. Pero esto les importó poco ya que se estaban dando cabezazos y se dirigieron bastantes palabras. Incluso al finalizar el partido, casi se entran a los golpes si no fuera por la intervención de los demás futbolistas. Además mencionamos a Douglas Costa que se dejó llevar en exceso por su temperamento, cuando le metió este codazo a su rival, y luego le tiró un cabezazo, teniendo que ser amonestado. Pero eso no fue suficiente para detenerlo, ya que después que se estaba encarando, el brasileño se atrevió a escupirlo. El árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. Eden Hazard también llegó a protagonizar este tipo de momentos cuando jugaba para el Chelsea. En este partido contra el Swansea City, se fue a arrebatarle la esférica a uno de los recogepelotas, pero como el joven se negaba grandemente a dársela al belga, Hazard no tuvo de otra que recurrir a la fuerza, dándole algunas patadas para finalmente quitársela mientras el chico quedó tirado en el césped. Ante el reclamo del equipo rival, el juez tomó cartas en el asunto y lo echó del partido. Pasamos con este momento donde Zlatan Ibrahimovic fue nuestro protagonista. Primero el sueco sufrió un peligroso pisotón en su cabeza por parte de un rival. Instantes después, el delantero reaccionó tomándolo del físico y arrojándolo hacia el suelo. Ambos se encararon frente a frente demostrando el disgusto que venían trayendo, pero Ibra saldría victorioso de esta lucha, ya que posteriormente en un centro se elevó y le metió un gran codazo en el rostro a su oponente, dejándolo tendido sobre el suelo. Hablamos de Neymar, el brasileño vivió una gran molestia en este partido, ya que en primera instancia realizó este recurso fantasioso para intentar burlar a sus rivales. Como consecuencia, el árbitro le llamó la atención porque consideró esto como una falta de respeto hacia sus oponentes. El brasileño después de reclamarle se llevó la tarjeta amarilla, que hizo que terminara de explotar. Cuando se retiró a los vestuarios, aún seguía quejándose por esto, exclamando que él solamente jugaba a su fútbol, y el juez, sin ningún motivo, le sacó la amarilla. Una situación bastante turbulenta fue la que se vivió en este partido entre Colombia y Brasil. Primero Neymar se disgustó con el jugador Jason Murillo, debido a que éste le dejó la pierna para meterle un pisotón. Luego el brasileño le metió un pelotazo a un jugador cafetero, haciendo que nuevamente Murillo fuera a buscarlo. Pero el verdadero factor fue Carlos Baca, que se fue directamente hacia donde estaba Neymar y le metió un tremendo empujón para mandarlo al suelo. Entre este gran problemón, el árbitro le sacó la roja tanto a Ney como al exjugador del Sevilla. Te traemos al futbolista Ross Barkley. El inglés después de haber eludido al portero, se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Cesc Fábricas quiso engañar al árbitro en ésta. Apreciamos como el español cuando estaba en el suelo, colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que éste lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a esta supuesta agresión, provocando una bronca entre futbolistas, tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate como este jugador al fallar el penalti, fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos, entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo. Después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona, yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con este gesto, hablaríamos de Zlatan Ibrahimovic. El sueco, después de anotar un gol, hizo un gesto mandando a callar al público rival. Vaya, pero qué valentía de Ibra, ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival, fue atendido por el guardameta del equipo contrario. Pero a Marco Berratti no le importó esto. Disparando al arco cuando este estaba distraído, automáticamente Matuidi se levanta del suelo, y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico, el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués, debido a que se encontraba en el piso. Detente un poco, Pepe. Seguimos nuevamente con Neymar, porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que este se enojara con él metiéndole una patada, y luego dirigiéndole unas palabras. Parece que en esta situación se vivió un poco de peligro. El jugador después de haber anotado, se fue directamente a celebrar en frente de la hinchada rival, haciendo un gesto queriendo callarlos. Pero estos se enojaron arrojándole objetos. Así como también en uno de los clásicos más vibrantes de los últimos años. En aquel 3-2 del FC Barcelona, ante el Real Madrid con la anotación en el último minuto de Lionel Messi, a pase de Jordi Alba. Y en su celebración se quitó la camiseta para enseñarla al público del Santiago Bernabéu. En este forcejeo se puede apreciar como el portugués José Bocingua, le propinó una patada al futbolista a la altura de la cintura. Lo llamativo es que el árbitro no quiso sacar tarjeta amarilla. Este gesto de Lionel Messi fue un poco irrespetuoso. En un partido contra el Real Madrid, el argentino pateó la pelota hacia la tribuna, provocando la furia de los hinchas de Santiago Bernabéu, y haciendo que Pepe tuviera que reclamarle. Ojo a lo que ocurrió en este partido entre Adson Vila y Manchester United. En una chance de penalti para los Red Devils, el argentino Emiliano Eldibu Martínez, le pidió a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de patear la pena máxima. Pero en lugar suyo, el encargado fue Bruno Fernández, que pateó horriblemente la pena mandándola a la tribuna. Este futbolista engañó completamente al rival, aprovechándose de que un compañero suyo estaba derribado sobre el césped, le hizo el gesto al rival de que se detuviera porque había alguien caído. Y cuando este se volteó hacia atrás, el jugador aprovechó para sacárselo de encima. En esta acción de penalti se puede apreciar como el guardameta había hecho el gesto de amague hacia su mano derecha, pero en el remate se fue hacia el otro costado a donde había disparado el futbolista. A pesar de eso, esto terminó en gol. Lo curioso fue que el mismo jugador que marcó el penalti se fue hacia donde estaba el guardameta para imitarlo. Apreciamos ahora como Neymar, cuando se disponía a cobrar un córner, fue víctima del arrojamiento de basura por parte de los hinchas del Olympique Marsella, que empezaron a lanzarle proyectiles al jugador del PSG. Nuevamente teniendo a Kylian Mbappé de protagonista, parece que al francés le gusta mucho hacer tiempo, debido a que en esta jugada, cuando el rival iba a cobrar el tiro libre, el jugador del PSG pateó la pelota para demostrar el cobro, aunque esto provocó la amonestación para él. Pasamos a ver lo que ocurrió en este partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. En una acción de penalti cometida por Argex Robben, donde el mismo neerlandés se dispuso a cobrar. En su remate se topó con el gran Roman Weindenfeller, que le detuvo el cobro. Automáticamente el defensor Neven Subotic se fue a celebrarle en el rostro al extremo del Bayern Múnich por haber fallado. El Messi, que pudo encarar perfectamente esta acción, pasando entre la línea defensiva con un túnel, que funcionó de autopase para eludir al portero y definir con el arco vacío. Al igual que Neymar, que creó esta propia jugada, luchando la pelota entre varios rivales para conducir con ella y encarar en la zona de la media luna, sacando un remate rasante que no pudo ser contenida por el portero. El defensor Phil Jones, luego de caerse al suelo, no renunció a la pelota, ya que como podemos ver, le colocó la cabeza jugándose la integridad física, pero consiguió su objetivo de hacerla rebotar al rival para que ésta se fuera por la línea final. A pura potencia, este jugador condujo a la pelota, dejando a dos rivales en el camino, cuando se aproximaba al área de tiro larga para ganarle en velocidad a su defensor, y definió con un remate potente que impactó en uno de los palos y se metió en la puerta. Como si eso fuera poco, te enseñamos cómo James Miller protegió a toda costa la pelota. A pesar de haberse caído al suelo, le colocó la boca para seguir cubriéndola y no permitir que el rival se la arrebatara. Ronaldinho fue un futbolista que pudo sorprendernos de distintos tipos de formas, pero ¿realiza una asistencia con la espalda? Es una total locura el que solamente le pudo haber ocurrido a él. Este portero fue tendencia en redes sociales, por haber marcado un increíble gol de chilena luego de que le quedara el rebote de un córner. No dudó en sacar la pirueta estando de espaldas a la portería, consiguiendo que la pelota se metiera al arco. Otro jugador que también te podría alocar fue Arjen Robben. Aquí te mostramos un claro ejemplo, en el cual tira la pelota larga para hacerse el autopase, y a pura velocidad con un excelente drible se comió a su defensor, ingresando al área para definir por encima del portero. Otro que tampoco dudó fue Pepe Cicé, que tomó la pelota de tres dedos en una posición que lucía algo lejana, sin embargo pudo sorprender al guardameta para que la pelota se colgara entre las redes. Mikhailo Mudrik hizo de las suyas en esta chance contra el Ajax, superando en velocidad a sus defensores, y cuando pisó el área encaró a su rival con una bicicleta para luego sacar un remate de zurda para marcar el gol. Cristiano Ronaldo tuvo mucha suerte en esta acción, ya que después de que la pelota se alzó, le quedó por encima de su nuca para que simplemente pudiera bajarla y empujarla con el arco vacío. Pasamos con esta buena jugada de Joao Cancelo, en la cual pudo encarar en el borde de la media luna para sacar un bombazo que se clavó en el ángulo, una verdadera joya de gol del portugués. Henry Kane marcó una verdadera joya de gol, luego de la recuperación de su equipo en medio del campo, al ver que el guardameta estaba adelantado, no dudó en impactarla desde esa posición, tomándolo por sorpresa haciendo que la pelota se metiera en su meta. Ahora vamos con esta gran jugada que se inventó Alfonso Davies. A pesar de estar limitado por la esquina del córner, logró burlar a su rival tirándole un túnel con la pelota. Después de esto, asistió a Musiala que perfiló para disparar y anotar el tanto. Ambos realizaron una celebración bastante creativa. En este partido se pudo ver como Robert Lewandowski anotó un gran gol tras recibir un centro. Realizó un recorte de taco para dejar a sus oponentes tirados en el suelo. Y a un portero que había quedado a medio camino, el polaco se dio media vuelta y remató para ponerla contra las redes. Fábregas también pudo lucirse de gran forma en esta acción individual, en la cual pudo dejar a sus rivales en el camino, y puntió en la pelota en el momento exacto para dejar al defensor tirado en el suelo, y tener el espacio suficiente para conducir y definir de la mejor manera. Pero no todo se trata de goles, también tenemos la gran intervención de Kepa a Rizabalaga, siendo factor importante para que el acto del Chelsea no cayera, tapando disparos que para muchos ya eran goles cantados, como este cabezazo en el área chica, donde tuvo que volar para mandarla al córner. En el partido entre Atlético de Madrid y Brujas, tuvimos esta oportunidad de Álvaro Morata, donde la pelota le quedó luego de un córner, se dio media vuelta y le impactó de primera justo en frente del arco, pero el portero Simón Mignolet le metió el rostro para proteger su meta. La capacidad de Frank Ribery fue algo de admirar, un claro ejemplo es este, en el cual pasa la pelota de pie a pie para pasar entre dos defensores, y picar la pelota por encima del cancerbero ante su salida. El francés demostró tener una muy buena habilidad para marcar goles. El brasileño Marcelo demostró una gran capacidad para jugar como extremo, en este partido contra Galatasaray, pudo romper la línea defensiva con una excelente diagonal, llegando al punto pénalty donde remata con la cara externa de su pie para marcar el gol. Te mencionamos a Son, En este partido contra Chelsea, el surcoreano pudo lucirse demostrando sus lotes con la pelota, con una corrida por la banda, en donde se termina metiendo al área, alocando a la defensiva del equipo blue, para conducir con un remate de zurda que se metió en el arco. Repasamos un momento inolvidable en la historia de los clásicos entre el Real Madrid y Barcelona, dado en aquella final de la Copa del Rey, en la cual Gareth Bale retiró a Marc Baratta con esta corrida espectacular, donde el galés, a pura velocidad, le ganó por mucho al defensor español y definió de la mejor forma ante Pinto. Lo que fue de los últimos partidos de Neymar con la camiseta del Barcelona, en esa pretemporada antes de irse al Paris Saint-Germain, tuvimos este encuentro contra la Juventus, en el cual el brasileño pudo encarar entre ese mar de futbolistas italianos, pasando sin ningún problema para definir de la mejor forma. El futbolista de Boca Juniors, Jonathan Carelli, intentó dar el pase a un compañero suyo, pero al ver que la pelota le quedó por un rebote, no dudó en definir de manera atrevida de Rabona, tomando en cuenta que el portero estaba adelantado, al mismo tiempo pudo picarla por encima para que la pelota pudiera meterse al arco. Dimit Arberbatov fue un jugador de gran calidad que pasó por el Manchester United, llegando a deslumbrar con una gran jugada como esta, donde se da un autopase justo sobre la línea final, para dejar totalmente pintado al defensor y dar el pase al medio para que un compañero suyo pudiera empujarla. Seguimos con el gol que fue merecedor del previo Puskas hace algunas temporadas, que fue protagonizado por Zlatan Ibrahimovic. En este partido amistoso contra Inglaterra, el sueco tomó una pelota suelta, asumiendo que el portero estaba muy lejos de su arco, así que no dudó en tirarse una chilena desde esa distancia, que tomó la suficiente altura y potencia para colocarse en el pórtico. Una total hazaña de Ibra. Ahora hablamos sobre lo que fue uno de los mejores tiros libres en la historia del fútbol, de la mano de Roberto Carlos. En el partido contra Francia, con una distancia bastante lejana que no significó nada para el lateral, que sacó un remate potente que tomó un efecto diabólico. En primera instancia parecía que iba a irse afuera, pero la parábola que llevaba fue suficiente para meterse en el lugar exacto, dejando al portero totalmente petrificado. Mira ahora esta escena donde el inglés Jesse Lingard, después de anotar un auténtico golazo, se fue a celebrar mirando hacia la cámara haciendo el gesto mandando a callar. Kylian Mbappé sería el encargado de protagonizar esta acción en el partido de Bélgica y Francia. El jugador del PSG interrumpió un saque de banda ingresando a la pelota al campo, siendo empujado por Toby Aldelweireld y luego por Axel Witzel, ganándose así la clara tarjeta amarilla. Fíjate qué cañón le metió este futbolista al rival pisando la pelota. El gesto de su compañero y del público en la tribuna es bastante llamativo. Lo que hizo este jugador es de bastante valentía. Fíjate cómo después de anotar el gol con un buen cabezazo, se fue corriendo hacia la tribuna donde se ubicaban los hinchas del equipo rival, para celebrar en frente de sus caras. Nuevamente Neymar llevándose los reflectores. En este momento cuando amagó con patear la pelota, engañando completamente al rival que hizo el gesto para cubrirse. ¡Atención a esto! En un momento donde Sergio Vuzquets iba a cobrar una falta, el jugador chileno Fabián Orellana le arrojó un pedazo de césped al centrocampista español, ganándose así la expulsión por tarjeta roja. Mira lo que hizo el portugués Nani al burlar completamente a su rival, controlando la pelota con varios toques de cabeza y luego con la pierna. Fíjate cómo este futbolista burló completamente a su rival al realizar una bicicleta y hacer que éste se resbalara y cayera al suelo, provocando que el árbitro tuviera que cobrar una falta. Te traemos al futbolista Ross Barkley. El inglés después de haber eludido al portero, se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Sexfabricas quiso engañar al árbitro en esta. Apreciamos cómo el español cuando estaba en el suelo, colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que éste lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a esta supuesta agresión, provocando una bronca entre futbolistas tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate cómo este jugador al fallar el penalti, fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos, entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo. Después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona, yéndose hacia una esquina del campo para celebrar. Con este gen hablaríamos de Zlatan Ibrahimovic. El sueco, después de anotar un gol, hizo un gesto mandando a callar al público rival. Vaya, pero qué valentía de Ibra, ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival, fue atendido por el guardameta del equipo contrario. Pero a Marco Berratti no le importó esto. Disparando al arco cuando éste estaba distraído, automáticamente Matuidi se levanta del suelo y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico, el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués, debido a que éste le metió un pisotón cuando Leonel se encontraba en el piso. Detente un poco, Pepe. Seguimos nuevamente con Neymar, porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que éste se enojara con él metiéndole una patada. Hablamos un poco de estos árbitros, que antes de comenzar el partido se pusieron a calentar, apoyándose los unos a los otros para poder realizar los entrenamientos. Apreciamos esta jugada en la cual un futbolista regateó al árbitro, causando que éste se resbalara y se cayera al suelo. Sin duda alguna algo bastante extraño. En medio de este encuentro podemos notar como alguien arrojó una pelota de plástico dentro del campo de juego, obligando que el árbitro tuviera que detener el partido para patearla hacia afuera. Pasamos a ver esta ocasión bastante rara, en donde este jugador se desesperó porque el cuarto árbitro se estaba demorando mucho en aperturar la ventana de sustitución para que pudiera entrar al campo de juego. También tenemos este momento entre el árbitro y este futbolista, en el cual el colegiado bromeó con él, arrojándole un poco de agua en el cuello mientras ambos se reían a carcajadas. Observamos este cruce entre estos dos jugadores, en donde uno de ellos se caería al suelo haciendo este gesto bastante exagerado de dolor como si se tratara de una dura infracción, ocasionando que su oponente fuera amonestado. Cambiamos de escenario para hablarte de esta oportunidad, en donde un jugador por querer apresurarse se llevó por el frente al árbitro, derribándolo contra el suelo, haciendo que se cayera sus implementos al suelo. Un poco inesperado, ¿no? En medio de este festejo de estos fanáticos, se pudo notar como este señor le metió un golpecito en la espalda al chico que estaba a su lado, disgustándose por los gestos que estaba haciendo. Ponemos bajo nuestros ojos esta ocasión de tiro libre, cuya ejecución impactó de lleno en la barrera, golpeando directamente la entrepierna a uno de los jugadores, dejándolo tendido totalmente fulminado sobre el suelo. Por otro lado tenemos esta circunstancia, donde el guardameta dejó el rebote servido para un oponente que estaba enfrente, pero que de forma impresionante la terminó mandando por encima del travesaño, simplemente insólito. Apreciamos estas dos imágenes, en donde estos periodistas quisieron lucirse ejecutando este saque de esquina a tres dedos para marcar el gol olímpico, pero desafortunadamente ninguno de los dos lo conseguiría. Procedemos con esta acción, en donde se tira este pase al medio del área y un defensor intenta despejarla, pero por desgracia más bien la termina mandando a su propia meta, quedándose sin otra que arrepentirse por su equivocación. Destacamos esta escena, en la cual este futbolista define picándola por encima del guardameta, contando con el apoyo de un defensor rival que intentó despejarla, pero más bien la terminó metiendo a su propio arco. Además, tomamos en cuenta esta aproximación ofensiva, viéndose cómo se tira el centro hacia el corazón del área, y un zaguero intenta despejarla, pero falla y la termina rebotando a su propia meta. Parece que ese no fue su día de suerte. También contamos con estas periodistas, que estaban siendo filmadas por la cámara, notando que hubo un auxiliar que se escurrió para pasarle el micrófono a la que aún no tenía. Simplemente extraño. Justo en esta chance de tiro libre para el Bayern Múnich, se pudo ver cómo Frank Ribery, al acomodar la pelota, le jugó una broma a la jueza principal, desamarrándole las agujetas de un botín, apreciándose cómo luego ella le dirigió algunas palabras para que no lo volviera a hacer. Te mostramos esta escena, en donde la pelota se había escapado por un lado, y el juez de línea alzó el banderín para indicar el saque de banda, pero sin intención alguna le termina dando un golpe en la cabeza al jugador que estaba pasando justo a su lado. Por suerte, este se lo tomó con mucha gracia. Lo siguiente es un claro ejemplo de que la suerte sí existe, observando cómo este jugador recibe el pase al medio y remata de primera, consiguiendo que el balón fuera tapado por el guardameta e impactara en el poste y luego rebotara nuevamente en el arquero para terminar metiéndose a la portería. Continuamos con la muy buena acción que formaron estos futbolistas, consiguiendo meter el pase al medio para este compañero que simplemente tenía que definir para marcar el gol, pero que desgraciadamente la tiró hacia afuera, una tremenda equivocación como para querer morirse. Ahora nos fijamos de lo que hizo este futbolista, atreviéndose a quitarle al entrenador rival una toalla para secar la pelota y realizar el saque de banda, un gesto bastante sucio que le hizo merecedor de la cartulina amarilla. Lo curioso fue que se quejó con el árbitro por esta decisión. Nos movemos hacia esta circunstancia, donde este futbolista se fue a toda velocidad para evitar que la pelota se fuera por la línea final, pero motivado a el impulso que llevaba fue a dar directo hacia la valla publicitaria, cayendo del lado de la tribuna, así como también causando la preocupación de su oponente quien se fue a ver cómo se encontraba. Damos paso a esta situación, en donde este defensor retrocedió la pelota para su guardameta, motivado a la presión de su oponente, pero lamentablemente el cancerbero no lograría recibir bien y se terminaría metiendo directo a su portería, dejándonos este rostro del zaguero siendo incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Sería turno de comentarte acerca de esta aproximación ofensiva, en la cual se tira este centro shot directo a portería y el guardameta dio un salto para atenazarla con las manos, pero se golpearía con el poste y terminaría ingresando con todo y la esférica dentro de su propia meta, facilitándole la tarea de gol a su oponente. Ahora nuestro centro de atención es este portero, viendo cómo intentó tomar esta pelota con sus manos, pero se le escapa y la deja a merced de un rival que simplemente definió para marcar el gol, teniéndose luego al arquero un poco decepcionado en una entrevista pospartido. Te traemos esta escena en la cual el portero intenta despejar la pelota lo más lejos posible, pero se la regala directamente a un oponente que definió de primera al arco para anotar el gol, teniéndose al arquero bastante decepcionado por su error, haciéndola evidente en una entrevista pospartido. Vamos con este momento de nuevo saque de esquina, en donde se cobra con un disparo bastante cerrado y la pelota terminaría metiéndose a la portería luego de un rebote, apreciando que dos defensores chocaron entre sí en su afán por despejarla y vergonzosamente la metieron a su propia portería. Hacemos énfasis en esta ocasión de penalti donde la fortuna jugó un papel bastante determinante, motivado a que la ejecución de este futbolista impactó en un poste y luego en el otro, para finalmente rebotar en el guardameta y terminar metiéndose a la portería, contando con la suerte del lado del jugador, cosa que no se puede decir lo mismo por parte del cancerbero. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le ocurrió a estos jugadores, apreciando como este mediocampista recibe el pase de un compañero e intenta tocarla de primera para su guardameta, pero le da mucha altura y potencia consiguiendo pasarla por encima del cancerbero, culminando dentro de su portería. Estoy seguro que su entrenador no iba a estar muy contento con ellos. Pasamos a observar esta otra jugada, en la cual se tira este centro con efecto consiguiéndose con la aparición de un futbolista por detrás de todos para definir y anotar el gol, llenándose de emoción en su festejo al irse a celebrar hacia la tribuna para darse unos besos con su novia, sin percatarse de lo que le esperaba al volver al campo de juego, dándose cuenta de que su tanto había sido anulado por posición adelantada, haciendo que todo esto haya sido en vano. No dejaríamos atrás este caso en donde este jugador quería apresurarse en realizar el saque de esquina, importándole poco el hecho de que el juez de línea le estaba diciendo que tenía que esperarse, creándose así la pequeña disputa entre ambos donde el futbolista le estaba dirigiendo algunos comentarios e incluso se aprecia cómo le da un empujón, mientras que también le dirigía palabras al juez principal, dando a entender que estaban impidiendo que su equipo pudiera jugar rápido el balón. Creo que deberían de calmarse un poco, ¿no lo crees? Apreciamos esta tanda de penaltis donde se observa cómo el jugador Yuri T. Lemans le indica a su guardameta hacia qué lado debe arrojarse. El arquero al parecer le hizo caso acertando el lugar hacia donde ejecutó el oponente, sin embargo la pelota terminó dentro de la portería y el belga hizo este gesto de frustración. No podíamos dejar de lado José Mourinho, gracias a que el portugués en esta escena estaba tomando un poco de agua y luego bromeó con la cámara arrojándole un poco. No podíamos dejar de lado a este guardameta que quiso lucirse un poco dominando la pelota en el aire, sin embargo al percatarse de que podía perder ante su rival, tuvo que meterle la mano para poder evitarlo. En medio de este partido entre Alemania e Inglaterra se pudo ver como Kyle Walker quiso meter un saque de banda, pero su ejecución no fue muy buena, tirando la pelota directamente hacia afuera, provocando este gesto de decepción de su director técnico. Ahora mira como este futbolista al querer pasarle la pelota de taco a su oponente, se la termina estrellando directamente en el rostro, por suerte esto no desembocó en ningún pleito entre ambos. Tampoco podíamos dejar de lado el pestejo de estos futbolistas con la afición, ya que de repente la tribuna se rompió en dos, provocado por el peso de la multitud, por suerte nadie se lastimó y el festejo pudo continuar. Sería turno de hablar de Marcus Rashford, ya que el británico en esta acción encaró a sus rivales y quiso meter el centro de pierna zurda, pero su ejecución no fue muy buena debido a que la mandó directo hacia la tribuna, a la próxima debería estar más atento. Ponemos en escena el entrenamiento entre los jugadores brasileños, centrándonos en Neymar Jr. y Dani Alves, debido a que el delantero ayudó a su compañero para poder quitarse un insecto que tenía sobre su cabeza, quedando ambos al final riéndose de lo sucedido. Hacemos mención de estos futbolistas que en pleno entrenamiento estaban jugando a meter la pelota dentro de un cesto, pero luego de varios intentos fallidos terminarían perdiendo, quedando casi todos tirados sobre el suelo, lamentándose por lo cerca que estuvieron de conseguir el objetivo. Te mostramos esta jugada para el Wetham, donde Declan Rice le da el pase a un compañero y se va de inmediato a buscar la pared, logrando hacer este enganche para superar a un rival y sacar el remate para anotar el gol, celebrando de una forma bastante chistosa haciendo estos pasos de baile como si fuera Michael Jackson. Ahora nuestro protagonista es Mohamed Salah, debido a que el egipcio en esta oportunidad ofensiva pudo llegar al borde del área y sacar el remate para anotar el gol, pero fíjate cómo en su festejo después de quitarse la camiseta se agacha para poder esquivar a Jordan Anderson y Andrew Robertson, dejándolos pasar de largo. Por otra parte tenemos esta jugada, donde un futbolista quiso hacerse el autopase alzando la pelota, pero fíjate cómo su oponente luego de dar un salto en el aire le termina dando una fuerte patada directo en el cuello, además de que cuando pasa por encima de él le da un pisotón, llamarle al árbitro. Ponemos en acción esta chance de tiro libre para el Manchester United, donde los diablos rojos habían puesto a dos futbolistas como una especie de barrera falsa junto a la de sus oponentes, sin embargo a la hora de la ejecución la esférica se termina desviando en Harry Maguire, echándose a perder la ocasión de gol para el equipo. Cambiamos de escenario para tocar este momento, donde el árbitro iba a amonestar a un futbolista por sus reclamos, pero se ve como la cartulina se le cae al césped y es tomada por otro jugador, quien se la mostró directamente al oponente y luego se la entrega al colegiado para que pudiera hacer lo mismo. En este caso este futbolista recibe un pase y pierde la pelota contra su rival, quedándose sin otra alternativa que tomarlo de la camiseta para poder detenerlo, incluso estándose arrastrando por el suelo, desembocando en una clarísima cartulina amarilla que casi se lleva por su casa al oponente. Seguimos con este momento donde un futbolista fue a buscar este pase ajustado a la raya final, pero le termina cometiendo falta al defensor Lisandro Martínez, el cual agonizando sobre el césped dio unas vueltas para volver a meterse al campo de juego, buscando que se detuviera el partido, bastante ingenioso, ¿no? Continuamos con este momento donde un jugador logra ganarle en velocidad a su rival y mete el centro ajustado a la raya final, el cual fue manoteado por el guardameta, pero queda a merced de un compañero que estaba haciéndole compañía a otro jugador que estaba atendido sobre el suelo, aprovechando de esta forma para empujarla y anotar el gol, pero sin tener tiempo para celebrar por seguir atendiendo a su compañero caído. Ponemos nuestra atención sobre esta situación, donde se mete el centro al área que pasa de largo y se va directo a la tribuna, donde un fanático quiso anticiparse para tomarla con sus manos, pero resulta cayendo encima de la valla publicitaria y además es empujado por encima de un compañero suyo, provocando su caída al suelo. Es por eso que cuando se puso de pie y volvió a su sitio, se desquitó dándole unos pequeños golpes a quien creyó que había sido el culpable. Damos paso a esta ocasión verdaderamente extraña, en donde primero se ve como el guardameta no logró despejar bien la pelota al intentar anticiparse, permitiendo que esta quedara en pies de un oponente que quiso rematar de primera, pero más bien sirvió para asistir al delantero, el cual regateó al arquero y sacó el disparo que terminó de forma impactante debajo del brazo del cancerbero. En esta ocasión se observa cómo se tira un pelotazo largo que cae sobre estos defensores, quienes no supieron cómo resolver la jugada y se permiten ser anticipados por el oponente, quedando posteriormente la esférica en pies del guardameta, que luego de controlarla quiso despejarla, pero termina mandando un vergonzoso gol en contra, parece que estos chicos no se encontraban muy atentos. En este caso destacamos esta jugada para Portugal, donde un futbolista saca el remate desde fuera del área que sirvió para pasársela a Cristiano Ronaldo, sin embargo el bicho se encontraba en posición adelantada, siendo anulada la acción. Luego de eso se ve como un oponente se va a dirigir en algunas palabras al bicho y este le da un ligero cabezazo en el rostro, provocando que el rival se detuviera tomándose la cara acusando un dolor y el portugués hizo este gesto burlándose de él como si fuera un niño. Ponemos nuestra atención sobre este partido, en donde los jugadores de blanco y rojo pudieron anotar este gol gracias a un buen pase en profundidad, pero fíjate cómo en su festejo se montaron todos encima de un automóvil y comenzaron a pasear por el campo de juego. Luego cuando se realizó el saque de en medio todos fueron una especie de barrera para intentar luchar cuerpo a cuerpo contra sus rivales, desgraciadamente terminarían perdiendo la pelota y los oponentes en un contraataque inmediato marcarían el gol, enseñándonos que también tenían un festejo llamativo preparado, sentándose todos sobre el césped en una fila y simulando estar manipulando una gran canoa. Parece que este partido sí que supo cómo sorprendernos, ¿no? Te traemos al jugador Michi Batsuhagi, que de repente se levantó de su asiento y comenzó a dar unos saltitos y unos pasos de baile bastante peculiares, para después volverse a poner sobre su asiento, un poco raro, ¿no lo crees? Pasamos a ver esta ocasión donde un defensor en su afán por intentar cortar el pase termina mandando al pelotazo hacia su propio arco, en donde el portero no pudo ser capaz de tomarla con las manos, permitiendo que la esférica terminara introduciéndose en su pórtico, una situación bastante desafortunada que no se puede ver todos los días. Vemos a este jugador del Al-Nazar, que se había perfilado para sacar el remate, pero desgraciadamente su disparo se fue muy desviado hacia afuera, lo que provocó una mirada con un poco de decepción por parte de Cristiano Ronaldo, el bicho de seguro no lo hubiera hecho tan mal. Ponemos en escena a estos jugadores donde uno tuvo que ayudar al otro a calmarle el dolor de espalda, elevándolo por el aire con una técnica bastante sutil. Ponemos los reflectores sobre este jugador que intentó venderle un penalti al árbitro, simulando esta caída al suelo tras haberse tropezado por sí solo con el césped, atreviéndose a quedar supuestamente adolorido sobre el piso, pero el colegiado supo adivinar perfectamente su intención, y simplemente no le hizo mucho caso. Sería turno de hablar de esta ocasión donde este delantero al intentar superar a su oponente caería al suelo víctima de una falta, donde se aprecia como el defensor le pisa levemente al cruzarle la pierna. Sin embargo, el árbitro vio todo lo contrario porque le muestra la cartulina amarilla interpretándose que fue una situación por parte del atacante. Ahora, nuestro protagonista es Mateo Kováckik, que al terminar este partido se retiraría a los vestuarios estando en ropa interior, debido a que obsequió al público su uniforme completo, dejando impactada a esta chica que pasó a su lado. Por otro lado, te comentamos a Thiago Silva, que sería burlado por un pequeño niño que intentó saludarle, y luego se ve como el defensor intentó aplicarle la misma broma a otro pequeño, pero al final termina retractándose y le saluda debidamente. Observamos también esta acción, donde el portero llevaba la pelota en sus manos y uno de sus oponentes estaba escuchándolo en silencio a sus espaldas, intentando buscar el más mínimo error para aprovecharse, aunque al final el arquero se daría cuenta de su presencia, dejándole sin otra alternativa que retirarse de ahí. Resaltamos esta chance de tiro libre para el Atlético de Madrid, cuya ejecución fue llevada a cabo por Antoine Griezmann, consiguiendo un disparo que se desvió en la defensa y en el rebote dos oponentes se confundieron entre ellos mismos al momento de intentar despejarla, lo que ocasionó que se criticaran el uno al otro. Continuamos con esta acción, donde este futbolista recibe el pase y se acomoda para meter el zapatazo que se introdujo en el ángulo de la portería, lo gracioso estuvo en su festejo, que se sienta un poco apenada incluso tapándose la boca sin saber cómo reaccionar ante esta situación que estaba afrontando, pero que a la vez fue favorable para su equipo. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este portero, tras este pelotazo largo se aprecia como toma la pelota con sus manos estando claramente fuera de su área, sancionándose de inmediato el tiro libre en contra de su equipo, sin embargo el cancerbero lograría salvarse porque apenas el árbitro le mostró la cartolina amarilla, a la siguiente debería de estar más atento, ¿no lo crees? Pasamos a ver esta chance de penalti para el brasileño Malcom, donde se aprecia como el portero le indica su costado derecho para intentar jugar con la mente del delantero, a la hora de la ejecución el ex Barcelona la mandaría a ese mismo sitio y el guardameta se arrojaría al contrario, posteriormente se ve como ambos bromean un poco sobre ese anterior gesto y lo toman con mucha gracia al saludarse, mencionamos esta ocasión donde un jugador recibe una falta por detrás cayendo al suelo y el árbitro de inmediato la sanciona yendo a buscar al infractor para mostrarle la tarjeta roja directa, pero resulta que fue una equivocación suya porque su verdadera intención era la de mostrarle la cartolina amarilla, así como lo tuvo que hacer un instante después, resaltamos esta buena jugada a favor de la selección de Francia donde Kingsley Coman mete esta buena pelota para Randall Colomauni y el delantero del Frankfurt mete el terrible disparo que se va por encima del travesaño mientras que por el medio del arco venía en solitario Kylian Mbappé el cual terminaría agarrándose del travesaño lamentándose un poco por el desperdicio de la jugada, miramos como en pleno partido alguien del cuerpo técnico fue capaz de jugarle una broma al entrenador colocando este vaso desechable con un poco de café justo encima de la hielera logrando que cuando el DT se sentara sobre ella terminara manchándose con esta bebida mostrándose un poco molesto por esto seguimos con lo que fue la entonación del himno nacional de esta selección antes de comenzar el partido donde se aprecia como la cámara estaba filmando los jugadores y de repente se detiene para fijarse atentamente de este futbolista el cual simplemente intentó ignorarla pero se veía como luchaba por no reírse a carcajadas cumpliendo una tarea muy difícil al mantener su rostro con una imagen seria repasamos lo ocurrido en la pasada final de la UEFA Champions League entre el Manchester City e Inter de Milán en esta jugada a favor de los italianos donde Denzel Dumfries mete el cabezazo al área que logra picar sobre el césped quedándole servida a Federico Di Marco que de inmediato metió el frentazo que se suspendió por el aire e impacta en el travesaño volviéndole a quedar la pelota al lateral que en su segundo intento se encontraría con el bloqueo de su propio compañero Romelu Lukaku parece que ese día no fue el de más suerte para los Nero Azurros por otro lado resaltamos esta ocasión donde este futbolista recibe un empujón por parte de su oponente al momento de disputar la pelota y luego cuando se enfrentan cara a cara el contrincante intentó arrojarle un beso pero por suerte el otro futbolista tuvo los suficientes reflejos como para esquivarlo pero fíjate cómo fue su reacción al momento de recibir el llamado de atención del árbitro impresionado por el gesto que había hecho anteriormente llevamos a cabo esta chance desde el punto penalti para el jugador James Ward-Prosy cuya ejecución lamentablemente se iría a las nubes gracias a un desafortunado resbalón al instante de patear quedándose un poco decepcionado mientras estaba tirado sobre el suelo sin embargo sus compañeros se fueron a darle el consuelo necesario para que este suceso no le afectara mentalmente pero aún así podemos acotar que fue un verdadero desperdicio para marcar si algún día piensas que la suerte no existe pues fíjate lo que le ocurrió al jugador Michael Antonio ya que en esta jugada personal el futbolista del Whiteham pudo pasar entre sus oponentes pero se cae al suelo tras haberse tropezado y de forma inexplicable logra sacar el disparo que tomaría una inesperada altura para terminar colándose en la portería sinceramente un gol que no vas a poder ver en cualquier partido ¿verdad? continuamos con esta oportunidad a favor del Ajax donde logran combinarse perfectamente dentro del área con una serie de toques precisos que finalizaría con el pase al medio que no pudo ser empujado por un jugador pero sí por otro compañero que apareció por la espalda pero fíjate como en su festejo intenta arrojarse de rodillas y no logra tener buena tracción con el césped lo que ocasionó que se fuera de boca al suelo sin embargo pudo disimular un poco esto arreglando su festejo al darle una patada al banderín de córner mira a este jugador que luego de meter el despeje ajustado a la esquina del córner se cae al suelo y cuando se pone en pie el banderín se le había quedado atorado en el trasero teniendo que quitárselo con la mano tenemos al futbolista Nico González que se encontraba tirado sobre el césped por fuera del campo de juego y de repente alguien del público le arrojó un vaso de plástico que se encontraba totalmente vacío justo cuando estos futbolistas se estaban preparando para iniciar el partido la cámara se quedó enfocando a uno de ellos el cual se encontraba luchando por mantener la seriedad y no reírse fíjate como Kyle Walker se encontraba celebrando tranquilamente y una persona se acercó a él para tomarse una selfie de repente el futbolista se había puesto serio pero luego cambió su semblante sonriendo mientras mostraba su medalla de campeón miramos la disputa que tuvieron estos dos futbolistas por la pelota llegando al punto de que sus botines se quedaron enganchados el uno del otro y por tal motivo tuvieron que detenerse para poder desatarlos en este caso un jugador había quedado dolorido sobre el césped y su compañero tuvo que ayudarlo masajeándolo mientras movía su cadera de una forma bastante extraña nos encontramos en la despedida de Zlatan Ibrahimovic retirándose del fútbol manteniendo su ego como ya es costumbre diciéndole a la afición que este era el mejor momento del año para poder verlo simplemente Zlatan siendo Zlatan este jugador supo llevarse los reflectores porque en un principio se estaba yendo retirado en una camilla presentando una lesión hasta que de repente se pone en pie y prefiere retirarse por cuenta propia vamos con esta jugada en donde este futbolista se aventó la chilena pero su remate rebota en su mano para terminar yéndose directamente afuera que mala suerte ¿no? por otra parte observamos al jugador Federico Fernandeschi que pudo ver como Paolo Dybala le estaba pidiendo la pelota pero el italiano intentó alargar un poco la esférica y esta se le fue hacia afuera consiguiendo que su compañero le reclamara estos dos futbolistas se encontraban en una disputa cuerpo a cuerpo y uno de ellos se arrojó al suelo acusando una agresión del otro es por eso que su rival intentó ponerlo de pie de una forma bastante extraña metiéndole la mano en el trasero que extraño ¿no crees? ante la salida de estos jugadores con la pelota se puede ver como el árbitro estaba corriendo de una forma bastante extraña que a muchos pudo haberle ocasionado risa vemos el duelo entre estos dos futbolistas donde uno de ellos cae al suelo y luego se pone en pie para alzar a su oponente por los aires como era enojada el brasileño Fred quiso sorprender a todos con un remate de larga distancia que lamentablemente se estrelló en su compañero Marcus Rashford el cual no se encontraba muy contento por esto pasamos a observar esta situación donde un jugador choca contra el defensor John Stones quedando dolorido sobre el césped haciendo un gesto facial bastante extraño mientras intentaba recuperarse no podíamos dejar atrás a este jugador que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas pero termina perdiendo el equilibrio cayendo al suelo de una forma bastante vergonzosa hablamos de otra ocasión el jugador Connor Gallagher había recibido el pase y al intentar conducir con la esférica se tropieza con el césped perdiendo el equilibrio permitiendo que su oponente pudiera arrebatarle la bocha en este caso el director técnico Jorgen Klopp se encontraba bastante serio cuando de repente alza la cabeza y comienza a reírse que raro ¿no? fíjate como este futbolista fue capaz de utilizar su mano para pasar la pelota por encima de su oponente y ganarle la posesión que astuto ¿no? también tenemos a los jugadores de Francia que mientras se estaban hidratando Lucas Digne recibió la ayuda por parte de un auxiliar técnico el cual le colocó una almohadilla en el cuello parece que el director técnico Pep Guardiola tiene un amigo imaginario porque en pleno partido comenzó a hablarle a la butaca a que se encontraba a su lado donde no había nadie vamos con este momento donde un jugador le comete falta a uno de sus oponentes y recibe la cartulina amarilla cuando de repente uno de sus compañeros se estaba burlando del árbitro haciendo este gesto gracioso como si estuviera sacando una tarjeta ahora hacemos énfasis en Marc-André Ter Stegen debido a que el alemán había quedado dolorido sobre el césped en pleno calentamiento luego pudo ponerse en pie pero cuando intentó realizar una atajada sencilla volvió a recaer en una lesión teniendo que ser asistido nuevamente apreciamos esta situación donde uno de los equipos logra marcar el gol tras el mal anticipo del guardameta en la celebración se puede ver como el goleador se había quitado la camiseta y un compañero suyo estaba agarrándose de su sujetador mientras lo estaba arrastrando por el suelo ante esta chance de tiro libre las jugadoras que estaban armando la barrera se encontraban subiendo y bajando como si fueran unas ranas con el fin de poder distraer a su rival que tenía que ejecutar para suerte suya el disparo se fue muy por encima del travesaño repasamos esta chance donde se arroja el centro al área y un jugador parece meter el frentazo y marcar el gol pero fíjate como la pelota pasó entre las piernas del guardameta que no se esforzó mucho por intentar detener el disparo permitiendo que le marcaran un tanto bastante vergonzoso si me lo preguntan en este partido entre Barcelona y Real Valladolid el venezolano Darwin Machís metió el centro al área el cual intentaría ser despejado por el defensor Andreas Christensen pero lamentablemente el danés termina marcando un tremendo golazo en contra dejando sin posibilidad a su guardameta miramos esta jugada donde un futbolista mete el pase a la media luna para la aparición de un compañero que saca el remate y marca el gol fíjate como celebra de una forma bastante extraña tirándose este gracioso bailecito mientras su director técnico se encontraba totalmente encantado no podíamos dejar de lado esta jugada donde un futbolista estaba intentando tomar la pelota antes de que se fuera por la línea final pero cuando no pudo evitarlo el juez de línea levantó el banderín lo curioso está en que le termina golpeando la cara al jugador que de inmediato se tiró al suelo los futbolistas del Arsenal tenían a favor esta chance de penalti que iba a ser cortada por Bukai Osaka pero fuera de el área se encontraba un compañero suyo que estaba siendo obstruido por dos jugadores rivales así que decidió echarse hacia un lado para poder sacárselos de encima por suerte la ejecución de pena máxima terminó en gol apreciamos en esta acción como un futbolista le comete falta a uno de sus oponentes dejándolo tirado sobre el césped teniendo que pedir que le hicieran la sustitución mientras tanto el jugador estaba discutiendo con uno de esos rivales pero como no sabía cuál era su nombre tuvo que fijarse en su dorsal para poder percatarse la discusión continuaba incluso llegando al punto de que el futbolista tuvo que ser separado por otro de sus rivales en esta chance de penalti para Sergio El Kun Agüero el argentino quiso ser un poco astuto al picarla ligeramente para engañar al portero sin embargo este pudo adivinar su intención y atajar la pelota sin ningún problema en este caso podemos ver como el futbolista logra quitarle la pelota a sus oponentes y justamente después del corte defensivo apareció otro compañero suyo para rematar en frente del arco sin embargo su disparo golpeó a la parte externa de la red este jugador tampoco viviría su mejor presentación porque luego de haber definido y encontrarse con la tapada del portero pudo tomar el rebote para rematar pero la mandó directamente al palo en este caso tenemos al ucraniano Mahalo Modric que tuvo esta mano a mano para poder marcar el gol pero desgraciadamente su definición se fue directamente afuera mientras que Frank Lampard se lamentaba por lo que sus ojos estaban viendo también tenemos a Thomas Müller que recibió esta gran pelota para rematar de cabeza sin embargo su disparo dio directamente en el travesaño parece que la pelota no quería entrar no podíamos dejar atrás esta chance desperdiciada por Mario Balotelli luego de que su compañero disparara y el arquero le dejara el rebote el italiano mandó la pelota por encima del travesaño por otro lado vemos esta acción de saque de esquina en donde el arquero David Gea no logra despejar la esférica y esta pasa de largo cayéndole al defensor Viktor Lindelof y el sueco debido a que no se la esperaba la termina empujando hacia propia meta ahora te traemos al alemán Timo Warner que luego de este córner le quedó la pelota justo debajo del arco pero desgraciadamente el delantero no pudo definir bien y luego cuando lo intenta la pelota da en el travesaño parece que la suerte no estuvo a favor de Cristiano Ronaldo ya que el portugués se aventó esta gran chilena y la esférica impacta en el palo negándole el gol al bicho no podíamos dejar atrás este terrible error de Andrew Robertson que en su afán por intentar despejarla haciendo que la pelota le quedara a Alexandre en la casete que definió de media vuelta para abatir a Alison Baker fíjate la oportunidad de oro que tuvo este futbolista cuando le queda la pelota en frente del arco pero a pesar de eso no pudo definir correctamente permitiendo que la pelota se le haya quedado atrás y que un defensor la despejara como no lamentarse por esto ahora hablamos de este error del portero Kepa obsequiándole la oportunidad al Kun Agüero el argentino quiso aprovecharse de esto rematando de primera sin embargo la esférica impacta en el travesaño salvando la situación para el Chelsea el surcoreano Geo Ming Song intentó sorprender al equipo rival con este tremendo remate con su pierna zurda desgraciadamente la esférica impacta en el travesaño reduciendo las posibilidades del gol del asiático también tenemos a Carlos Soler el español desenfundó este tremendo disparo desde larga distancia que impacta directamente en el poste negándole lo que hubiese sido un gran gol en este clásico entre Real Madrid y Barcelona Antoine Griezmann le puso este gran pase al brasileño Arthur que pudo irse a toda velocidad ganándole la posición a Toni Kroos llegando al área para encarar a Thibaut Courtois pero su remate fue tapado por el belga Kylian Mbappé también tendría su oportunidad luego de este gran pase en donde el francés se acomodaría para pegarle con el empeine haciendo que la pelota diera en la escuadra también te traemos a Edison Cavani el uruguayo recibió esta gran pelota tomándola de volea en el aire a pesar de eso el bombazo dio en el poste vemos esta situación donde Cristiano Ronaldo intenta definir pero es trabado por un defensor quedándole la pelota a Álvaro Morata que quiso lucirse un poco rematando de taco desgraciadamente mandó la pelota directamente afuera vamos con este futbolista que pudo imponerse por los aires metiendo el frenazo hacia el arco sin embargo su remate estalla en el travesaño haciendo que se lamentara un poco por esto seguimos con esta buena jugada en donde este futbolista mete el pase al medio para un compañero que remata de primera en frente de la portería sin embargo el guardameta tuvo unos increíbles reflejos para meter el guantazo salvador fíjate lo que pasó en este partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich el defensor Dayo Tupamecano lanzó este pase en profundidad para Leroy Sané a pesar de eso el portero Gregor Kovel intentó despejar la esférica saliendo de su área pero lamentablemente falla y la bocha pasa de largo para terminar metiéndose en su portería te traemos esta situación protagonizada por Cristiano Ronaldo en la cual el bicho amaga con dar el pase y saca el remate con su pierna zurda el cual dio justamente en el travesaño luego en otra chance el comandante asistió a su compañero Renato Sánchez que sacó el bombazo con su pierna derecha que también dio en el palo en este partido entre el Bayern Múnich y FC Barcelona tuvimos esta chance de ataque para el conjunto Blaugrana en donde se lanzaría el centro al medio y David Alaba en su intento de despejarla termina complicando a su portero Manuel Neuer metiendo la pelota en propia puerta pasamos con esta oportunidad en donde luego del rechace de un defensor la pelota le quedó a este jugador que remató y fue en dirección hacia donde se encontraba Ward Weggarts sin embargo a pesar de la estirada del neerlandés no pudo llegar a empujarla y luego el cuero fue despejado por un defensor por otro lado mencionamos la chance que se perdió el jugador Aaron Wanbisaka luego de que hubo un remate que impactó en el palo la esférica le quedó al británico que no pudo aprovechar para marcar el gol a pesar de que el portero ya estaba abatido te traemos esta buena jugada individual de Bernardo Silva en la cual el portugués mete el pase rasante al medio donde aparecería libre de marca el Kun Agüero pero desgraciadamente la definición del argentino se fue directamente afuera haciendo que Pep Guardiola se lamentara mucho esta acción de seguro te sorprenderá porque luego de la definición de un compañero suyo el delantero Chopo Motín colocó el pie para evitar la anotación de su propio equipo deteniendo la pelota justo sobre la línea fíjate como Kylian Mbappé que estaba en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando también tenemos a Dele Ali que tuvo esta clara chance para marcar el gol luego de haber gambeteado al portero teniendo el arco vacío pero lamentablemente su definición impactó en uno de los palos y se fue afuera debido a esto se puede ver al director técnico Mauricio Pochettino lamentándose mucho continuamos con esta situación dada en este partido entre Manchester United y Aston Villa con el remate de larga distancia de Bruno Fernández parecía que iba a poder ser embolsado por el portero Dibu Martínez pero en realidad fue que la esférica se le escapó pasando entre sus piernas para culminar en el gol de los Diablos Rojos vamos con esta situación que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona con Robert Lewandowski que metió el potente patado en busca pie para Rafinha que apareció en frente de la portería pero que lamentablemente no pudo definir y el portero Jano Black se queda con la pelota pasamos con esta situación en donde este futbolista realiza el saque de banda pasándole la pelota al portero sin embargo este se encontraba distraído acomodándose el calcetín y cuando se da cuenta de que la esférica iba a ir hacia él ya era demasiado tarde porque no pudo controlarla y se le terminó metiendo en su arco fíjate incluso como su compañero le pega el grito luego de arrojársela volveríamos a hablar del portero Gregor Kovel porque en una nueva oportunidad la suerte no estaría de su lado al intentar pasar la pelota hacia su compañero se resbala permitiendo que le quedara en bandeja de plata a su oponente que simplemente tuvo que empujarla para marcar el gol de esta locura observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte tras haber pateado el penal la pelota rebota en el palo y golpeando la espalda del guardameta el rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti al rematar el arquero atajó y en un segundo rebote el cancerbero volvió a hacerse gigante pero ojo con este portero porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta viendo esta jugada podemos ver varios graves errores el primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera menos mal que el compañero remató porque si no hubiese sido una decisión realmente mala antes hemos visto goles con la cara en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi que acaba marcando seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita aquí tenemos un penal parecido pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red te quejarás eh Pipita antes un balonazo pero ahora esto y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito mira el terrible fallo que cometió este portero cuando recibe la pelota por un instante le quitó los ojos de encima y esta se le fue atrás a pesar de que aún no se había dado cuenta esto fue aprovechado por el rival que tranquilamente la empujó para marcar el gol también como este jugador que sacó un centro shoot al arco que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos para terminar dentro de las redes fíjate como el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo tampoco podríamos dejar atrás a Haddon Sancho que intentó realizar la jugada individual pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica esta dio en el inglés para que afortunadamente eso terminara en gol para él y también con esta acción donde la pelota le queda luego de la atajada del portero e intenta empujarla con el taco pero la pone contra un palo al mismo tiempo esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata que si pudo marcar el gol fíjate como este jugador se fue a disparar la pelota con un rival metiendo un zapatazo que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos fíjate en esta disputa en el aire por la pelota y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada termina empujando la esférica que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta al parecer la fortuna si estuvo del lado del Manchester United fíjate en esta acción cuando hay un cabezazo del equipo rival y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez que se encontraba justamente sobre la línea evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso otro equipo que tuvo la suerte de su lado fue el Real Madrid en esta acción donde Vinicius Junior intenta sacar el centro pero la pelota le queda viva a Marco Asensio que sacó un fuerte remate al medio para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta de los goles con más suerte que pueden haber no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso cuando hubo un pase al medio del área y un defensor intenta despejarla pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español para que de carambola se metiera en el arco ahora te tenemos a Romelu Lukaku que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner donde Alexis Sánchez había cabeceado pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota diera en su rostro sacándole el gol a su propio compañero de seguro todos estarán muy molestos con él seguimos con este momento en una jugada de ataque fíjate que dentro del campo se encontraba lo que parece ser un globo que sirvió como distracción para el equipo que estaba defendiendo ya que en el remate la pelota dio en él y se termina desviando para terminar dentro de las redes hablando un poco de Cristiano Ronaldo que también ha tenido sus momentos de fortuna este es un claro ejemplo cuando intenta sacarse al portero de encima la pelota tomó altura y quedó por encima de su nuca para que las cosas fueran mucho más fáciles para él encontrándosela justamente en frente suyo para empujarla en esta ocasión al parecer la suerte no estuvo del lado de Leicester City ya que en este tiro libre pateado por James Madison el portero Aaron Rebsdale logra meter un guantazo para que la esférica diera en el palo cuando un jugador de las Foxes intenta cazar el rebote la pelota queda justo sobre la línea para ser despejada por uno de los defensores del arsenal seguimos con este caso que no sabemos si fue suerte o si fue pura habilidad en esta acción de tiro libre donde el futbolista había sacado lo que se creía un centro al área pero tomó el suficiente efecto para llevar dirección hacia el arco donde se le metió al guardameta en este partido donde caía la nieve Manuel Neuer cometió un terrible fallo que casi le sale carísimo cuando la pelota fue hacia él el guardameta alemán intentó despejarla con su pierna pero falló y la esférica dio en uno de los palos de milagro no se metió en su meta tampoco se podía quedar atrás este otro que recibió la pelota y su control se le fue un tanto largo permitiendo que el jugador Kai Hevers tuviera la chance de impactarla para marcar el gol aunque la forma en como lo hizo fue poco ortodoxa pero lo importante es que pudo conseguir la anotación para su equipo ahora mencionamos a este jugador que si tuvo muchísima suerte cuando el arquero toma la pelota con sus manos e intenta salir jugando rápidamente y la arroja el delantero se postró en frente suyo y alzó la pierna para interponerse con el taco haciendo que la pelota diera en él y terminara asombrosamente dentro del arco un joven Luka Modric también tuvo la suficiente fortuna para marcar un gol que si nadie lo hubiera visto no lo podrían creer luego de este remate que impactó en uno de los palos el croata se había caído al suelo y la pelota en el rebote da justamente en su cabeza para terminar dentro del arco pasamos con este defensor que se quedó dormido para que el rival pudiera arrebatarle la pelota y cuando este fue a definir el guardameta atajó de gran manera pero en el rebote la esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo para terminar metiéndose en propia meta que mala suerte ¿no? por otro lado te traemos este contraataque donde muchos de seguro pensarán que era pan comido para marcar el gol cuando el jugador da el pase al medio y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata podemos ver como la pelota dio en el palo y parecía que no quería meterse hasta que el mismo guardameta cuando interviene la pone contra su propio arco imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance como olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del mundial de brasil 2014 donde la selección anfitriona se enfrentaba a croacia específicamente mencionamos a lo que fue el primer gol de este certamen cortesía de marcelo que la puso en propia meta después de este centro su cara lo dice todo un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado si algún día te sientes mal pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wood Faes contra el liverpool el zaguero del leicester city cometió un vergonzoso gol en contra luego de la definición de darwin núñez que había impactado en uno de los palos el defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta que mala suerte ¿no? pasamos con esta acción dada en este partido entre Manchester City y Arsenal con el centro de Raheem Sterling que fue manoteado por el guardameta del equipo londinense y termina dando en la mano de Sergio Alcuna Güero que se había arrojado para intentar empujarla finalmente la termina metiendo con su mano los futbolistas del Arsenal pudieron percatarse de esto y le reclamaron al árbitro sin embargo él no vio nada así que dio el gol válido para los ciudadanos seguimos con Álvaro Morata y esta acción individual en donde el delantero español había recortado para sacar un remate con su pierna zurda en medio de la defensiva del equipo rival la pelota se termina desviando y se mete en la portería Morata había quedado tendido sobre el césped acusando lo que aparentemente era una lesión al cabo de unos instantes donde se da cuenta que había hecho el gol se levanta rápidamente y se va a celebrar con sus compañeros que extraño ¿verdad? pero ¿y qué tal esto? un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival esto es mucha suerte para ti continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior donde el futbolista en gol o canté sacó este potente disparo fuera del área que pasó entre las piernas de tres jugadores incluyendo al guardameta para que el francés lograra así realizar el gol y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería vaya suerte parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena este final de suerte fue algo extremo ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival en este partido de Champions League la suerte estuvo del lado del conjunto culé porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite para meterse en el arco así como pidiendo permiso nuevamente una situación de carambola donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte ya que como podemos evidenciar en esta jugada tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos incluyendo al guardameta que suerte bro continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín al momento de recibir el centro y el portugués querer definir terminó fallando el remate y después de que la pelota rebotó en su tacón le quedó servida para que su compañero Mario Mansukis definiera podemos observar el gesto de Cristiano después de esto fíjate en lo que ocurrió en este partido donde tras un centro a favor del Inter de Milán el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído y como consecuencia a eso el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara estando este en posición prohibida desperdiciando la clara oportunidad para su equipo nuevamente el belga siendo protagonista pero en este caso de manera positiva en una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea el portero terminó atajando el disparo pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu ingresando con bastante suerte al arco en un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint-Germain donde tras el disparo de Neymar el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada pero este tomó una decisión bastante extraña pero efectiva donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio pero que no pudo llegar a controlar la pelota el defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival dándonos un gol bastante inusual y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival por motivo de como se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizarle en el Messi y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta la meta lo tenía preparado para atajar pero debido a un pequeño montículo que había en el área hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero el futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota decidió irse la a quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo el Manchester United fíjate que maravillosa tacada realizó este arquero al momento del disparo del rival pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo un futbolista intentó despejar la pelota sobre la línea pero lamentablemente se la estrelló en el rostro a un compañero suyo para que terminara dentro de propia meta seguimos con esta oportunidad de penalti para Paulo Dybala en el cual el argentino se resbala justamente en el cobro para mandar la pelota por encima del travesaño vamos con este jugador que tenía todo servido para marcar el gol después de haber eludido perfectamente al portero pero desgraciadamente en su definición manda la pelota al travesaño realizando probablemente uno de los peores bloopers el defensor Vincent Kompany en su estadía en el Manchester City cometió un tremendo error que fue raro de ver en él cuando intenta despejar la pelota pero falla al hacerlo consiguiendo que esta tomara la suficiente altura para meterse en su propio arco al igual que Paulo Dybala este jugador tuvo la desdicha de desperdiciar un penalti cuando coloca su pie de apoyo y se resbala perdiéndose de esta clara oportunidad este jugador intentó jugar de memoria con su portero mandando la pelota hacia atrás pero no se percató de que este no se encontraba en su posición así que terminó convirtiendo un gol en contra bastante vergonzoso fíjate como este portero intenta realizar el saque pero estrella la pelota en la espalda de un rival esto funcionó como un pase para otro oponente que pudo marcar probablemente el gol más fácil de toda su carrera la presión de Henry Kane fue bastante efectiva ya que pudo arrebatarle la pelota al guardameta pero en su definición no estuvo tan fino ya que la mandó afuera con su pierna zurda otro momento vergonzoso fue el que tuvo que pasar este portero cuando recibe el pase en primera instancia deja pasar la pelota entre sus piernas y cuando intenta despejar la termina metiendo en su propio arco con su pie de apoyo en este partido entre Liverpool y Chelsea tuvimos este terrible error del defensor Trevor Chalova cuando intenta sacarla de cabeza pero la deja viva para que Sadio Mane que no perdonó y gambeteó al guardameta pudiera marcar el gol no es algo frecuente ver que los porteros cobren penaltis pero sin embargo este tuvo la chance de hacerlo lamentablemente cobró de una manera espantosa mandando la esférica más cerca de la tribuna que de la portería esta equivocación fue tendencia en redes sociales y en noticieros deportivos debido a que Chopo Motín literalmente evitó el gol de su propio compañero colocando el pie para evitar que la pelota pasara la línea de gol Cristiano Ronaldo en su juventud durante el Manchester United cometió un terrible fallo que estoy seguro que no querrá acordarse actualmente luego de recibir este pase justo al frente de la portería le colocó el pie para mandarla por encima del travesaño del arco fíjate este gran pase que se le puso a Memphis Depay pero la definición de León no fue efectiva ya que la pelota se le metió entre las piernas y le quedó atrás en Francia Lionel Messi quiso dar este pase para habilitar a Kylian Mbappé pero un defensor rival intervino barriéndose lamentablemente la suerte no estuvo de su lado ya que la pelota terminó dentro de propia puerta en este partido entre Francia y Alemania tuvimos una suerte que favoreció a los franceses y traicionó a los alemanes con este pase al medio donde Max Hummels intenta despejarla pero la pone contra su propia meta dándole el tanto a los galos estos dos defensores del Tottenham cometieron un gol en contra bastante vergonzoso luego de este centro donde uno de ellos intenta despejarla con la cabeza pero se le rebota al otro para que de carambola termine dentro de su propio pórtico seguimos con esta chance para el Arsenal con un cabezazo donde el guardameta lo ataja en primera instancia pero la esférica le quedó a Pierre Camerica Beaumayang que definió pero directamente hacia afuera entre Ajax y Chelsea tuvimos esta chance a favor de los neerlandeses con el tiro libre cerrado de Hakim Sijec que impactó en el palo pero luego dio en el rostro del portero Kepa para terminar dentro de su propia meta y vaya que se lamentó mucho por eso este portero estaba controlando la pelota pero en su intento por recortar con ella se resbala y la deja a merced del rival que se la pudo arrebatar sin problemas y tuvo el arco vacío para marcar el gol en el Liverpool hace algunos años tuvimos esta vergonzosa falla del defensor Colo Toure en su intento por despejar la pelota pero más bien la puso contra su propio arco dándole la alegría al equipo rival como si eso fuera poco demostramos este disparo que impactó en el palo pero lamentablemente luego de eso dio en el portero para que por desgracia suya terminara dentro de su arco pasamos con esta acción para el Inter de Milán donde un futbolista cabecea en el córner pero la pelota se desvía en un Romelu Lukaku que se había quedado estático en su posición negando así el tanto para su propio equipo este jugador había hecho todo bien desde luchar la pelota cuerpo a cuerpo con el rival hasta regatear al guardameta pero lo único pésimo fue su definición ya que termina mandando la esférica por encima del travesaño como no lamentarse ante esta acción de ataque el portero intentó anticipar el pase para despejar la pelota pero la termina impactando en un compañero suyo haciendo que la esférica terminara dentro de su propio vórtico que insólito ¿verdad? así como también este otro portero que confió mucho al momento de recibir la pelota permitiendo que esta se le escurriera y se le metiera en su arco ojo con este momento protagonizado por Steven Gerrard que quiso recibir la pelota pero falló al intentarlo además de que también se resbaló con el césped permitiendo que un jugador rival pudiera tomarla para crear la mejor oportunidad para anotar el gol esta portera salió a anticipar el pase para las futbolistas pero lamentablemente falló permitiendo que las jugadoras tuvieran todo servido para marcar el gol pero la suerte tampoco estaría de su lado ya que se tropezaron entre ellas mismas perdiéndose de esta clara chance por otro lado este portero también cometió un bochornoso error cuando intenta tomar la pelota con sus manos pero falla dejándola viva para que otro futbolista la tomara y diera el pase al medio para que otro pudiera simplemente empujarla de seguro este error lo perseguirá por el resto de su carrera vamos con este partido entre el Whetham y el Manchester United en el cual los Hammers tuvieron una oportunidad de penalti y de inmediato Marc Noble ingresó al partido solamente para realizar el cobro la suerte no estuvo de su lado debido a que David De Gea pudo adivinar perfectamente el costado hacia donde iba a arrojar la pena máxima repasamos aquella tanda de penaltis de la final de la Champions entre Chelsea y Manchester United con el resbalón recordado de John Terry para mandar la pelota directamente hacia el palo desperdiciando el lanzamiento para los Blues que caerían ante los Red Devils que se coronaron campeones se puede ver como los futbolistas del Manchester City cometieron un gol en contra bastante tonto luego de la excelente volada de Anderson para sacar el tiro como consecuencia hubo un sen en el rostro de John Stones y terminara en propia puerta seguimos con lo que ocurrió de manera impactante en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid con el gol en contra en el último minuto de Aiza Mandy que intentó retroceder la pelota de cabeza para su portero Jerónimo Rulli pero lo que no sabía era que iba a cometer un gol en contra para que Unai Emery se molestara mucho ahora vamos con Emiliano el Dibu Martínez que sufrió una gran calamidad en este partido contra el Manchester United cuando recibió un disparo de larga distancia que parecía que sería a pan comido para él pero lamentablemente la pelota se le escurrió entre las piernas y terminó dentro de su propio arco momento de bastante infortunio para el portero campeón del mundo donde se vio esta situación bastante polémica porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol ocasionando una gran bronca en el astro luso al finalizar el partido como consecuencia de esto Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada este futbolista tampoco tuvo suerte al querer cobrar el penalti se terminó resbalando justamente en el punto penal desperdiciando a la clara chance de anotar el gol esto es real en esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño y no una vez sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo no fue gol de milagro que mala suerte continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros para que lamentablemente ingresara a propia meta era un golazo este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área y luego de picar la pelota por encima del guardameta uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol ¿qué fue lo que hiciste Chupomotín? el delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado y que tranquilamente iba a ingresar al arco le terminó sacando el gol a su compañero ahora en este partido de Bundesliga después de que el guardameta Berleno atajó el penalti hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo y que de milagro no ingresó a la portería bastante suerte para el conjunto del Bayern Leverkusen y si de excesos de suerte hablamos tenemos a este guardameta que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño luego en un palo y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos mira que formidable remate sacó este jugador pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño y luego en uno de los palos después de esto uno de los defensas logró despejarla pero por poco esa pelota no ingresó al arco y si hablamos de mala suerte tampoco podremos dejar atrás a este jugador que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este y que lo terminará expulsando ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate que mala suerte lamentablemente Ivan Perisic tampoco quedaría atrás debido a esta jugada que crearía el futbolista croata sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente y finalmente saliendo afuera no fue gol de milagro hablamos de este momento lamentable de describir debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo y la esférica ingresó lentamente a su propia meta un gol en contra bastante increíble donde se vio esta situación bastante polémica porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol ocasionando una gran bronca en el astro luso al finalizar el partido como consecuencia de esto Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada este futbolista tampoco tuvo suerte al querer cobrar el penalti se terminó resbalando justamente en el punto penal desperdiciando a la clara chance de anotar el gol esto es real en esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño y no una vez sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo no fue gol de milagro que mala suerte continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros para que lamentablemente ingresara a propia meta ¡era un golazo! este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área y luego de picar la pelota por encima del guardameta uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol ¿qué fue lo que hiciste Chupomotín? el delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado y que tranquilamente iba a ingresar al arco le terminó sacando el gol a su compañero ahora en este partido de Bundesliga después de que el guardameta Berleno atajó el penalti hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo y que de milagro no ingresó a la portería bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen y si de excesos de suerte hablamos tenemos a este guardameta que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño luego en un palo y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta se puso a decirle a los recogepelotas que le pasaron a pelota rápidamente pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos mira que formidable remate sacó este jugador pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño y luego en uno de los palos después de esto uno de los defensas logró despejarla pero por poco esa pelota no ingresó al arco y si hablamos de mala suerte tampoco podremos dejar atrás a este jugador que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este y que lo terminará expulsando ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de premier league en donde en un disparo que realizó el futbolista del arsenal uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate que mala suerte lamentablemente y van perisic tampoco quedaría atrás debido a esta jugada que crearía el futbolista croata sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente y finalmente saliendo afuera no fue gol de milagro hablamos de este momento lamentable de describir debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo y la esférica ingresó lentamente a su propia meta un gol en contra bastante increíble lo llaman el señor desafortunado este jugador desgraciadamente no pudo hacer nada ante esta situación que le tocó vivir en un córner uno de sus compañeros intentó despejar la pelota pero al hacerlo le rebotó en el rostro a él ingresando tontamente al arco y ni hablar de este guardameta nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil el recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño pero para suerte suya pudo anotar el gol podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas haciendo que ésta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso este jugador fue muy atrevido pero lamentablemente no tuvo nada de suerte en dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño negándole completamente la chance de anotar la infortuna del uno significa la suerte del otro este es un claro ejemplo en un partido de premier league entre el manchester united y el west ham se indicó penalti para el conjunto hammer el encargado de patearlo sería mark novel que recién había ingresado de cambio pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de david de gea que le tapó el remate hubieses dejado seguir la jugada árbitro debido a que en el momento de que derribaron a ante revich la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata por ende el gol no valió mala suerte para cristiano ronaldo en esta situación donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta pero injustamente la anotación no fue convalidada en este caso el guardameta tuvo muchísima suerte debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta cuando este estaba de espalda continuamos con este clip en donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane que recibió el pase y anotó pero fue invalidado más allá de la mala suerte fue bastante inteligencia del guardameta español ahora mira lo que le ocurrió a este jugador definitivamente ese no fue su día de suerte pues como podemos observar primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida es turno de los jugadores del fútbol club barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero sex fábregas que anotaría el gol el árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla por ende el gol no valió y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales pero el referee no sancionó nada el mundial de Sudáfrica 2010 vivió una situación bastante polémica pero desafortunada para la selección de Inglaterra en un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente pero por la misma inercia salió del arco lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1 la función de los defensas es parar a los delanteros pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp jajaja en todo el palo Mbappé falla a portería vacía pero que como pudiste Kylian Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado otro portero que quiera aparecer en el video vaya agujero tiene en su cuerpo se ha colado el balón como si nada mira esto esto más que un error es algo que nunca había visto el entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo WTF jaja es normal que le echen tarjeta roja es que a quien se le ocurre tío mira esto empezamos con un balón en toda la boca unos cuantos rebotes y un gol Antonio tira el portero y el defensa se pelean por coger el balón y con la tontería Antonio aprovecha y marca como un campeón hay poca química entre el portero y el defensa pero mucha química entre Antonio y sus compañeros mira como bailan jaja ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo ni él mismo sabe como lo ha hecho pero ha sido super bonito como si todo estuviera controlado como se ríe jaja mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red el defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del arsenal esto es otro nivel ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón ni a la portería wow se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro la celebración es mítica el jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni él mismo se lo cree ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento la cara del portero lo dice todo jaja muy mal tiro del número 30 pero esto parece una jugada de Oliver y Benly vaya habilidad de colocación de pie vaya clase qué barbaridad que entre por toda la escuadra ojo con los penaltis hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol y en las tres el portero las rechaza no sé si será suerte pero ha sido un jugadón del guardameta y gracias a él ganaron el campeonato tremendo caño le hace Juru al centrocampista blanquiazul intentó hacerle otra cosa pero eso seguro que también le sirve uy vaya culiada bro hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis pase directo al pie y remata con la boca uff eso tuvo que doler seguro pero aún así importa más el tanto que el propio dolor ojo con chicharito ya que hasta colabora en sus streams con ebay qué grande es cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo sabemos que algo espectacular va a ocurrir y así ha sido consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha este chico no tiene suerte tiene una maldita flor en el culo como ha cogido el balón esa trayectoria si es imposible hay cosas que el ojo humano no ve y esta es una de ellas este penalti me da hasta risa hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando además de que se ha marcado en propia puerta ha tenido que doler un huevo ay Lukaku qué suerte has tenido bro esa cabeza sirve para algo más que para pensar tronkaku este tipo no tiene suerte tiene un sexto sentido salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo dios mío qué compenetración con el balón recuerdas esta jugada de cristiano con la juve hasta cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico jeje pero ojo con este portero porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta viendo esta jugada podemos ver varios graves errores el primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera menos mal que el compañero remató porque si no hubiese sido una decisión realmente mala antes hemos visto goles con la cara en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi que acaba marcando ese golazo seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita aquí tenemos un penal parecido pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red te quejarás eh Pipita antes un balonazo pero ahora esto y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito jaja que cantada esto más que suerte es un tremendo fallo del portero en toda la regla eh a quien se le ocurre salir con las manos de mantequilla bro este fallo es de Alevines de 10 años crack pero hablando de suerte esto si que es suerte es la primera vez que veo que esto ha ocurrido esto es gracias al azar el balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero pase directo a la cocina del City y marca a Grilis su primer tanto con los Citizens un gol es un gol pero hacerlo de esta manera el día de tu debut deja que desear mira esta maravillosa jugada el portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo aunque le estén pegando patadas al balón le da igual todo todo sea por ganar el partido sí señor ahora tenemos una situación diferente en penaltis esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto uff en vez de buena suerte es muy mala suerte para el portero ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido hasta el mismo delantero está sorprendido de lo que ocurrió y es que la verdad ha sido muy random el chicharro los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas sobre todo cuando hacen goles de este tipo son una auténtica barbaridad y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante ojito con esta futbolista porque se acerca al área enemiga y pum bombazo en toda la nariz esta no pudo ni soportar el dolor sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor pobrecilla parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales pero es que siempre se meten en propia puerta que te anoten un gol así es un poco desesperante sinceramente este penalti es el más famoso de todas las redes sociales mira como el balón rebota en el larguero y segundos después entra en la portería rebotando lentamente el portero estaba súper rayado porque no sabía si había contado el gol como en esta jugada está súper sorprendido de cómo ha notado su cara dice como ups la verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón yo no sé si el Liverpool tiene una maldición pero es que siempre los porteros la acaban cagando este espectador literalmente sería yo no creo que esto sea suerte es calidad ya que este chico es una promesa actual no te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial estate atento porque este clip no tiene pérdida alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento no te confíes chico acaso no has visto el barro menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir lo gracioso es lo que pasó en la jugada eso tuvo que doler pero y qué tal esto un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival esto es mucha suerte para ti continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior donde el futbolista en golo canté sacó este potente disparo fuera del área que pasó entre las piernas de tres jugadores incluyendo al guardameta para que el francés lograra así realizar el gol y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería vaya suerte parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena este final de suerte fue algo extremo ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival en este partido de Champions League la suerte estuvo del lado del conjunto culé porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite para meterse en el arco así como pidiendo permiso nuevamente una situación de carambola donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte ya que como podemos evidenciar en esta jugada tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos incluyendo al guardameta que suerte bro continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín al momento de recibir el centro y el portugués querer definir terminó fallando el remate y después de que la pelota rebotó en su tacón le quedó servida para que su compañero Mario Manzucchi se definiera podemos observar el gesto de Cristiano después de esto fíjate en lo que ocurrió en este partido donde tras un centro a favor del Inter de Milán el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído y como consecuencia a eso el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara estando este en posición prohibida desperdiciando la clara oportunidad para su equipo nuevamente el belga siendo protagonista pero en este caso de manera positiva en una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea el portero terminó atacando el disparo pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu ingresando con bastante suerte al arco en un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint Germain donde tras el disparo de Neymar el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada pero este tomó una decisión bastante extraña pero efectiva donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio pero que no pudo llegar a controlar la pelota el defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa el arco ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival dándonos un gol bastante inusual y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival por motivo de como se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizar león el messi y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta estos y ya el guardameta lo tenía preparado para atacar pero debido a un pequeño montículo que había en el área hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero el futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota decidió irse a la quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo el Manchester United fíjate que maravillosa atacada realizó este arquero al momento del disparo del rival pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo este momento fue un poco extraño pero vamos a acreditarlo a la suerte del futbolista pues Cristiano Ronaldo al intentar patear este penalti en el momento de colocar su pie de apoyo podemos ver como la pelota se levantó un poco para beneficiar el buen remate del portugués que la terminó clavando en la portería en esta ocasión no pudimos describir perfectamente qué era lo que quería hacer este jugador pero lo curioso fue que su disparo terminó dando en el banderín de córner evitando que la pelota saliera continuamos con este clip en el cual el futbolista tuvo la intención de sacar el centro al área pero debido al fuerte viento hizo que la esférica tomara un efecto bastante extraño para que la pelota se colara al guardameta en su portería estate atento a esta serie de rebotes consecutivos que al final cuando un defensa intenta despejar la pelota rebota en un rival para que con suspenso la esférica se metiera en el arco mientras que la suerte para este futbolista si estuvo de su lado como podemos visualizar al momento de encarar a los defensas uno se barre y el otro se termina tropezando con el mismo al momento de la definición de vaselina la pelota golpea en el travesaño y terminó rebotando en otro defensor para ingresar así a la meta mira David Alaba en esta ocasión podemos preguntarnos fue fortuna o fue habilidad debido a que el austríaco logró realizar esta maniobra evitando que la pelota saliera por la banda tras tocarla de taco estando de espalda ojo que Thierry Henry tampoco se queda atrás debido a que el francés fue un tanto suertudo en este clip posterior al disparo de cabeza de su compañero y el impacto en el palo la pelota le termina rebotando a él para que ingresara así al portero el gesto en su cara es bastante graciosa triple cabezazo y sacar del medio en un partido de la liga inglesa entre Arsenal y Chelsea sucedió este hecho bastante inédito donde en un cabezazo de un futbolista la esférica rebota en dos jugadores blues para posteriormente meterse en el arco hasta distraído es posible realizar goles y este futbolista nos lo dejó bien claro en un centro de córner no se percató de que la pelota iba a ir hacia él lo tomó por sorpresa impactándole en la cabeza pero colándose en el ángulo ahora vemos este momento protagonizado por el inglés Theo Walcott que tras llevarse la pelota y encarar a sus rivales había caído en el área pero todos esperando a que esto no fuera pitado como penal no se percataron de la rápida recuperación del futbolista del Arsenal que se levantó rápidamente y definió de vaselina ahora en este partido de Premier League entre el Manchester City y el Arsenal donde el conjunto Citizen hizo esta anotación bastante polémica donde el argentino Sergio Agüero terminó haciendo el gol con la mano tras barrerse más allá del reclamo de los futbolistas londinenses el gol fue válido pasamos ahora con este segmento donde este futbolista fue favorecido enormemente por la fortuna ya que como podemos ver al momento de ejecutar el penalti la pelota impacta en el travesaño y posteriormente rebota en la espalda del guardameta que se había lanzado haciendo así que fuera gol este clip fue bastante llamativo debido a que como podemos analizar la mala salida del arquero que termina regalando la pelota al rival que sacó un disparo que había bañado al guardameta pero que no entró porque pegó en el palo los futbolistas ya se habían ido a celebrar creyendo que había sido una anotación válida mientras que los otros tomaron la pelota y en medio de la distracción de aquellos anotaron el gol más fácil de su vida Pep Guardiola que se encontraba rebotando la pelota sobre el suelo como si fuera un jugador de baloncesto y luego se la arroja al árbitro como si fuera a tirar hacia un aro vemos a Giorgio Chilieni que le estaba mostrando la lengua a uno de sus rivales mientras este estaba un poco confundido por el gesto de su oponente así como también Paulo Dybala estaba un poco sacado de onda viendo lo que estaba haciendo en esta acción todo parecía bastante normal este jugador llevaba la pelota y luego se la pasa a un compañero pero en ese preciso instante se observa como algo cae de su cabeza interpretándose que es una especie de peluquín durante el partido entre Argentina y Croacia se puede apreciar como un futbolista intenta meter el centro al área pero que toma mucha altura y se fue desviado hacia afuera y cuando cae da en la cabeza de uno de los encargados de seguridad mientras la cámara filmaba a este director técnico se puede ver como detrás uno de los futbolistas que se encontraba en el banquillo estaba haciendo un gesto bastante extraño mientras manipulaba sus brazos dando una muy mala imagen fíjate de este jugador que quiso escupir una gran cantidad de saliva pero esta se le quedó pegada justo en el mentón resaltamos a Erling Haaland que estaba saludando a todos los presentes tras haberse coronado como campeón pero una de las chicas que estaba haciendo la fila terminó lastimándose un poco gracias a la increíble fuerza del androide vamos con la disputa que tuvieron estos futbolistas justo en la esquina del córner mientras forcejeaban a uno de ellos se le ocurrió la gran idea de moverle la pierna al oponente haciendo que la esférica se fuera por culpa suya bastante astuto ¿no crees? damos paso al jugador Luke Shaw que quiso pasar la pelota a un compañero pero esta se desvía en un oponente suyo resultando ser que la esférica rebotó en su entrepierna por tal motivo se entiende que haya quedado adolorido vamos con este cruce entre Toni Kroos y Michael Ojasabal provocando que los botines de ambos futbolistas se quedaran enganchados ocasionándole su caída hacia el suelo recordamos este momento chistoso en donde Lionel Messi demostró su faceta como comediante contando el chiste del futbolista cuyo apellido es una oveja que afirma cuya respuesta fue meh sí lo que provocó la risa de los presentes por otro lado observamos a los jugadores del Manchester United que se encontraban celebrando el gol y los fanáticos estaban muy cerca de ellos apretados sobre la valla publicitaria al punto de que esta se vino abajo pero por suerte nadie salió lastimado te traemos a Paulo Dybala que se dispuso a realizar el saque de esquina pero su ejecución no fue muy buena ya que la mandó directamente afuera interpretando que la culpa había sido del césped fíjate como Marco Berratti luego de beber agua arroja la botella al suelo y esta rebota y queda de pie bastante impresionante ¿verdad? en esta escena vemos a Kylian Mbappé que le jugó una broma a uno de sus rivales amagando con ir a picar sobre su espalda para ver si este se encontraba atento la tortuga se tomó esto con bastante risa mientras se retiraba de esa posición mencionamos lo que hizo este chico pateando la pelota con la suficiente potencia y la dirección necesaria para que pudiera detenerse justo sobre el punto medio del campo dejando impresionados a todos los presentes simplemente magnífico volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo porque el bicho le puso la mano a la cámara para taparse el rostro esto mientras traía guantes en sus manos por otra parte vemos como este futbolista toma la pelota tras la jugada de su compañero entonces intenta aventarse el centro de Rabona que no le salió tan bien y que solo provocó que perdiera la esférica si algún día te sientes mal pues mira lo que le pasó a este jugador el cual tenía la intención de meter el cambio de banda para un compañero pero no le da la dirección esperada a la pelota y la termina mandando a propia puerta ahora miramos esta oportunidad de ataque donde la delantera se estaba yendo a toda velocidad pero fíjate como la portera se había quitado totalmente de el arco entregándose a la idea de recibir un gol en contra hacemos énfasis en este futbolista que fue bastante astuto luego de que el guardameta haya puesto la pelota sobre el suelo para realizar el ataque se apuró rápidamente para arrebatársela y gambetearlo para dejarlo burlado sobre el suelo teniendo la cosa fácil para marcar el gol que volvió como loco al público cambiemos de escenario para hablarte de Neymar Jr que mientras pasaba por el banquillo le acarició la cabeza a Andrés Iniesta esto parece que le agradó bastante al cerebro porque de inmediato se puso a sonreír brasileño también le provocó un poco de risa continuamos con este futbolista que luego de recibir el pase de su compañero se perfila y saca el remate de zurda que se fue apenas desviado hacia la tribuna pero que también termina golpeando el rostro de uno de los fanáticos que se encontraba sobre esa zona ahora nuestro protagonista es Gabriel Jesús debido a que el brasileño se estaba preparando para ingresar al campo de juego mientras se rascaba el trasero y luego se puede apreciar como comienza a olfatearse su mano un poco desagradable si me lo preguntan te traemos a estos jugadores del Arsenal que se estaban preparando para el cobro del tiro libre cuando un futbolista que toca ligeramente la pelota para dársela a su compañero Mesut Ozil sin percatarse de que el alemán estaba en posición adelantada por tal motivo el colegiado alzó el banderín y la acción fue anulada por otro lado te traemos a Neymar Jr que se ofreció a ayudar para colaborar con la entrega de medallas a sus compañeros de esta forma el brasileño pudo colocárselas a cada uno de ellos los cuales estaban disfrutando de este momento sobre todo su mejor amigo Leonel Messi hablamos un poco de Cristiano Ronaldo que mientras se encontraba sosteniendo la copa tras haber salido campeón la dejó caer hacia donde se encontraba su hijo Cristiano Jr consiguiendo golpearlo en el rostro y acto seguido la deja caer sobre su esposa Georgina que para suerte suya no se golpeó tan fuerte como Cristiano durante este partido se puede apreciar como se realiza la sustitución para el Real Madrid cuando un fanático ingresó al campo de juego teniendo puesto el uniforme de Cristiano Ronaldo intentando camuflarse entre los jugadores blancos provocándole la risa a los merengues que se encontraban en el banquillo cambiamos de escenario para hablar de este momento donde los jugadores estaban realizando la formación protocolar para iniciar el partido y la cámara se quedó filmando justamente a este jugador que estaba luchando para mantener la seriedad y no echarse a reír en medio de esta acción cuando la pelota se paseaba justo sobre la línea de la banda el director técnico José Mourinho se atrevió a ponerle el pie cuando esta aún se encontraba en juego por tal motivo el entrenador recibió un regaño por parte del árbitro aclarándole que no había que hacer eso este futbolista se estaba preparando para realizar el saque de esquina cuando de repente cae al suelo tras resbalarse pero debido a que tocó la pelota con la rodilla quiso volverla a poner en su posición con la mano el juez de línea de inmediato sancionó esta acción ilegal y dio la pelota para el equipo rival esto provocó la risa de uno de los fanáticos que se encontraban justo detrás pasamos a ver esta situación bastante chistosa donde los paramédicos fueron a atender a un jugador que se encontraba en el suelo pero uno de ellos se resbala y termina derribando al jugador Rafael Guerreiro unos minutos después volvería a ocurrir lo mismo con un jugador del equipo rival estando sobre el suelo teniendo que recibir atención médica y cuando el agente médico llega se resbala con el césped y le da una patada en la cara apreciamos como este portero quiso despejar de primera la pelota pero se la termina regalando a un oponente que aprovechó el momento para pegarla y colgarla justo en la escuadra menudo regalito este guardameta quiso realizar rápidamente el cobro de tiro libre pero la pelota rebota en un oponente que se había interpuesto en el camino consiguiendo quedarle el gol con la portería vacía fíjate de Sadio Mané que después de recibir la falta cayéndose al suelo un futbolista rival fue capaz de patearle la esférica para impactársela en el rostro provocando la furia del senegalés el alemán Antonio Rudinger supo cómo sorprendernos a todos con esta gran pegada de pelota consiguiendo que la esférica diera en el palo y terminar en el fondo de las redes pero lo gracioso está en la cara que puso cuando se disponía a festejar sigan viendo esta jugada se llevaría a los reflectores no por el gol sino por la celebración de los futbolistas donde dos de ellos festejaron como si fueran a darse un beso teniendo la duda de si pudieran hacerlo o no mira cómo el árbitro hizo este gesto para la reposición de la pelota y el director técnico Michael Arteta lo imitó de una manera bastante graciosa vemos cómo este futbolista le mete un jalón a su oponente para quitarle la pelota y justo cuando iba a tomarla con las manos llegó otro oponente pateando una segunda esférica para impactársela a la suya vamos con esta jugada en donde Dolien Malien queda cara a cara con el guardameta pero intenta asistir a su compañero Jude Bellingham sin embargo su pase no fue el mejor así que terminó desperdiciando la oportunidad damos paso a David De Gea que cometió un terrible error permitiéndose que la esférica se le pasara entre las piernas ya que le quedó justo enfrente al oponente que solo necesitó de ponerle el pie para marcar el tanto fíjate de lo que le pasó al portero Gregor Covel al querer despejar de primera esta pelota se termina resbalando para caer al suelo dejando la esférica a merced de su oponente que simplemente tuvo que empujarla para mandarla a guardar por otro lado mencionamos esta chance de tiro libre contra el Bayern Múnich en donde Thomas Müller se anticipó a su guardameta y a propia meta presta atención a lo que hizo este portero cuando se disponía a buscar la pelota para realizar el saque de meta la estaba arrojando a propósito contra la valla publicitaria intentando ganar un poco de tiempo de manera disimulada resaltamos al portugués Andres Silva recibiendo este pase para definir con la puerta vacía pero desgraciadamente le dio mucha altura a su remate logrando impactar la esférica en el travesaño como no lamentarse por esto mencionamos la disputa que tuvo Erling Haaland con uno de sus oponentes en donde el noruego le dirige algunas palabras mientras le hacía gestos bastante graciosos seguimos con esta acción donde el jugador Christian Foch Sánchez estaba entrometido en el muesala directamente dejándolo tendido sobre el suelo pasamos a ver al guardameta Yacine Bono que casi comete una gran estupidez al querer pasar la pelota a un compañero pero no poder darle buena dirección y que esta se pasara justo enfrente de su portería para terminar yéndose al córner fíjate de este momento donde los jugadores de la Fiorentina logran marcar el gol y el delantero lo celebra de forma creativa simulando estar comunicándose con el VAR para luego acreditar la anotación te traemos al brasileño Anthony que quiso bailar un poco enfrente de su oponente realizando una serie de fintas pero al final se termina resbalando y pierde la esférica parece que la suerte no estaría del lado de Erling Haaland ya que después de este disparo de Phil Foden que fue tapado por el portero el noruego toma el rebote para mandar el balón al travesaño y se termina yendo a afuera el español Pablo Fornals dejó a todos buqueabiertos cuando recibe esta pelota y define en el aire tipo escorpión dejando inmóvil al guardameta que nada pudo hacer para evitar la anotación parece que este defensor no viviría su mejor presentación porque cuando se cae al suelo intenta despejar la pelota de cabeza pero más bien consigue dejársela en bandeja de plata a su oponente que definió y marcó el gol plácidamente si algún día te sientes mal pues fíjate lo que le pasó a este futbolista el cual tenía la portería vacía para marcar probablemente el gol más fácil de su carrera sin embargo su puntería no fue la mejor debido a que mandó la pelota directamente al poste que mala suerte cambiamos de escenario para hablar de esta acción donde Erling Haaland intenta definir y el portero detiene su disparo esto provocó la furia de Pep Guardiola que arrojó su botella de plástico al suelo y luego la pateó hacia el banquillo teniendo que irse a disculpar inmediatamente con la persona que se encontraba ahí ahora nuestro protagonista es Eric Dyer que recibió este centro justo en frente de la portería pero se pierde de la oportunidad de marcar mandando la esférica afuera provocando el lamento de su director técnico y no solo de él sino también de todo el público observamos este duelo cuerpo a cuerpo entre estos futbolistas donde uno de ellos cae al suelo y se termina llevando por enfrente a una de las encargadas de seguridad provocando también su caída aunque luego pudo ponerse en pie sin ningún tipo de problema no podíamos dejar atrás al portero Gregor Kovel que viviría una verdadera pesadilla entre este partido contra el Bayern Múnich intentando anticipar un pase filtrado para el héroe Sané pero falla ahí la esférica pasa de largo culminando en el fondo de su portería teniendo que ser consolado por sus compañeros repasamos esta acción de este portero entre el Manchester City y Manchester United donde Kevin De Bruyne logra maniobrar para sacar el centro consiguiendo la aparición de Jack Grealish para marcar el tanto de cabeza pero en la jugada se puede ver como el brasileño Casemiro tomó al belga de la mano para intentar detenerlo en este momento apreciamos a Dejan Kulsevski que pudo dejar en el camino el guardameta teniendo el arco vacío para definir pero le termina pegando de forma incómoda justo cuando se tropieza con el césped permitiendo la intervención defensiva justo sobre la línea continuamos con este portero que no viviría su mejor presentación porque luego de anticiparse al futbolista tomando la pelota se quedó distraído con él ya que había quedado tirado sobre el césped esto fue aprovechado por otro rival el cual le robó la esférica y marcó el tanto tenemos esta disputa entre estos equipos donde Erling Haaland se agarra con uno de sus oponentes pero se puede ver como le estaba sonriendo en medio de la disputa aunque al final el noruego no quedaría tan contento porque el colegiado le sacó la cartulina amarilla damos paso al jugador Sebastian Haller que pudo dejar en el camino al guardameta y luego realizar un recorte para burlar a su oponente pero justo cuando quiso definir se resbala con el césped cayendo al suelo lamentándose mucho por perderse de esta chance repasamos este momento gracioso donde Ryan Gravenberg pierde uno de sus botines debido a que se le salió del pie y justo cuando se estaba poniendo unos nuevos llegó un rival para arrojárselo afuera del campo de juego buscando que el futbolista del Bayern se los pusiera ahí vamos con esta jugada ocurrida en este partido entre Everton y Manchester United donde Luke Shaw remata sobre la media luna y un defensor rival intenta despejar con la cabeza pero consigue bloquear la esférica con su mano ganándose la cartulina roja y además el penalti en contra de su equipo cambiamos de situación para ver como un jugador del Everton intenta pasar la pelota y esta rebota en la mano de Andrew Robertson el árbitro inmediatamente la sanciona pero el escocés se negaba a entregar la pelota por tal motivo el guardameta Jordan Pickford fue directamente a empujar a su oponente ocasionándole un poco de disgusto al inicio pero al final todo terminó entre risas en esta situación de corner no pudimos adivinar que fue lo que quiso hacer con exactitud de este defensor ya que su intento de rechaza se terminó colando directamente en el ángulo de su portería un gol en contra que de seguro será difícil de olvidar ahora vamos con este jugador que intenta meter un pelotazo largo pero en lugar de eso se revienta directamente al árbitro dejándolo tendido sobre el suelo seguimos con esta escena en donde el protagonista sería el juez de línea porque pudo controlar de gran manera la pelota en el aire impresionando por completo a Thiago Alcántara que no pudo ocultar su asombro pasamos con esta situación donde el árbitro sería factor importante porque un defensor intenta despejar la pelota pero esta rebota en la jueza que estaba entrometida permitiendo que le quedara a un rival que pudo marcar el gol es por eso que los jugadores le reclaman porque claramente favoreció al equipo opuesto algo similar el centro al medio que fue conectado por un defensor que intentó rechazarla pero en lugar de eso la terminó poniendo dentro de su propio arco mirándose con una cara de decepción junto con su portero seguimos con esta acción en la cual el portero de amarillo se eleva para ganar la pelota en el aire pero cae encima de su oponente y luego este se termina sosteniendo de él como si fuera a hacerle una maniobra de lucha libre para suerte de todos se tomaron las cosas con mucha gracia y se dieron un saludo en esta escena se puede ver como el jugador aparentemente derriba a su oponente y justo como estaba pasando cerca del director técnico rival este le dirigió unas palabras que no le gustaron es por eso que lo encaró frente a frente y tanto el entrenador como el futbolista caen al suelo simulando una agresión por parte del otro que jamás existió seguimos con lo que ocurrió en este partido cuando este jugador se disponía a realizar el saque de esquina había una paloma que estaba posando cerca de ahí y le importó poco que el jugador fuera a pasar por su lado y realizar el cobro justamente el lanzamiento se puede ver como se retiró y deja una mancha sobre el césped seguimos con lo que pasó en este partido ya que se puede ver como este futbolista controla la pelota de pecho y la intenta retroceder para su guardameta pero no toma en cuenta que no estaba bien posicionado es por eso que se la termina enviando a un sitio complicado para él y debido a esto la esférica terminó en propia puerta ante la mirada de su director técnico que no lo podía creer seguimos con esta oportunidad donde este futbolista tenía la intención de meter este centro al área pero en lugar de eso manda la pelota muy desviada hacia arriba dejando un montículo sobresaliendo del césped al mismo tiempo que la hinchada del Borussia Dortmund estaba disfrutando mucho por el hecho de que este jugador haya desperdiciado tal chance fíjate esta jugada en la cual este futbolista pudo marcar el gol de gran forma y en la celebración su compañero toma la pelota y la patea hacia arriba luego el mismo futbolista que marcó el tanto intentó patearla en el aire pero se termina tropezando con un compañero suyo que también quería hacer lo mismo también tenemos como protagonista a Thomas Müller debido a que el alemán había tomado la pelota para conducir con ella y se había detenido pensando que iba a perderla pero al ver que aún tenía la oportunidad fue rápidamente tras ella chocando cuerpo a cuerpo con su oponente por la posesión aún así la termina perdiendo y sus compañeros en el banquillo se reían de él otro momento impresionante fue como en medio de este partido las cosas a simple vista parecían tranquilas cuando repentinamente el árbitro tuvo que detener el partido porque la pelota se había desinflado quedando en malas condiciones por las cuales no podía ser jugable es por eso que el juez tuvo que patearla hacia afuera por otro lado tenemos en este momento en el cual estos dos futbolistas lucharon la pelota y el de verde logra ganar la posesión yéndose a buscarla ya que había salido del campo de juego pero para ello tuvo que pasarle por un lado al director técnico del equipo rival que apenas sintió el contacto se arrojó al suelo como si el futbolista lo hubiese empujado pero al final todo esto terminó en risas por otro lado tenemos a este jugador que se interpuso contra su oponente para detenerlo pero esto provocó que lo derribaran a él a otro oponente y al árbitro quedando los cuatro sobre el suelo aunque el jugador llevaría a la peor parte quedando tendido sobre el césped acusando un gran dolor mencionamos al guardameta Roman Burki que ha demostrado tener una extraña manía por tomar la pelota antes de comenzar cada partido en reiteradas situaciones se le vio hacer esto buscando de cualquier forma poder tener contacto con la esférica bien sea quitándosela a los árbitros o pidiéndosela a los chicos que hacían compañía con ella en sus manos también tenía que entrometerse un poco como en este caso agachándose para poder conseguirla y finalmente pidiéndosela a un compañero que no tuvo ningún problema en dársela seguimos con este momento en donde se puede ver como la pelota sale hacia un costado debido a la intervención de un defensa y el futbolista rival se propone a realizar el saque de banda pero desgraciadamente la esférica se le resbala al momento de arrojarla también tenemos a estos dos jugadores que realizaron el saque de costado ingresando dos pelotas al campo de juego además en otra ocasión también se pudo ver a otros futbolistas haciendo lo mismo esta acción nos obsequió una muy buena ilusión óptica porque en este cabezazo tras el centro de córner la pelota parece ingresar a la portería y los jugadores incluso habían celebrado el gol pero si nos fijamos bien podemos darnos cuenta de que la pelota había ingresado por el costado de la red que tenía un orificio debido a esto fue que terminó dentro de la portería a continuación repasamos lo que fue el peor debut en la Bundesliga protagonizado por el futbolista Marco Antonio representando la camiseta del fútbol club Nuremberg en el cual el defensor encabezó terribles jugadas que le costaron bien caro a ese equipo primero esta ocurrida recién iniciado el partido cuando el jugador recibe una pelota desde el saque de banda e intenta retrocederla para su guardameta pero la ataja corta permitiendo que el oponente la tomara y marcara el gol luego 15 minutos después tendría la pelota de nuevo en sus pies y al igual que el anterior intentó retrocederla pero su rival se la arrebata y la definición por poco no fue gol esto fue suficiente para que el director técnico lo sustituyera de inmediato sin duda alguna una total pesadilla la que tuvo que haber vivido este defensor ahora fíjate lo que ocurrió en este partido entre Hamburgo y Colonia en donde el equipo local pudo marcar este gol cuando se lanza el centro y uno de ellos la baja de cabeza para un compañero que pudo definir con una gran calidad además cuando va a buscar la pelota para realizar el saque rápidamente un oponente la había tomado para evitar eso por ello el jugador se vuelve como loco agarrándolo llegando al punto de que casi se entran a los golpes pero después su compañero pudo tomarla y justamente cuando estaban retirando se le mete un manotazo al otro jugador que no se contuvo y se tiró al césped acusando tal agresión debido a esto el árbitro tuvo que verificar con el VAR para ver que decisión iba a tomar finalmente le termina sacando la tarjeta amarilla al defensor por su simulación digna del premio a la mejor actuación y como que este se creía flash pensaba que va a llegar a ese balón que lo mandó lejos miren a este señor que le encontró otro uso a la mascarilla ya no la usa para prevención ahora la usa para dormir cuidadito Allison con esas manos de mantequilla por ese pequeño error te pueden anotar gol menos mal que reaccionaste bien porque si no lo ibas a lamentar miren Douglas Costa no sabe ni cómo ponerse debajo de la barrera estaba buscando la comodidad observa como este entrenador le grita para dónde debe lanzar y como no le hace caso él prefirió mover a su jugador miren la cara del chico se puso nervioso ojo como le demuestran amor a Mandy sí que lo quieren mucho a este chico pero chico es al balón no lo que le tienes que dar y de paso casi te vas a caer qué jefe no te pierdas como Mourinho ve que uno de sus jugadores está tardando mucho en salir por eso mismo él lo fue a buscar no le importa que estaba haciendo sus necesidades Mourinho lo manda a salir al campo sin miedo este es un tiro a lo Panenka pero la versión 2.0 como que a estos dos se les olvidó lo más importante primero homenajear con ese momento de respeto pero a ellos lo que les importa es jugar al fútbol la razón por la cual se aceleraron muchos compañeros se quieren como hermanos y estos dos muchachos en el entrenamiento lo demuestran ojito eh jeje como que se le olvidó a Mohamed Salah que para anotar el gol necesita el balón y no se dio cuenta de que se lo pasaron estaba corriendo como si estuviera participando en los Juegos Olímpicos en un circuito de carreras si la vas a dejar pasar de esa forma mejor no hubieras hecho nada y te hubieras quedado quieto Suárez no solamente es conocido por morder a sus rivales miren como también es un poco curioso queriendo ver lo que estaba viendo el árbitro y no esperaba que esa acción le costara una amarilla eso es para que la próxima vez no lo vuelvas a hacer crack le acaban de resetear el Windows a este chico con ese balonazo pero que acaba de hacer Müller aquí como que se le olvidó para qué equipo jugaba sus compañeros no entienden que acaba de hacer y ni él sabe que hizo pero bueno no se puede hacer más nada en el área puede pasar de todo puede hasta cambiar de deporte pasan a estar luchando en campo como lo que están viendo donde casi le terminan arrancando el cuello Dios tiene sus favoritos y a pesar de que fue un momento divertido también fue un momento para reflexionar miren como se salvó este entrenador que me imagino que sintió el verdadero terror ahora la entrevistadora tratando de decir cómo se pronuncia el nombre de Kimmich momento divertido para este chico y la chica no sabía ni cómo decirlo miren a Kroos y a Vinicius que ninguno de los dos entendieron en el juego y hablan entre ellos pero eso era antes hoy en día se entienden a la perfección miren como el Tito Mauriño se enfrenta haciendo sus maravillosos gestitos como que Cristiano no se había acostumbrado a la nueva situación mundial que hasta le llamaron la atención porque no está usando la mascarilla no entiendo qué lleva este señor o para quién era pero se lo guardó donde nadie pensaba que lo iba a guardar hay momentos que uno se enamora del balón y no la quiere soltar bueno estos dos señores se disputaron el balón de barriga en barriga prácticamente le dieron un abrazo al balón yo me puse hasta caliente a este chico parece que se le olvidó quitarse el anillo pero como que le cuesta y se le salió volando y no saben dónde cayó eso pasa por hacer las cosas en el último momento crack en qué estaba pensando Mendy en el momento que casi se anota un autogol ahora miren a Haller regatea al portero también deja en el camino al defensor pero qué mala suerte se terminó resbalando y se corta el juego no así no se puede ejecutar un penalti y así de feo menos la palenca le salió mal eso pasa cuando te gana la presión y no tienes la confianza suficiente atención a este momento donde el jugador del Manchester pensaba que le estaban pasando su número de teléfono ¿acaso quieres ligar con el jovencillo? ojo a esta jugada donde este muchacho incluso sin moverse logró tumbar a su enemigo sin mover ni siquiera un dedo en ese momento el contrario reconoció su talento todos sabemos que Neuer hace todo por el equipo se implica tanto que hasta se salió de la portería para cortar el juego del contrario y tanto que hasta le pega al futbolista para perder tiempo y también se le tira encima al contrario todo por su equipo como que se enojó Kevin diciendo sobre la línea pero el asistente no le quiere entender ni escuchar si yo le digo a ustedes que Ramos falló dos penales en el mismo partido ustedes no se lo van a creer pero mírenlo con sus propios ojos ojito con este momento por cómo saluda Giroud a Mbappé pero al parecer Mbappé no le gusta la forma del saludo porque lo terminó despeinando y no le gusta estar feo para su novia jeje ¿recuerdan al principio que hay futbolistas que se les olvida escuchar el sonar del pito? lo mismo pasó con el Martial que pensó que ya iban a pitar pero primero un minuto de respeto como que se le había olvidado ojo con esta jugada donde el Madrid está atacando y miren esta ocasión el balón le va a llegar a Benzema pero atrás llega Isco y también lo quiere intentar y termina desperdiciando una ocasión de gol pero Isco casi se le sube encima a Karim miren este momento raro de James que cabecea el balón y su cara es como de miedo jaja por si le duele mucho Lukaku acaba de ser el primer delantero y defensor al mismo tiempo pero que monstruo ojo a este partido de Países Bajos que en una jugada de ataque donde el Memphis busca pasar a su compañero el árbitro se termina metiendo y termina cortando el juego pero Memphis sigue la jugada y busca que el árbitro se quite ojo con este momento donde Memphis saluda a todos menos a Wijnaldum eso debió doler en el fondo de su corazón porque lo ignoraron y lo dejaron con la mano en el aire pero se dio cuenta a Memphis de lo que pasó y se devuelve para no dejarlo así y Wijnaldum ya puede estar tranquilo miren como se puso agresivo Messi que le acaban de parar el juego y de la rabia casi le termina pegando al portero y obviamente le dan la amarilla por agresión pero menos mal y no le dio porque va a ser roja directa atención a este momento tan único de Mbappé de coña con su ídolo debe ser un momento para recordar para siempre porque cumplió su sueño de estar con Cristiano Ronaldo cuidado con este defensor que se enojó porque le pitaron falta donde no era y se enoja porque cómo se va a creer eso que acaba de hacer a Dama Traoré como que este chico cree que está en patinaje sobre hielo porque se la vive en el césped no puede parar porque se vuelve a caer a veces hay que celebrar los goles con alegría y qué mejor manera de celebrar bailando como lo hizo Aove Mayank su mismo compañero lo termina tirando al suelo cuando ya el balón lo tenía en su mano eso pasa cuando no se entienden entre ellos veamos de nuevo a Manuel Neuer que a pesar de que le pitaron offside al Atlético él aún termina tapando y con los pies qué crack hay defensores que se terminan barriendo porque el delantero lo engaña pero en esta ocasión no fue así Marcelo se fue al carrer y el delantero aprovechó la locura que hizo y le pegó menos mal que no fue gol porque esto lo va a recordar por toda su vida última jugada y Messi prefiere mirar y caminar él también se cansa y para él es mejor seguir caminando hasta que piten el fin del partido ¿qué acabas de hacer bro? el mismo portero llevó el balón dentro del área no entiendo qué hizo ahora que le quitan el balón al portero queda solo y sin nadie en la portería toma su tiempo mira para atrás para ver si viene alguien ve venir al portero y le pega con fuerza justo en la línea y los jugadores contrarios se enojan pero él sabe que no hizo nada malo en mi opinión fue inteligente e hizo que se perdiera el tiempo fortuna para este guardameta en el penal que a pesar que falló en adivinar para dónde va el balón de todas formas el cobrador le pegó al poste y después el balón pegó en el portero y la terminó sacando y todos lo felicitaron miren a Gabi jurando que le cometieron falta y es verdad ¿no vieron cómo lo tumbaron al césped? o eso dice él jaja y con el frío que hace en Inglaterra de seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo jaja pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech qué perros son estos la reacción de Ziyech es increíble se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos pasemos ahora con este penalti que acaba en gol y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador pero de repente un guardia de seguridad se raya y no sabe que es la futura esposa del jugador entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso aunque al final sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección pobre hombre él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un siuuu de cristiano vaya crack eh jaja y es que le da igual todo él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo pero a dónde vas delantero no le puedes quitar el balón de las manos al portero bro claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla pero la cara con la que se queda es brutal cuidado con ese manotazo aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix porque sirve como actor eh mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados estaban súper compaginados y rayados estos chicos están conectados entre sí uff esto tiene muy mala pinta el balón le da en todos los huevos ja qué dolor parece que lo ha hecho a propósito el tirador uy uy qué te has metido árbitro por qué lo miras así no sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas dios mío y esa voltereta este podría ir con Falcao a la misma serie ojito con el gol de Cristiano esta temporada pero lo más alarmante es la celebración y su compañero lo copia vaya máquina al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos y este chico hace lo mismo que su ídolo ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado pase largo para el delantero pero mira cómo corre el defensa del Chelsea what the fuck parece un caballo galopando no lo toques cuidado con el trofeo blind hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo y su compañero se descojona a su lado uy uy qué pasa y Bernardo literalmente nadie te ha tocado te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta bro hasta tu entrenador está cabreado este pobre hombre no gana para disgustos entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista mira qué momento tan bonito Cucurel está enamorado del jugador del arsenal mira cómo lo abraza encima le marcan un gol por su culpa es que muchas veces por intentar ir de listo te acaban marcando un gol pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono saca ya bro lleva sacando el balón 10 minutos hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico al menos ahora sí que puede sacar en condiciones ¿se cree que no lo vemos? mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas no te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador te lo pongo otra vez por si no lo habías visto en estas condiciones no se puede jugar hombre tenía que haberse cancelado el partido James Rodríguez levanta al jugador asiático y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo mira cómo se ríen los asiáticos jajaja pero bueno cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara que sinvergüenza pero vaya cracks engañando al portero cuando se había perfilado para patear con su pierna derecha pero le termina dando con la izquierda un tremendo puntazo que tomó a todos por sorpresa si las ejecuciones lujosas son lo tuyo pues mira la manera en cómo este jugador patea el penalti impactando de Rabona para dejar totalmente abatido al guardameta este penalti fue tendencia hace algún tiempo en redes sociales debido a la espectacular forma en cómo este guardameta repele el remate con una pirueta para sacarla con una de sus piernas fíjate este jugador que también quiso pasarse de inteligente y le salió de gran forma pateando el penalti con su pierna derecha cuando se había perfilado para pegarle con la zurda y la pelota entró con mucho suspenso y tranquilidad al arco en esta tanda de penalti Sadio Mane pudo darle el triunfo a su selección con un penalti muy bien ejecutado tirándolo con mucha potencia hacia una esquina nuevamente hablamos de Joseph Martínez que quiso cobrar este penalti de la forma típica en cómo lo hace pero desgraciadamente a pesar de que no pudo engañar al portero terminó echando la pelota por encima del travesaño ahora vamos con este futbolista que vaya que impresionó a todo el mundo con esta creativa ejecución aventándose una pirueta hacia atrás en el preciso momento en que impacta la pelota qué manera tan asombrosa ¿verdad? este jugador también hizo lo propio ubicándola hacia el costado donde el guardameta jamás iba a llegar con mucha potencia y dirección no podíamos dejar atrás a Zlatan Ibrahimovic que supo cobrar de manera majestuosa esta pena máxima picándola como panenca para un guardameta que a pesar de estirarse no pudo sacarla también tenemos a Cristiano Ronaldo que jugando para su nuevo equipo Al Názar marcó este buen gol de penalti y se fue hacia una esquina para poder hacer una de las celebraciones que se han hecho más reconocible en el último minuto de partido este portero pudo hacerse gigante para tapar el penalti con sus piernas y luego también tapando en el rebote seguimos con esta tanda de penaltis donde el arquero Kepa pudo detener el penalti de una forma muy impresionante reteniendo la pelota justo entre sus piernas y celebrándolo con mucha euforia entre las ejecuciones más impresionantes tuvimos la de este futbolista que no tomó nada de carrera para ejecutar la pena máxima sino que se paró al frente de la pelota con el simple movimiento de su cuerpo para ponerla en el costado más alejado del guardameta fíjate como este jugador tuvo una carrera muy lenta y paciente para saber hacia dónde iba a rematar pudiendo colocarla en la esquina donde iba a engañar al portero Javier el chicharito Hernández también se ganaría el derecho de estar en este video por la exquisita manera en cómo cobra el penalti picándola como panenca justo al medio del arco y celebrándolo con mucha alegría pero fíjate lo que pasó en este penalti el jugador la había picado pero la pelota dio en el travesaño y cuando esta rebotó hacia donde estaba él simplemente se enganchó para dejarla pasar y que un compañero suyo que se venía por detrás rematara y marcara el gol no sabemos a qué sitio este jugador quiso lanzar la pelota ya que lució literalmente como si estuviera despejándola hacia un costado del campo de juego alguien que también tiene un gran talento para patear penaltis es Paul Pogba con una carrera lenta y paciente pudo pegarle para marcar el gol a pesar de que el arquero pudo rozar la pelota con su guante Marcus Rashford también ha demostrado tener una gran capacidad para cobrar los penaltis este es un claro ejemplo del por qué simplemente colocándola en la esquina donde el portero jamás iba a llegar y este otro no tuvo compasión alguna con el guardameta ya que le metió mucha potencia a su remate mientras que el portero se había arrojado hacia el otro costado seguimos con este futbolista que pudo cobrar de manera magistral el penalti clavándola con mucha potencia en el ángulo dejando sin posibilidades al guardameta otra acción que de milagro no terminó en gol fue esta con el disparo hacia un palo que luego rebotó en el segundo y el jugador cuando intenta rematar la esférica dio en el talón del portero que se encontraba de espaldas parece que la suerte estuvo de su lado pasamos con este futbolista que metió un tremendo trallazo directamente al ángulo para dejar al portero sin posibilidades de poder reaccionar ahora te traemos a este jugador que llamó mucho la atención por la peculiar manera en cómo se prepara para patear el penalti con un levantamiento de piernas bastante anormal que no sirvió de nada porque mandó la pelota por encima del travesaño este jugador también pudo lucirse de gran forma cobrando el penalti como panenca justo al medio del arco cuando el portero se había arrojado hacia el costado qué golazo por otro lado te traemos a este jugador que hizo sus deberes al momento de ejecutar el penal colocándola con sutileza en el sitio contrario en donde se había arrojado el portero también tenemos a Neymar que engañó completamente al portero en la ejecución de esta pena máxima cuando se había perfilado para pegarle con la zurda y termina pateando con su pierna derecha además el brasileño fue partícipe de este gran penalti cuando el futbolista que fue a cobrar le dejó la pelota servida de taco para que el delantero marcara plácidamente ante la salida del guardameta existen muchas formas de tapar un penalti pero atajarlo con el rostro es algo que solo hacen los valientes como este portero que se arroja y le metió la cara a la situación para mantener su arco en cero aunque después tuvieron que sacarlo arrastrándolo también te mencionamos esta excelente ejecución de la pena máxima donde el futbolista simplemente la coloca para dejársela a un compañero que venía detrás que no tuvo problema alguno para marcar el gol por otro lado este jugador no quiso recurrir a extraños recursos sino a la pura potencia sacando un remate que no fue muy esquinado pero que llevó la suficiente fuerza para dejar petrificado al guardameta que lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada de las formas más creativas de cómo patear un penalti tenemos la de este jugador que amagó con amarrarse los botines en el preciso momento en que impacta la pelota engañando completamente al portero también tenemos a este jugador que quiso cobrar el penalti de una manera muy atrevida dejando la pelota de taco para que un compañero suyo entrara por detrás y pateara la pelota pero esto no le salió tan bien ya que los defensores pudieron intervenir a tiempo ahora vamos con el venezolano Josef Martínez cuyo sello de calidad ha sido esta peculiar forma de ejecutar penaltis dando un gran salto antes de patear la pelota un recurso que lo ha podido ayudar a marcar muchos goles como este ejecutando hacia su costado izquierdo mientras que el portero se arrojó hacia el lado contrario ahora presta mucha atención a este penalti que de milagro no termina en gol en la ejecución la esférica da en el palo para que luego rebotara en la espalda del portero en segunda instancia hubo un remate de cabeza que el guardameta pudo tapar y luego un tercer remate donde nuevamente el portero dijo presente para mantener con vida a su arco te traemos el caso del jugador Bruno Petrovic el croata en su ejecución realizó un amague de más y el árbitro sancionó esta acción sacándole cartulina amarilla lo curioso estuvo en que este ya traía una cartulina amarilla anteriormente así que lo terminó expulsando pero no siempre todo es color de rosas pues del arsenal de hace algunos años pudimos resaltar este tremendo fallo donde Robert Pires intenta tocar la pelota ligeramente para dejársela a su compañero Thierry Henry desgraciadamente no lo hizo correctamente y más bien se perdieron de esta clara chance de anotar en este encuentro entre España y Portugal tuvimos esta chance de penalti para Cristiano Ronaldo fíjate que Sergio Ramos le indicó a su portero al sitio donde iba a patear el portugués y en efecto hacia ese costado fue que arrojó la pelota sonriéndose con su ex compañero otro jugador que también supo hacerlo de forma similar fue Alexis Sánchez en el marco de la tanda de penaltis de la final de la Copa América 2015 picándola hacia un costado para abatir al portero Sergio Ramos y darle el primer título de campeones a América en la selección roja mira como se lamenta el portero con la rabia que lanza la botella de agua vamos con uno de los dioses del fútbol que hace esta genialidad en vez de tirar un simple penalti Luis Enrique se descojona porque Messi le había dicho que lo iba a hacer cuando tuviera la oportunidad vaya crack ojo con Aritz a Duris porque tira este penalti muy rápido no le hace falta ni coger carrerilla aunque hay que decir que el portero por poco se la para ya que le había visto las intenciones ten cuidado la próxima vez a Duris a Cristiano le encanta tirar los penaltis y más cuando los marca pero mira lo curioso de este el balón bota lentamente y Cristiano dispara con el balón en movimiento si hubiese estado botando un poco más lo hubiese desviado a las nubes el jugador del Chelsea acierta el penal y un aficionado hace esto para desconcentrarlo pero que cojones observa lo que ocurre en este clip el delantero le hace el gestito con la mano a donde tiene que tirarse vaya jefe el portero podría haberse calentado pero se lo tomó a risas pero no te pierdas esto pero que ha hecho un amago y ha tirado con la pierna contraria si yo hubiese sido el portero me hubiese quedado muy rayado pensando que bien lo ha hecho el delantero es turno de Kepa se coloca en la portería para frenar el disparo pero deja más de la mitad de la portería libre a su derecha aún así el central del Liverpool prefiere tirarlo al lado donde está el portero vaya cagada acabas de hacer vamos a verlo bien mira como el tirador toca el balón un poco y no consigue mover el balón para pasarla Henry se queda rayado preguntando que es lo que ha hecho pero luego en rueda de prensa se ríe de lo que había sucedido es un gracioso este gol histórico de Zinedine Zidane rebota en el travesaño y entra a esto se le suele llamar un gol fantasma ahora gracias a las nuevas tecnologías como el ojo de halcón no hay problemas Agüero para qué lo lanzas en panenca si el portero te conoce la reacción de Guardiola es lo más final de la Copa África y le hacen la pena máxima a Salah desde los 11 metros ya puedes ver la locura que desató esto gracias a este gol pudieron adelantarse al marcador de la final aunque luego uff pasó algo diferente pasamos ahora a este paradón del penalti que todos los jugadores celebraban pero luego se dan cuenta de que el árbitro ha anulado el penalti porque el portero se había adelantado y por lo tanto se tiene que repetir y el portero es amonestado con la pena máxima es el momento de que un defensa tome la función de portero y acabe haciendo esto menuda bestia ya sabemos que Cristiano Ronaldo está muy fuerte y está tan fuerte que de un balonazo le rompió el tobillo al portero del Málaga Willy caballero el pobre hombre tuvo que ser sustituido por el bombazo que el bicho le había dado lo que me gusta de esto es que Ronaldo le da un abrazo y le pide perdón que bonito fíjate como Haaland imita al jugador que va a tirar el penalti cuando anda cada vez que el tirador da un paso Erling Haaland lo hace también es turno de Neymar se prepara para lanzar el penalti y lo efectúa por toda la escuadra gracias a este gol Brasil pudo ganar la copa américa ojalá vivir esta sensación algún día que barbaridad atento a este penalti porque no te vas a dar cuenta al parecer el tirador tira un simple penalti y lo anota pero ha tocado el balón con los dos pies por lo que el gol queda anulado y el Inter del Milán consigue ganar la copa italiana pobre chico seguro que lloró después del partido no todo se puede marcar chico aunque el remate de cabeza no sé cómo lo has fallado Lio muy bien adivinado el lado del penalti pero si te das cuenta el portero antes de que tire el jugador hace un amago hacia el otro lado para engañarlo y lo ha conseguido con éxito pero mira cómo le hacen lo mismo a Zijek qué perros son estos la reacción de Zijek es increíble se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos pasemos ahora con este penalti que acaba en gol y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador pero de repente un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso aunque al final sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección pobre hombre él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día mira estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un de cristiano vaya crack y es que le da igual todo él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo pero a dónde vas delantero no le puedes quitar el balón de las manos al portero bro claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla pero la cara con la que se queda es brutal cuidado con ese manotazo aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix porque sirve como actor mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados estaban súper compaginados y rayados estos chicos están conectados entre sí uff esto tiene muy mala pinta el balón le da en todos los huevos que dolor parece que lo ha hecho a propósito el tirador uy uy que te has metido árbitro por qué lo miras así no sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas Dios mío y esa voltereta este podría ir con Falcao a la misma serie ojito con el gol de Cristiano esta temporada pero lo más alarmante es la celebración y su compañero lo copia vaya máquina al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos y este chico hace lo mismo que su ídolo ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado pase largo para el delantero pero mira cómo corre el defensa del Chelsea what the fuck parece un caballo galopando no lo toques cuidado con el trofeo blind hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo y su compañero se descojona a su lado uy uy qué pasa ahí Bernardo literalmente nadie te ha tocado te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta bro hasta tu entrenador está cabreado este pobre hombre no gana para disgustos entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista mira qué momento tan bonito Cucurela está enamorado del jugador del arsenal mira cómo lo abraza encima le marcan un gol por su culpa es que muchas veces por intentar ir de listo te acaban marcando un gol pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono saca ya bro lleva sacando el balón 10 minutos hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico al menos ahora sí que puede sacar en condiciones ¿se cree que no lo vemos? mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas no te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador te lo pongo otra vez por si no lo habías visto en estas condiciones no se puede jugar hombre tenía que haberse cancelado el partido James Rodríguez levanta el jugador asiático y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo mira cómo se ríen los asiáticos jajaja pero bueno cómo te atreves a hacerle eso a espilicueta pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara que sinvergüenza pero vaya cracks jajaja y este grito amigo a mí me haces eso y en vez de asustarme me río ojo qué golazo de penalti pero supuestamente le da un tirón y termina haciendo esto con su parte trasera pero bueno hay gente que paga por ver eso jeje speed con el balón tira y gol el estadio se pone entero de pie a celebrar con él pero ahí fuera de juego y él no se entera hasta que un compañero de equipo se lo dice en el oído pobre chico le han quitado la ilusión que tenía de ser un jugador profesional pero es que mira cómo reacciona con el árbitro jaja se nota que estaban de coña con el partido de youtubers pero chico ten cuidado con el pobre árbitro el colegiado recibe un golpe sin haber hecho absolutamente nada no sabemos si fue sin querer porque el jugador ni se disculpó pero vaya falta de respeto bro es más difícil hacer eso que pasarla bien luego le pide perdón a su compañero cuando celebramos tenemos tanta adrenalina que nos da igual todo y este chico vaya tortazo se ha dado y esto qué está haciendo este chico quiere jugar un poco diferente al resto o es que quiere ser viral en las redes sociales una de las dos dios mío cómo ha controlado qué perfección literalmente he reaccionado de la misma manera que el chico del banquillo ha sido 10 de 10 cuidado Lewandowski a dónde disparas porque le has tirado el móvil al pobre hombre que estaba hablando con su novia jaja hasta el portero reacciona de esta manera pasamos a esta jugada que aparentemente queda en gol y sube al marcador pero en el momento de la celebración mira cómo se desliza su compañero por el césped como si fuese superman se queda mirándolo un segundo para ver si se reía mira los morritos que nos pone este entrenador uy uy qué caliente me has puesto uff uff me lo estoy viendo venir el cabezazo que se va a dar más de uno al salir con la cabeza levantada seguramente yo sería uno de los que se diera de lo despistado que soy jaja vaya gemelo bro lo entrenas o es genética mira cómo reaccionaron los jugadores ingleses todo esto era porque grillish tiene los gemelos grandes como él espero que al acabar el entrenamiento se la diesen porque les dio un momento de entretenimiento ¿a quién le va a dar la camiseta? uy a ti no tirón de oreja para ti por portarte mal chiquillo pepe reina es un cachondo con su compañero de equipo aunque juegue contra él en un partido de selecciones mira cómo se desliza gracias al rival esto queda hasta guapo solo de verlo lástima que luego acabe en pelea por un simple tirón de camisetas hay que aprender a controlarse hombre mira a este pobre hombre que cuando le va a dar a sacar la foto se sale sin querer de la cámara y no la hace al menos tiene este video si lo estás viendo que sepas que puedes hacerle captura al video y tener la foto jajaja yo no sé si este entrenador conoce a su plantilla pero el jugador rival se está enterando de toda la estrategia y se la pela ah qué susto pero hay alguien ahí o no parece la película de la monja buah menudo fallo garrafal esto es porque no hay comunicación de equipo hay que trabajarla más no se quejen porque lo han hecho mal las dos desde el primer momento ojo con este freestyler vaya golpe más tonto se ha dado podemos ver al jugador del fondo como se ríe de su compañero minuto de silencio por la muerte de un jugador pero cristiano se está riendo de su compañero ya que está un poco incómodo y le hace esto jaja pero ronaldo más respeto por favor vaya tiro más malo es uno de los mejores de la historia pero este tiro lo hubiésemos hecho tú y yo mucho mejor hasta el mismo muller se parte de la risa no muller cómo pudiste hacer eso literalmente era gol solo había que empujarla no puedes fallar este pase de la muerte bro mira este gol de caño ni el portero se esperaba que fuese a entrar por sus piernas este aficionado podría ser perfectamente yo jajaja podemos ver cómo se retuerce de dolor este jugador pero si vemos bien mira el pelotazo que le dan justamente cuando esté en el suelo jajaja bro esto no es rugby el balón el balón a la portería no a la luna mira este pedazo de pase uy uy dest no te salió mira cómo corre rayando hacia la defensa esto es probablemente una de las peores jugadas ensayadas en faltas eso ha sido mano del portero tarjeta roja y pacacita el portero ni se lo cree mira la repetición cómo agarra el balón afuera no te resbales máquina el delantero rival coge el balón y el portero intenta hacerle penalti pero acaba en gol finalmente pobre portero pero bueno este jugador cómo se desliza tanto hasta dónde va a llegar arrastrándose por el césped jaja está claro que es editado pero aún así queda muy guay vemos como el guardameta suizo del Borussia Dortmund Gregor Kovel se resbala en su intento por pasar la pelota dejándola viva para que el rival solo tuviera que empujarla en una clara chance de gol para el futbolista Jamie Vardy el delantero lamentablemente mandó la esférica por encima del travesaño y debido a su fallo empezó a golpearse el rostro qué extraño no fíjate cómo este guardameta cuando intentaba tomar la pelota por un remate rasante esta se le escurrió metiéndose en su propia meta su gesto de decepción es entendible este futbolista en plena disputa por el balón fue empujado por el que lo estaba marcando haciendo que este cayera al suelo y derribara al director técnico qué gracioso no este niño trolleó a César Aspilicueta cuando le extendió la mano al español y este fue a darle el apretón el niño quitó la mano para engañarlo completamente vaya pero qué picardía de este jugador en plena jugada empezó a dominar la pelota en el aire y colocarla en su nuca y se atrevió a conducir con ella en esa posición hasta que recibió la falta de un rival a este jugador le cayó encima el tapete en plena entrevista esto tuvo que haber significado un gran susto para él en una entrevista después de haberse coronado campeones de la UEFA Champions League los jugadores del Bayern Múnich le arrojaron al col a Alfonso Davies que se encontraba hablando con los medios de comunicación fíjate como este futbolista después de conectar la pelota de volea esta cayó en la tribuna en un sitio donde habían personas comiendo y a uno de ellos se le cayó su comida estos jugadores después de haber superado la línea final se resbalaron debido a que la zona estaba mojada en este sitio cayendo los dos al suelo aunque después se ayudaron para levantarse mira como esta chica que cargaba la copa no miró bien hacia el frente y se terminó metiendo un golpe con la misma a veces hay que tener cuidado a donde pisamos debido a lo que ocurrió a este futbolista cuando estaba tomando carrera para cobrar el córner se tropezó con una valla publicitaria cayéndose hacia atrás y estos jugadores que no planificaron bien la jugada para el tiro libre ambos salieron corriendo sin saber quién iba a patear en este momento ocurriría algo curioso el jugador después de sentir el contacto en la espalda de la palmada que le dio el árbitro simplemente se desplomó al césped acusando un dolor este juez de línea no hizo pie y se resbaló en plena jugada aunque se lo tomó con mucha gracia levantándose rápidamente el juez de línea se llevó la peor parte en esta jugada cuando uno de los futbolistas intentó despejar la pelota se la terminó estrellando en el rostro inmediatamente fue a pedirle perdón como este jugador intentó realizar el saque de banda pero la pelota se le resbaló fíjate como se lo tomó a bien sonriendo hubo un futbolista que quería reclamarle unas cosas a Anthony Griezmann pero llegó un compañero del francés que se lo llevó por delante del rival Alexi Sánchez en esta jugada cuando fue a buscar la pelota se pasó de largo y fue a dar hacia la tribuna donde se quedó sentado en una de las butacas con el público ¿de qué lado está este árbitro? después de que se anotara este gol el juez pareciera que se fue a celebrar debido a la anotación del equipo en esta jugada hubo un tumulto alocado de jugadores que estaban sobre la pelota e incluso uno de ellos pegó un salto por encima que loco ¿no? y como esta persona en el público arrojó la pelota lejos de César Aspilicueta cuando el defensor español se la estaba pidiendo para realizar el saque el español César Fábregas no se sabe si lo hizo al propósito o no pero le terminó propinando un pisotón al árbitro y a este vaya que le dolió otro juez de línea que también salió afectado fue este que fue víctima de un pelotazo por un rebote que lo hizo caerse al suelo este jugador no se dio cuenta quién fue el que le tocó los hombros así que se quedó un buen rato mirando hacia atrás sin saber que había sido un compañero suyo mira como este guardameta al intentar reventar el globo que había sido arrojado al campo más bien casi se cae al suelo fíjate como este futbolista en la celebración del gol le mete una patadita a su compañero en la cabeza vaya manera de celebrar un gol continuamos con este jugador que en su afán por intentar alcanzar la pelota su potencia fue tan grande que se deslizó hasta la valla publicitaria haciéndole un agujero vaya que este jugador pateó la pelota horriblemente después de que se le hiciera el pase al borde del área este ni siquiera estuvo cerca de acertar al arco este momento fue chistoso y hermoso al mismo tiempo debido a que este futbolista después de recibir la falta del jugador y caer al sujeto junto a él se había enojado pero al percatarse que era Christian Eriksen instantáneamente cambió su rostro y se alegró dándole un abrazo debido a la situación de salud que había pasado recientemente el danés atención a lo que hicieron estos dos jugadores cuando estaban en una disputa cara a cara debido a una previa jugada donde ambos salieron disgustados uno de ellos le estaba dando besos al otro en la frente que raro continuamos con este guardameta que había recibido un pase y cuando se había dispuesto a patear la pelota se resbaló perdiendo la posesión de esta para suerte suya el rival no definió de la mejor forma pero esto pudo haber sido el lapidario para el cancerbero también te traemos a este jugador que después de sacar el centro por la raya final debido a la gran velocidad que había tomado se termina tropezando con la valla publicitaria fíjate que este guardameta cuando se dispuso a realizar el saque terminó impactando la pelota en un rival para que esta quedara a merced de un compañero que solamente tuvo que empujarla o como el italiano Nicolo Varela que después de haber perdido la posición de la esférica se enoja pateándola apuntando a la valla publicitaria pero se la termina estrellando en el rostro a un chico que recoge pelotas que se encontraba justo detrás Varela tuvo que ir a disculparse con él este guardameta exageró un poco cuando el árbitro le había sacado tarjeta amarilla y este no quería alzar la vista para verlo acusó un golpe del mismo árbitro que simplemente le había tocado el rostro fíjate como este jugador hizo algo chistoso después de haber controlado la pelota y estar conduciendo con ella dio una vuelta de 360 grados lo cual no tuvo ningún tipo de efecto pero lo hizo ver gracioso este hincha intentó tomar la pelota pero no se percató de que había una pequeña compuerta en frente suyo quedando este sobre ella y su acompañante en vez de ayudarlo lo que hizo fue empujarlo para que este terminara de caer al suelo cuando el hincha volvió a la tribuna le dio unos pequeños golpes a su compañero a este director técnico también lo derribaron después de que un futbolista fuera empujado hacia donde estaba él pero acaso has visto estos momentos tan picantes de el fútbol yo no me los perdería haz clic ya